Tiro otra cosa. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 27. Un programita en el que voy a tener el placer de estar junto a Don Kikon. Kike, ¿qué tal, tío? Bien, tío. Lo que pasa es que este podcast pierde categoría. Al principio me llamaban Don Enrique, tu amigo David Castaño, y ahora Don Kikon, tío. O sea, que a veces va peor esto. Me vas a terminar llamando basura o algo así directamente. ¡Eh, tú! O alguna cosa, tío. Tío, tú y tal. Sí, eso es muy mío, ¿eh? Sí, con Kikon, mola, coño. Mola, mola, mola. A mí lo de Don Kikon, yo lo veo bien, ¿eh? ¿Cómo lo vas a ver bien si lo dijiste tú, cabrón, la primera vez? Efectivamente. Bien, Sergio, todo guay, tío. A ti, Lázaro, ni te presento, porque como estás luego por ahí danzando y riendo a ti mierda. No, 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 igual. Estoy omnipresente estoy todo el rato. Sí, con el cachopo que te han metido. Joder, si estoy omnipresente no entro en la habitación ahora mismo. Estoy en todas partes, pero físicamente. O sea, es que estoy... Sí, sí, sí. En fin. Joder, macho, eres la bola del catamari, tío. En fin. Al que sí que hay que presentar con todos los honores es a nuestro invitado de hoy, que es Don José Luis Sanz. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo andáis? Pues bien, aquí estamos, tío. Un día más. Hablo con vosotros. Se te hace raro, ¿eh? No estar ahí con Brunito y con Marco, macho. Es raro, ¿eh? Vete ahí en solitario, macho. O con Lázaro, efectivamente. O con Lázaro, efectivamente. Es extraño, es extraño. Sobre todo que no me vean. Se te hace raro, ¿no? Las arrugas y eso. Pues tenemos que decir a nuestros oyentes que se ha afeitado y se ha puesto guapo, ¿eh? Y todo. Pero claro, no le vais a ver. Pero bueno, está afeitadito, está el tío ahí arrebatador. Lo opuesto a tu aspecto. Sí. Lamentable. Te llegarán a creer y todo, Lázaro, ¿eh? Te llegarán a creer. Sin acritud, ¿eh? No, no, es así. O sea, es que estoy sin peinar, sin afeitar, sin cortar. Bueno, es que estoy hecho un... Soy un mendiguito. Sí, sí. Espero que lleves pantalones. Sí, sí, sí. O si no lo llevas, no te separes de la cama. No queremos saberlo, tío. Son de pijama, pero hay pantalones. Hay pantalones, ¿no? Madre mía, macho. En fin, iba a decir que asco, pero como no te he visto nada todavía, me reservo ese comentario para dentro de un momento. Perfecto. Supongo que algo se andará, pero bueno. Pues bueno, vamos a empezar con la escaleta, ¿no? A ver qué tenemos para el programita de hoy. Sí, en un principio, que luego he de avisar que a estos temas pueden surgir alguno que otro más. Porque nuestro querido Phil Spencer sale por ahí. No he metido de nada suyo, pero como siempre sale, yo lo dejo caer. Pero bueno, en principio... Sí, sí, saldrá, saldrá. Y eso que no está en Marcos, pero saldrá. Vamos a empezar con Halo Infinite, que hace mucho que no hablo de Halo Infinite. ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Sí, una semana aproximadamente. Yo sueño con él ya, me parece, tío. Sí, sí, pero bueno. En un principio vamos a empezar con Halo Infinite. Y bueno, en principio, según parece, va a estar listo en primavera. Luego vamos a hacer una porra al respecto. Siguiendo con Xbox, luego nos vamos a centrar en lo relacionado con el modo Game Developer. De Series X y Series S, que tiene bastante chicha porque permite emulación y además legal, de manera legal. Luego de Xbox vamos a pasar a PlayStation 5 para desgranar todo lo que nos ha dejado el trailer más reciente. Siguiendo con PlayStation 5, vamos a hablar un poquito del rumor este de PlayStation 5 Pro, ¿no? De la nueva patente de Sony, que también tiene su gracia. Y luego, por supuesto, vamos a analizar... Es cierto que Phil Spencer tiene mucho protagonismo en nuestro programa, pero nuestro querido Jim Ryan de vez en cuando también tiene su aquel, ¿eh? Están ahí a la par, tío. Sí. Yo creo que tiene envidia ya, tiene envidia. Sí, hostia, pero es que tienes para... A ver, para llegar a Phil Spencer tienes que hacer un máster, ¿eh? Uno o dos, por lo menos, ¿eh? Tienes que hacer varios másters. Nivel superior, tío. Hay veces que Jim Ryan la locura. Sí, efectivamente. Vaya tela, ¿eh? Bueno, había que arrancar fuerte. Joder, es malo de solemnidad, pero bueno, en fin. Y luego vamos a terminar el bloque de actualidad con datos actualizados de ventas y alguna cosita más de PlayStation 5 y Series X. ¿Y cuál va a ser el solomillo? Pues retrospectiva de Xbox 360, que me apetece bastante además. Para aquellos que nos tachan de Sony, pues no. Somos también, sobre todo, Kike y yo, muy fans de la 360. Para conmemorar los 15 años de vida de la consola. Pero, como siempre, antes de arrancar con todo lo que es actualidad, vamos a darle con a qué hemos estado jugando, ¿no? Y como creo que Kike tiene chicha por ahí, voy a empezar con Lazarín. A ver, Lazarín, ¿puedes hablar o no? Tómate una caserse para el cachopón ese. No, tío. Estoy con el café, con el café ya. Con el café. Bueno, pero cuidado, que a ver, me he comido como tres cuartos de cachopo, esto hay que dejarlo claro. Pero había que pasar... ¿Ya has vomitado a la mitad? No, 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 eso ha entrado bien. Pero es que para pasarlo me he tenido que beber una botella de sidra. Ah, bien, bien, bien. O sea, que estás como Kike habitualmente, ¿no? Acabo de sacarme el carnet de Asturiano. Bueno, hoy me he homologado en asturianismo y en sobrepeso, básicamente. Muy bien. Vaya tela. Bueno, ya sabes que yo te compenso. Con mi kilo y medio más o menos compensamos ahí. Pues ya está. Correcto. A ver, ¿a qué he estado jugando? Vale, pues le he dado muy poquito al retro. Es que como el otro día estuvimos hablando de Super Nintendo y tal, pues seguía avanzando un poquito a mis partidas de Nintendo Switch, de SNES, del juego de Super Nintendo y Nintendo Switch. Va a ser unos cuantos niveles de Super Mario World, que lo tengo ahí empezado, que estoy en el bosque ese de los gusanos, esos... Qué calidad, tío. Que son bolitas que van andando. Y seguí mi partida de Super Mario, bueno, se llama Mario Picross. Mario Picross. O sea, no me gusta ningún puzzle, pero ese me gusta, pero a la locura. O sea, es una cosa muy loca. Sí, sí, sí. O sea, que no te gusta ningún puzzle. O sea, entiendo por eso que no te gusta Tetris. Quiero decir que he jugado a Tetris y juego a Tetris y... Pero no te gusta. Pero me da un poco igual. O sea, ningún puzzle me ha cautivado. Pero Picross tiene ahí un algo que me... Picross mola mucho. Que me mola mucho. Además que en mi cabeza ya... O sea, me salto dos o tres pasos de cálculos de... Aquí el 3, entonces en la horizontal, no sé qué. No, mi cabeza ya va como por delante. Voy como tú, 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 tú. Voy rompiendo bloques ahí como... Eso lo dices para parecer medianamente inteligente, pero todos sabemos que no es así, ¿no? Sí, no, pero esto es como Rain Man. Ah, vale. Yo sé. Realmente soy tontico. Pero luego hagáis... Y los numeritos esos... Pero no descistas, tío, por lo menos. No, por lo menos disimula. Eso es verdad. Vaya tela. Joder. Y está, para los oyentes, para los oyentes que lo sepan, está negando con la cabeza José Luis, igual que yo, la verdad. Sí, bueno. Pero, sí, es lo que hay. No me extraña. Sabía yo que el cachopo no iba a traer nada bueno. Bueno... Sí, efectivamente. En fin. Y en lo moderno, pues he seguido un poquito con Demon's Souls. Sí. O sea, me reafirmo en que es un juego con un diseño despreciable. Que es un juego que, si no fuera de culto, se lo habría cargado todo Dios. Porque tiene cosas que son imperdonables. Pero imperdonables. Son unas cosas que sea difíciles, otras cosas que esté mal hecho. Pero bueno, que aún así llevo como 15 o 20 horas y pretendo terminármelo en algún momento. Con lo cual, tampoco es que diga, esto es una mierda, no voy a jugar. Mentira. Está gustando. Pero se sufre un poquito. Una cosa no quita a la otra. Efectivamente. Y a lo que le he estado dando prácticamente toda la semana a un nivel de intensidad importante. Sí. Como el mío, más o menos. Supongo que sí. He estado jugando mucho a Immortal Fenyx Rising. Me parece lo mejor que ha sacado Ubi en mucho tiempo. O sea, yo no te digo en este año, no. O sea, en este año de sobra. O sea, me río yo de Assassin's Creed y de su prima del pueblo. O sea, me parece uno de los juegos más bien cerraditos, más completos, mejor estructurados, con mejores mecánicas que ha hecho Ubi en su historia. Sí. Está claro que volvemos a lo que decía, parafraseando. a Joaquín Reyes en aquel monólogo de Madonna, pues con buen pijo bien se jode, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Joaquín Reyes? Que si copias A Breath of the Wild y lo haces tan bien, pues lógicamente. Pero también es verdad que tiene unos puntitos diferentes que lo hacen un poco exclusivo, un poquito especial. Y yo creo que es que para mi gusto, el aspecto Fortnite le sobra. Sí. Pero porque Fortnite la verdad es que me da igual. Yo creo que me gusta pensar que se han fijado en los Sims para hacer los personajes y esas cosas. Pero todo lo demás me parece perfecto. O sea, es que me está encantando. Me flipa. O sea, los puzzles súper ajustados, el desarrollo te invita a jugar continuamente. O sea, nunca he llegado a ningún sitio que diga, joder, esto es imposible o que te desanime. Nada. O sea, es que siempre me han entrado ganas de seguir avanzando, de jugar mejor. Además, me lo estoy jugando en difícil. Los enfrentamientos son complicaditos con determinados bichos. O sea, que no sé. Me está flipando, ¿eh? Y hasta hace dos o tres días pensaba que me estaba flipando un poco de más. Pero no. Porque he leído por ahí a un montón de gente y un montón de análisis que piensan lo mismo que yo. Así que nada. ¡Comprados Inmortals! Bien, di que sí. A ver, yo suscribo prácticamente lo que has dicho en general. Pero con ciertos matices. Por un lado, me sorprende que no hayas metido una crítica bastante importante a todo lo que tiene que ver con el tema narrativo. A mí me parece despreciable. Lo de Zeus y todo eso me parece asqueroso. Es que si empiezas a hablar de los dioses estos míticos griegos y tal. Y lo haces en plan serio, como God of War. Es que es como, venga, otra vez lo mismo. O sea, vuelves al mismo rollo. Entonces, bueno, está hecho un poco en plan coña. Pero, bueno. A mí me parece un poco entrañable. El problema, Lázaro. ¿Sabes lo que me pasa a ti con ese juego? Cuando empiezan a hablar los dos narradores. Sí. Que estoy esperando que empiece la canción de Hércules. Porque me ha pasado varias veces que cuando llegas a un sitio del mapa, el que sea, de repente empiezan a hablar los narradores y dices, ven, ahora empieza la canción de He sido tu hero esa o algo parecido. Y empiezan a cantar. Porque es la sensación que te da. Parece que estás en la película de Hércules. Que no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Pero que es la sensación que da. O sea, han cogido ese tono y lo han clavado tal cual. Está claro que lo que han hecho es coger el tono de Hércules, el aspecto de Fortnite, las mecánicas de Breath of the Wild, los combates de no sé qué. O sea, porque los combates, a mí me recuerda un poco a God of War, pero a los clásicos. O sea, tienes el ataque horizontal, el ataque vertical, una serie de combos. Y luego tienes incluso enfrentamientos con personajes especialmente potentes, rollo Valkyrias del último God of War. O sea, que te, vamos, que yo estuve con, me cargué a Aquiles, que yo creo que es el primero que sale. Y estuve como dos horas intentándolo una y otra vez. Claro que sí, fui un poco estúpido y no subí ningún arma, ni ninguna armadura, ni nada. Lo hice con todo desde cero. Y me costó, me costó un rato. Pero, no sé. Pero, ¿qué te parece God of War? ¿Por qué? A ver, hay que matizar. O sea, a ver. Pero matizar mucho. Joder, macho, es que ¿cuántos combos puedes hacer en uno y en otro? O sea, entiendo la idea, pero a mí me parece que es mucho más limitado. Pero porque no necesita de mucho más en este caso. Mientras que God of War y ese tipo de juegos hack and slash necesitan... O sea, el sistema de control lo es todo. O sea, el tema de los combos lo es todo. En este caso, puedes hacer cuatro. Yo básicamente hago tres o cuatro los que habilitas y ya está, porque son los que tienes que realizar, porque son los mejores. O sea, hago una y otra vez. Hago uno o dos como mucho, a no ser que esté en el aire. Que hago uno más. Esa es la variedad de combos que tengo. En las que God of War había un huevo. ¿Cuántos ataques llegas a hacer en un combo, por ejemplo? Ahora, extendido. Pero, ¿enlazando combos o...? Sino que te ponga el marcador. Que te ponga el marcador, sí, cuántos golpes. Depende de los enemigos que tengas. Bastantes, ¿eh? Yo he hecho 18 y me ha costado. No, eso depende de los enemigos que tengas. En cuanto a kit, yo creo que lo máximo que pueda dar ahora son siete o una cosa así. Os voy a enseñar la foto de mi máximo número de golpes en un combo. A ver si se puede ver. Está quemadísima. Dilo, porque no veo una mierda. 139 golpes. Joder, muy bien. 139 golpes. Es que, a ver, jugar no es difícil, te exige continuamente esquivar. El esquive este que lo pone todo a cámara lenta. Sí, sí, sí. Combinar, esquivar, combinar, esquivar. Con lo cual, tienes que jugarlo en difícil. Es que ahí, jugar ese juego en difícil te hace mejor persona, tío. Sí, ya te veo. Vaya tele. Pero bueno, bueno. José Luis, sí. Sí, claro. No tengo otra cosa que hacer. Correcto. A ver, también es verdad que he empleado un tiempo absurdo en pasar cosas que seguramente es normal, sea un paseíto. Pero bueno, me divierte bastante hacerlo así. A ver, el juego a mí me parece buenísimo. Yo creo que lo puse en un tuit hace poco. Me parece el mejor juego del año que ha salido, que ha sacado Ubi con diferencia. Sí, sin duda. O sea, es un juego escandaloso. Aguanta más o menos la comparación con Brizo de Wild, salvando bastantes temas, sobre todo. A ver, yo insisto en el tema del argumento, porque hay mucha gente, bueno, mucha gente, algunos, en realidad, que se quejaban de Brizo de Wild precisamente por el tema argumento, que decían que al principio iba un poquito de la mano y tal, y luego les soltaban y como que ya perdía, ¿cómo decirlo? Un poco de chicha lo que es la narrativa, como todos los Zelda. O sea, siempre ha sido así. Y, de hecho, todos los que nos gustan los Zelda, yo creo que lo queremos así. En este caso, yo creo que lo han querido arropar más y me parece bien. Lo que pasa es que en la práctica me parece un poco insufrible, lo digo de verdad. Pero cuando llevas unas cuantas horas, los narradores ya se pierden un poco ahí. O sea, cada vez que comienzas una quest importante, pues sí, a lo mejor la presentan y tal. Pero tampoco, yo creo que no son, no sé, que no cambia mucho el rollo del juego. O sea, que no se ha empezado. Que sí, que no, a mí me hace un poquito así, pero me parece un juego realmente bueno, pero yo creo que podría haber sido mejor con otra estética. Sí, sin duda. Y también he caído en la cuenta de que, al menos desde mi punto de vista, supongo que estaréis un poco en desacuerdo, supongo que depende del juego, ¿no? Yo creo que los juegos en los que tienes la posibilidad de crear un personaje, pierden personalidad, pero por todas partes. O sea, de hecho, no me gusta nada el finish que tengo. Lo he cambiado varias veces y me sigue dando el mismo asco. O sea, no me gusta absolutamente nada. Y es que después de jugar bastantes horas a Watch Dogs Legend, que ahí no hay protagonistas, que coges a una vieja por la calle y la manejas, coges a un señor, a un mendigo y lo manejas. Todo te parece carismático ese. Claro, claro, me parece que tiene un carisma brutal. Además tiene en las animaciones estas de cuando mejoras las armas o coges más energía. Sí, la de siempre, el asalto, sí, correcto. Me recuerda un poco a Monster Hunter cuando te hacían la comida a los gatos. Había una animación graciosa y tal. Es que tiene mil detalles cogidos de otros juegos, pero mil detalles buenos. O sea, mil cosas buenas de mil juegos diferentes metidos ahí y bien metidos. O sea, me parece que están combinados de una forma excelente. A mí, desde luego, lo que es la estructura de juego y la navegabilidad, me parece el juego de mundo abierto más redondo que ha sacado Ubi en muchos años. Sin duda. En muchos años, de hecho. Sí, sí. Pero bueno, eso va en gustos, ¿eh? O sea, eso ya sabes cómo va esto. A mí me está gustando muchísimo. También es cierto que Breath of the Wild me encanta, entonces lo tenía más o menos fácil. Sí, pero a lo mejor hay gente que le gusta muchísimo Breath of the Wild y lo ve tan parecido que dice, esto es una imitación, esto no me gusta. Pero, no, a mí igual, ¿eh? A mí Breath of the Wild me flipa y este juego me está encantando. O sea, me está pareciendo increíble. Eso sí, para mí está un par de, no uno, sino un par de perlaños por detrás de Breath of the Wild, claramente. También lo tengo que reconocer. Sí, pero es que no funciona igual, yo creo. O sea, es un mundo abierto de otra forma. O sea, es un mundo abierto que, pues ya has visto, te permite descubrir dónde están los objetos importantes, con la visión esta en primera persona. O sea, que es un mundo abierto más abierto. Quiero decir que es más fácil llegar a los sitios, es un desafío menos... Es diferente, sí. Sí, es que es diferente. Pero también es verdad que me recordó mucho en algunos enfrentamientos al primer DLC de Breath of the Wild, que yo no sé si lo jugasteis. No, no, ya sé lo que pienso de los DLC. Uf, pues era un compendio de como eran como 37 niveles que subían de dificultad. Creo que cada 10 niveles tenías como un checkpoint y cada nivel lo empezabas sin armas de ningún tipo. Entonces tenías que aprenderte un poco cómo funcionaba cada nivel y tal. Y era bastante difícil y tenías que jugarlo horas para completarlo y te daban la espada esta que no se rompía nunca y tal. Entonces hay enfrentamientos en Immortals que también requieren esa planificación un poco, que tiene una dificultad muy, muy, muy bien ajustada. No tengo nada malo que decir del juego. Muy bien, pues hasta ahí, ¿no? Que además le hemos dado un repaso bastante largo al Immortals. Ya le hemos dado a Phoenix Rising ahí a tope. Muy bien. Pues dale, Donkey Kong o Donkey Kong, que no sé si te mola más. A mí me ha molado Donkey Kong. Sí, le he cogido cariño ya, tío. Ya me da igual. Correcto. Y con tres cervezas más todavía. Sí. A ver, a mí yo ya he recibido por fin mi PlayStation 5, así que voy a empezar. Es retro ya, ¿no? Con lo retro. No, eso te voy a decir. Voy a empezar por lo retro. Voy a dar un poco la contraria, tío. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo esperaba la PlayStation 5 para el 15 de diciembre. Me ponía la tienda en la que lo pillé, que me iba a llegar. Y claro, y en un amago así como del Ravio y tal, hice caso a nuestro amigo Lelfo y me pillé la Evercade, esta que la tenía pendiente, tío. Sí. Entonces la cogí con, creo que es un starter pack o algo así, que sea un juego de Nanko y de Atari y tal. Y estuve dándole a ella. A ver, son juegos que no puedo decir mucho a esa altura. Son el Asteroids, todo ese tipo de títulos, tío. Hay algunos que han envejecido sorprendentemente bien, tío. O sea, tú juegas... ¿Como cuáles? Por ejemplo, tú juegas al Asteroids de Atari 2600 hoy en día y es muy divertido, tío. Es muy, muy entretenido, ¿eh? Joder, has dado con un juego que a mí siempre me ha parecido sobrevalorado y nunca me gustó ni en su día. Pero bueno, eso es mi gusto personal. Sigue siendo muy entretenido, por ejemplo, tío. A mí no sé si... Y bueno, nada, he estado dándole ahí por lo típico, ¿no? Un poco a todos los jueguecillos y tal. Luego, pues eso, con la Play 5 he jugado a Astros Playroom, sobre todo. Sí. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que dijisteis vosotros de que es mucho más que eso una demo, tío. De hecho, me parece un acierto enorme por parte de Sony que la va a sacar un juego que está muy bien, con una influencia de Mario enorme. Brutal, sí. Cortito, porque es un juego cortito y tal, pero muy, muy entretenido, tío. Está muy bien y sobre todo lo que más destaco del juego son los guiños a Sony, al legado de Sony. Me parece que hace muy bien, tío. En todo eso ir desbloqueando sus máquinas, sus aparatejos y eso, me parece que está... es fantástico, tío. Con respecto a Play 5, pues que puedo decir que es muy silenciosa, es verdad. Después de Play 4, tío, que había juegos que... Mi salón, que es chiquitito, casi... Por mucho que subía la tele, tío, no los escuchaba. En la sofá, en los juegos... Así, tío, era increíble. Pero yo con la consola me sigue pareciendo un armatoste, tío. Que casi tengo que ampliar la casa para poder meterla, tío. O sea, yo como... ¿Soy el único defensor del diseño de la consola o qué pasa? Me parece... Sí, me parece fea. Iba a decir un taco, me parece muy fea, tío. Muy fea las cosas como son. Muy fea, tío. Yo tengo el salón así con libritos y de madera y todo así como muy clásico. Me parece horrible. Y te la destroza. Y me parece un armatoste, además, pero impresionante, tío. De hecho, ni tumbada ni vertigada la tengo que poner ahí casi en el suelo, tío. Y me parece... Me imagino la consola encima de una mesa con un tapete de esos de ganchillo, ¿eh? En casa de Kiki. De ganchillo, no, de póker, tío. Es de póker. Oye, ¿y el DualSense? El DualSense mola muchísimo, tío. Es lo que decías tú un poco. Creo que lo comentó Sergio hace unos programas, tío. Que cuando juegas a este... Yo, una de las cosas que he hecho con la Play 5 ha sido pasar el Yakuza a la Dragon, que lo tenía un poco, me quedaba terminarlo. Le pasaba a Play 5 para jugarlo, tío. Para ver los tiempos de carga y esas cosas. Se veía mejor y tal. Que es verdad que los tiempos de carga se notan. No, tampoco una cosa, pero sí se notan. No, los de Play 4 se notan un poquito solo. Eso es. Hay que matizar. Los de Play 4 y de Play 5 se notan una barbaridad. Claro, los de Play 4, digo, bueno, voy a probar a ver. Y nada, se ha notado un poquito y eso, pero bueno, lo he estado pasando. Y después, en esto que coge la Play 4 para cambiar el juego y tal, es que solo tocar el otro mando ya se te hace distinto, tío. En cuanto te acostumbras al nuevo, te cambia la película radicalmente, mancho. Así que, bueno, estoy cuando toco la consola. La acabo de recibir como aquel que dice, así que ya seguiré contando en lo sucesivo. Vale, vale. Qué maravilla. Muy bien. Pues ahora le toca a don José Luis, que tienes para un rato, porque a ti te voy a preguntar en general a qué estás jugando, juegos en sí, como luego valoración de Series X y PlayStation 5. Y te dejo elegir el orden, fíjate. Y también te digo que meteremos baza. También te comento. Antes de que empiece a hablar de eso, hay que decir que lleva su jersey de Xbox con el mando ahí en... Sí, es el jersey antimarcos. Jersey antimarcos. Está avisarando en decirlo, sí. Su jersey navideño de Xbox. Es antimarcos, tío, porque hay que equilibrar. Porque si la fuerza se desequilibra, ya sabemos lo que pasa. Sí, sí. Además es color kriptonita, él es muy antimarcos, le pega mucho eso. Sí, sí, sí. Completamente. Bueno, no voy a decir nada más del este, del Phoenix Rising, porque ya habéis hablado. Yo todavía le sigo cogiendo el punto, ¿vale? Ajá. Llevo jugadas 4 o 5 horas, tampoco... Mejora bastante conforme vas jugando. Sí, yo llevo poco avanzado, pero mucho jugado. O sea, como me ha costado un poco avanzarlo, pero llevo como 15 horas o 17. Veo que tiene cosas que digo, esto está muy bien. Pero por otro lado, pues bueno, estoy viendo a ver si me engancha. O sea, a ver si me coge el punto. Que todavía no lo he conseguido. Pero bueno, ahí estoy. Lo que sí he hecho, por cierto, es una prueba muy divertida. Y es que yo lo pillé en Stadia. Adiós, ¿por qué? Te has vuelto tonto. Sí, estaba pensando en eso, pero ya lo has dicho tú, ¿eh? Sí, 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 por eso. Tranquilo que no eres el primero. Que en el canal de suscriptores que tenemos del programa, me lo dijeron varios tardes. O sea, que con esa libertad que nos caracteriza, me insultaron alegremente. Entonces, te voy a decir que no. Lo que pasa es que conseguí, me mandó Ubisoft un código de PS5 para probarlo. Y lo bueno que tiene es que puedes jugar en uno y seguir la partida en el otro. Sí, tienes una nube propia, ¿no? Es una nube de Ubisoft donde tú subes la partida de Stadia a la nube, juegas en PS5, subes la partida en PS5 y la juegas en Stadia. O sea, que lo puedes llevar. Te diría que es un buen invento, pero es absurdo porque te tenías que comprar el juego dos veces. Entonces, aunque no haya sido mi caso. Pero vamos, que te quiero decir que funciona, funciona, funciona. Entonces, bueno, lo que te digo, estoy a ver si le pillo el punto. Pero antes de ese, estaba jugando hasta que salió. Con el Godfall, que ya en su momento hablé en el programa. Te escuché y me callé, por respeto. Cuando hablé de los redactores que hacen los comentarios después de comerse el menú del día en el bar de abajo, me estaba acordando de ti. Con alegría. Correcto. Como cuando a Sergio le decía en el Hobbit Consolas, te toca hacerte este análisis. Y tú, joder, tío, no jodas. Así salía luego el análisis. Le pruebas un palo. Yo tengo que decir que es un juego que me está gustando. Y sobre todo que es el típico que lo tengo ahí. Vas, estás jugando un rato, te vas a otro. Y es un poco como la válvula de escape. Ya llevo un montón de horas, bastante nivel subido. Y yo, sinceramente, ya te digo que los análisis que estoy leyendo... Bueno, el otro día leí un análisis que era absurdo. Ya era absurdo del todo. No sé si puedo decir la página. Es una de las gordas. Dilo que quieras, claro que sí. Digo, lo mismo está Sergio... Digo, no. Sergio no ha hecho el análisis. No, no, no. Pero decía más o menos, es un juego divertido, pero... Entonces, para decir, bueno, si es que una vez que dices que un juego es divertido, el pero ya sobra. Porque podrás decir lo que quieras. Pero con un juego es divertido, es divertido. Para eso los hacen, ¿no? Es como un coche. Dices, el coche me ha llevado de aquí a mi casa y de mi casa al trabajo. Ya, pero... No, es que para eso sirve el coche. Entonces, con los videojuegos pasa igual. No puedo decir en el titular que ya es divertido. Y a continuación poner un pero. Y luego encima darle un palo que no vea. Entonces, bueno, pues... Es un poco absurdo, pero así están las cosas. A ver, yo te... Por matizar el tema Godfall. Para mí el gran problema que tiene el juego se llama 80 euros. Es que para mí es un juego que no puede valer 80 euros. Nunca jamás. O sea, en mi opinión no los merece. Para nada. O sea, es un juego que tiene una base real. O sea, sobre el papel, en la teoría, debería estar bastante bien. Porque incluso los valores de producción que posee... A ver, sin exprimir la máquina en absoluto. Parece un buen juego de PlayStation 4. En mi opinión. Un buen juego de PlayStation 4. O sea, luce bastante bien y tal. Lo que pasa es que en cuanto a mecánicas... Yo te escuché el otro día. Y ahí te compro bastante el tema de que es repetitivo. Pero como otros juegos. Tipo Diablo. Pues sí. Es un... Con distinto... Evidentemente es diferente. Por perspectiva. Por jugabilidad y demás. Pero es un poco reiterativo. Lo que sí que... Ahí sí te compro. Es que si tú para... Para ti, ciertos juegos no son repetitivos. En este caso, tampoco debería serlo. Es que en mi opinión, los otros juegos sí que lo son. O sea, yo me termino aburriendo de hacer una y otra de lo mismo. Porque básicamente en God of War lo que haces es avanzar. Hay una arena. Te das de leches. Avanzas un poquitín más. Otra arena. Te vuelves a dar de leche. Vas a otro. Es prácticamente todo el rato lo mismo. O sea, es una estructura. Es parecido a un God of War de los antiguos. O un Bayonetta. Pero mucho más lineal y mucho más previsible de todo en general. Y encima el sistema de control para mí, sin estar mal, no tiene la profundidad ni mucho menos de esos juegos. Pero bueno. Te toca. Contra réplica, José Luis. No, que me parece muy bien. Pero que te quiero decir que yo, cuando uno se ha estado jugando, a lo mejor, yo que sé. Yo me estuve como ocho años jugando a World of Warcraft. Pues World of Warcraft, si la habéis jugado, ya sabéis lo que es. En una misión recoges calabazas. En otra recoges gemas. En otra recoges hierbas. Y en otra recoges otra cosa. Y es más o menos repetitivo. Porque tienes una... ¿Y la clave dónde está? La clave por lo que te enganchan esos juegos es porque vas subiendo de nivel. Vas ganando poder. Vas llegando a más enemigos. Y este juego lo tiene. A mí me parece que lo tiene. Porque vas viendo cómo pasas por una fase donde hay una serie de enemigos que cuando ya tienes el poder suficiente para superarlos, en vez de tardar 5 minutos, tardar 30 segundos. Pero llega un punto en el que no pasas. Porque tienes que, claro, ya se pone al nivel en el que estás. Y solamente el hecho de intentar conseguir, por lo menos en mi caso, las armaduras, las armas, los poderes de combate, los combos, que el árbol de habilidades es, bueno, no es que es original porque no es original, pero bueno, tiene 4 esquinas donde empiezas y vas creando ahí un poco los golpes que eliges. Y a mí eso me gusta. Me gusta ver que cada vez que pego 3 toñas seguidas, la tercera es 2 veces más potente que la de hace 2 niveles. Incluso la tontería de la animación de cuando subes de nivel, pues es un poco el estilo de esos juegos, de Warcraft, de Diablo, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Con otra perspectiva, pero sí. Y muchas veces es que la gracia del propio juego, ya te digo que a mí la historia, me da igual lo que me cuenten, concretamente en ese, pero solamente por esa progresión del personaje, ganando poder cada vez que subes de nivel. Te mola y ya está. A mí me gusta y ya está. Es que es una mecánica que me gusta. Que es repetitiva, bueno, por si no le guste, pues que no lo juegue. Sí, sí, pero si eres este de acuerdo, a mí me gustan los Musou. Más repetitivo que eso, me encantan los Musou. A ver, a mí me jode no poder dar mi opinión porque yo sé que tiene mucho de cooperativo y mucho de looter. Entonces, bueno, de looter y de juego de lucha. Entonces, yo estoy casi seguro de que me va a gustar, pero es que todo el mundo dice lo contrario. No sé, es que 80 pavos son muchos pavos para ese juego, en mi opinión. Por eso no puedo dar mi opinión, porque tiene un precio un poco… 80 euros te separan de la opinión, pero bueno. No lo gastáis en cualquier cosa. En cualquier cosa. Por ejemplo, en el Demon's Souls. En lo que sea. En el Demon's Souls. Luego vas y te compras el Demon's Souls. Porque dices, bueno, es que el Demon's Souls no merece los 80 euros que vale. Pero es que la compré ya tres veces. Bueno, mira, en este caso, como no lo había jugado antes, tiene su cosita. Tiene su cosita. Correcto. Bueno, a ver, a la chicha, José Luis. Métete ahí a Series X y PlayStation 5 como tal. ¿Qué te parece? ¿Qué me parecen? Pues, bueno, me han alegrado este final de año. Empieza por una. Un poquito de análisis más pormenorizado. En general, sensaciones. Xbox Series X es la que menos da sensación de que has cambiado de generación. Pero no por potencia, ni por gráficos, ni por nada. Sino porque por juego no hay un juego como tal que digas, ha cambiado. O sea, el Godfall, por mucho que le deis palos, gráficamente es un juego que PS4 no lo puede poner en marcha. O esa sensación da. Igual que imagino que el Demon's Souls. Imagino que es Mike Morales, que no lo he visto. O imagino que igual que yo que sé, pues el Playroom este del astro. Pero eso en Xbox no existe. En Xbox confías en que en primavera va a estar el halo y entonces pues ya va a ser el primero que realmente digas, ya lo, ya lo, ya lo permite, ya coge todo el poder. Pero, de la consola. ¿Qué ocurre? Que la sensación que tienes con la Series X es que no has cambiado de consola. ¿A que sí? Me parece que sigo con la One X porque tengo los mismos menús. Tengo, si has hecho la importación además de tu perfil de la consola, está tal cual la consola estaba a la anterior, exactamente igual. Tienes el Game Pass, tienes toda tu colección de compras de Xbox One o de Xbox 360 o de Xbox o de lo que sea. Y entonces la sensación que tienes, es una sensación rara porque no es una consola, no da la sensación de ser una consola nueva, pero tienes la tranquilidad de que te va a servir para los próximos ocho años. Entonces, porque ya sabes que todo lo que salga te va a funcionar. Sigues jugando con eso con lo que estabas y sabes que lo siguiente que venga bueno, pues lo vas a poder jugar. PS5 sí parece un cambio más, así, más... Bajante. Más, es la consola, es el menú, es el interface. Y luego, sobre todo, pues eso ha salido con dos o tres o cuatro juegos, que a lo mejor dentro de un año nos van a parecer basura comparado con lo que puedan hacer, pero que por lo menos da la sensación de que son distintos y que ha avanzado un poquito más. Pero bueno, cada una tiene su ventaja. Yo sigo pensando que Game Pass va a ser un argumento de compra para mucha gente, que no quiere complicarse la vida y que por 10 euros al mes tiene 100 juegos para jugar lo que quiera. Y bueno, sabes cómo le sale. Yo imagino que en España se van a dar el guantazo padre, evidentemente se van a dar, pero por lo que hemos hablado, ya hablamos la otra vez que estuve aquí, sobre cómo era Microsoft en España y cómo era Sony, la diferencia. Y es solamente por eso, pues es evidente que aquí no tienen la carrera. Yo lo único que te matizo ahí, lo de Game Pass, o sea, yo soy un firme defensor del Game Pass, me parece la única plataforma de ese estilo realmente buena. De hecho, este año es luz del resto. Es decir, me refiero a PlayStation Now, Stadia, me meto todo ahí en el mismo saco. Lo que pasa es que, en mi opinión, con Game Pass, para jugar a Game Pass es que prácticamente no necesitas series. Bueno, no necesitas ahora mismo, dentro de X años es lo mejor, sí. Pero al mismo no necesitas ni series X, ni tan siquiera series S. Es que con la One X, en un principio más que de sobra. Sí, por ahora sí. Ahora mismo, por ahora. Y yo creo que durante un par de años te va a valer, por lo visto, te puede valer. Entonces, no sé, ese es el único pero que yo le pongo a tu argumento ahí, en cuanto a argumento de venta, quiero decir, de series X y series S. Que Game Pass, yo creo que con la One X, más que de sobra, de hecho. Yo conozco a algunos que el tema de la Xbox se la plantean primero por el Game Pass, pero también por los juegos multiplataforma. O sea, hay un porcentaje de gente que le gusta Microsoft, no sé si porque es americana, no sé si porque para ellos representa Windows. Sí, o simplemente porque tiene los logros de 360 y quiere continuar el rollo. Claro. Sí, respetable. O sea, como ecosistema multiplataforma, evidentemente no tiene comparación Sony con Microsoft. O sea, yo te digo una anécdota lamentable a mí, cuando se la cuento. O sea, voy a pensar que... Y es que yo me acabé dos veces Horizon Zero Dawn, tío. Lo acabé dos veces. Porque, claro, yo estoy acostumbrado a jugar con la Xbox y cuando me pone esto en una consola, yo tengo varios sitios para jugar. A ver, si me echan a patada a mis hijos de la televisión principal, pues me tengo que ir a otra. Y no voy a estar desenchufando la consola. Pues intento dentro de lo posible tener una consola en otro sitio aquí al lado donde juego. Y en ese caso era, pues eso, una PS4, me parece que era la pequeñita, la Slim, esta. Y no tenía la Pro. Entonces, claro, yo acostumbrado a mi Xbox, que me cojo donde voy a otra televisión. Veo que se sincroniza la partida y sigo jugando. Pues yo me metí en mi PlayStation y cargué la partida que tenía en esa consola. Y yo pensando, joder, si esto me suena. Joder, si esto me suena. Este tutorial me suena. Si esto me suena, si esto me suena, esto me suena, me lo acabo y digo, claro, me va a sonar. Ya me fui a la otra consola y, efectivamente, me encargo la partida y la partida tenía avanzadísima, ¿sabes? O sea, que te quiero decir, pues claro, pues ese tipo de cosas, yo no sé. Ahora en PS5, pues no lo sé porque no sé si ahora lo han arreglado o no. Siempre y cuando tengas PlayStation Plus y PS5, ahora sí que te sincroniza automáticamente. Claro, es que antes era manual. Claro, o manual lo tienes que dejar para que en reposo y tal, te lo hiciera ahí cuando tú no estuvieras haciendo nada. No, porque, espera, para Machine Reef funcionaba de la siguiente manera. Solamente la principal, en la que lo hacía automáticamente. Efectivamente, efectivamente. Claro, yo es que no tengo principal. Yo la principal la tiene mi hijo para jugar con mis compras. A ver, y el tema es que la principal sube las partidas a la nube, pero tú luego tienes que encargarte de descargarlas. Claro, luego tú tienes que descargarlas, claro. Ahora se sincroniza, habla de sincronizar. Y ves la partida sincronizada con el día y la hora y te das cuenta de que según ha grabado la partida en el disco duro, la ha sincronizado con la nube. Conclusión, no tengáis hijos, chavales, que es lo mejor. Sí, obviamente. Aparte, ya están más caros. Pero al final hay un usuario, que no es el usuario, vamos a decir, Marcos. Vamos a por el prototipo Marcos. Que no está aquí. No, no, bueno, si lo podrás escuchar y hablaremos. Pero el prototipo Marcos, que es el hombre purista, y luego hay una serie de personas que dicen, tengo un PC, tengo una Xbox, y yo juego a un sitio, juego en otro, me está sincronizando la partida en un sitio y en otro tranquilamente. Eso sin contar ya la versión xCloud, si mañana te pones a jugar, yo qué sé, en un tablet de Samsung, Android o lo que sea, ¿sabes? O sea, es que es un ecosistema que a mí particularmente me parece que está infinitamente mejor pensado que el de Sony. Ahora, Sony tiene sus ventajas, claro que sí. Y tiene una consola muy buena y detallitos como el del Astro Playroom, pues a Microsoft no se les ha ocurrido, pueden haberlo hecho también, pero no lo han hecho. O sea, ese tipo de cosas, pues es un poco más, como decir, más, engancha más con el corazoncito gamer que tenemos muchos. Los otros parecen como más fríos, ¿sabes? Les cuesta más transmitir. Y entonces, bueno, pues... Sí, eso es verdad. Oye, ahora que tenemos los cuatro PlayStation 5, ¿a vosotros os chirría un poquito la consola? No, no, ya te lo dije. No suena nada de nada, ¿en serio? A mí tampoco, en serio. Pero qué chirría el qué. Sí, a ver, tiene lo de las Coil Wine, esto. Sí, sí, sí. La fuente de alimentación hace un zumbido, un zumbido un poco así. A ver, que yo la tengo a la distancia de mi brazo. Está a poco más de medio metro. O sea, a dos centímetros. Qué malo eres, tío. Qué gilipollas. Correcto. La tengo muy cerca, entonces, en cuanto el volumen, si juego por la noche y juego con los altavoces bajitos y tal, la oigo, además que mola, porque cuando cambias la perspectiva en algún juego... Hombre, molar, molar, no creo que te mole. Pero bueno. Pero yo qué sé, a ver, no me preocupa si es algo normal. A ver, que todos los cacharros tienen un zumbidín, ¿no? Al fin y al cabo. Esta es una carraca, la jodida. La mía, además, tiene menos ruido todavía porque no gira ningún disco, con lo cual estoy más tranquilo. Claro, claro, yo la mía juego todo en digital prácticamente, pero es eso, que tiene ahí un... Todo el rato. A ver si es que estás más pendiente de lo que tienes que estar. No, 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 si la disfruto mucho, pero yo qué sé, digo, a ver si un día va a hacer esto zasca. Pues no, Lázaro, es lo que hay, que te ha tocado la mala. Te ha tocado la... Y ya está, correcto, ya está. Pero bueno, José Luis, ¿algo retro? ¿La has estado dando retro para otro día, no? Nada, nada, yo, o sea, tengo el tiempo justo para trabajar, hacer los programas con esta gente, mis labores diarias y jugar... Y ya está, ¿no? Tampoco, y juego novedades. Bien, bien, bien. Lo más retro que he jugado, yo qué sé, pues ha sido el cargar el otro día en la PS5 el Death Stranding y volví a poner la PS4 Pro. O sea que, porque me parece que va infinitamente peor que en la PS4 Pro. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo cargaré el Death Stranding y esa suavidad en 4K de la PS4 Pro y, no sé, la sensación de que está bien hecho, era como de repente, no sé, no estabas ahí y dices, no sé, para jugar a esto, bueno, la PS4 Pro la tengo puesta, o sea que no la he quitado. Yo lo instalé para probar el Blu-ray y lo desinstalé cuando comprobé que funcionaba, pero lo dejé, lo volví a borrar y no lo he probado, así que no sé si se ve mejor o no. En fin. Tendré que probarlo. Ah, y por cierto, hay un detalle que estuve probando el otro día, que le mandé a Marcos además, que lo grabé en vídeo y tal, con un cronómetro y toda la pesca, porque estábamos pensando en, le ponemos un disco duro externo, no, sin mecánico, SSD, y probé a pasar Destiny 2 a un disco duro externo SSD y carga un juego de Play 4, al menos Destiny 2, más rápido desde un disco duro externo SSD que desde el disco duro interno de PlayStation 5. Qué fuerte. Un juego de Play 4, ¿eh? De Play 4, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Así que si hay gente que dice, no, es que le pones un disco duro externo y se cuelga la consola, bueno, al parecer era alguno de los problemas que surgieron por ahí. Pues nada, yo le tengo puesto un disco duro externo o SSD y funciona increíble. Con los juegos de Play 4, claro. De Play 4, muy bien, muy bien. Chirría, y consola chirría, pero vamos rápido. Pero a ver, pues diga que sí, una cosa por otra. Pero bueno. A ver, mi turno. ¿A qué estás jugando? A ver rapidito porque esto vaya tela, pero bueno. Primero, en lo retro, como siempre. Para el reportaje este de la semana, que os va a gustar, ya lo sabéis, o al de Subway ya lo habréis visto. Juegos de Game Boy. De lo mejorcito que hay y tal. Y he de reconocer que me costó bastante seleccionar 10. Ha sido, Sergio, muy políticamente correcto, tío. Sí, es cierto, sí. Pero, a ver, puse un poquito también los más conocidos, puede ser. O sea, hombre, es que si te pones a hacer una lista de los mejores juegos de Game Boy y solo puedes meter 8, 9, 10 metí al final, ¿cómo no vas a meter a Super Mario Land? ¿Cómo no vas a meter a Kirby? ¿Cómo no vas a meter a Tetris? Entonces, claro, empiezas a pensar cómo no. Y es básicamente, te viene puesta. O sea, es un listado que te viene puesto. Y he de reconocer que yo creo que todos ellos han envejecido realmente, sorprendentemente bien, diría. Sorprendentemente bien. Incluso juegos que te podrían, no sé, causar un poquito más de estupor por el tema técnico, como el Donkey Kong Land, pues, ¿no? Aún así va bastante, bastante bien. Tenemos que hacer un programa de Game Boy, tío. Sí, sí. Algún día tocará. En breve. Seguro que hay algún aniversario dentro de poco, porque a mí me parece... Es una consola que, a ver, yo creo que muchos la infravaloran y yo creo que tenía un catálogo de títulos realmente envidiable, teniendo en cuenta, o sea, sobre todo divertidos. Juegos como Donkey Kong, como Tetris, que era diversión pura. A mí me parece de las consolas con mejor catálogo de juegos de la historia. Lo digo así de claro. No hay más que ver la rivalidad con Game Gear, que al final se decantó por Game Boy, que técnicamente era una chusta. O sea, comparado con... Pues eso, Sega siempre destacaba la pantalla en color, tal y cual. Sí, sí, sí. Y Game Boy con una pantalla con cuatro tonos de verde y tal. De verde. Tenía auténticos juegazos. Y por eso funcionó como funcionó, claro. Y tuvo una oración enorme, ¿acordaos? Sí, sí, sí. Era una oración popular, ¿eh? Que la tenía todo el mundo, además. La tenía todo Dios. Sí, sí. Yo recuerdo cuando era pequeño, en mi clase que la tenía todo el mismo igual. Una versión es u otra, en función del año, por así decirlo. Bueno, también es verdad que Nintendo estiró el chicle con Game Boy Pocket, Game Boy Color y tal. Hasta Game Boy Advance, que salió como en el 2000, el 90 y... No sé, ¿2000? ¿Fue? ¿2001? Yo distinguiría un poco entre Game Boy Color y Game Boy Pocket, tío. Game Boy Pocket, Game Boy Color es otra cosa, tío. Sí, pero al final era como... Era compatible con los juegos de Game Boy. Sí, sí. Así que estaba un poco ahí, a medio camino del salto generacional, ¿no? Era un poco eso. Pero al fin y al cabo eran los mismos, el mismo estilo de juegos, por así decirlo. Sí, claro. O sea, se programaba de manera más o menos similar. O sea, no había un salto, efectivamente. Era un poco más bonito, pues eso, con color y ya está. Pero era... O sea, siguió más o menos la estela. O sea, el cambio más brusco fue Game Boy Advance, otro consolón. Pero bueno, ahí nos desviamos. Pero bueno, y en lo retro, y en lo retro, también le he estado dando, para que veáis que os hago caso, le he estado dando a Excalibur 2027. Vamos ya. Ah, que tenía razón, Sergio. Ah, que tenía razón, tío. A ver. Ha envejecido peor de lo que yo creía, lógicamente. La verdad que sí. Pero, sí. Sobre todo los enfrentamientos contra jefes finales son un poco toscos. Sí, son toscos, hay que decirlo así de claro. No están muy bien realizadas las mecánicas. Pero en cuanto a ambientación, banda sonora, animaciones de protagonista y tal, a mí me sigue... O sea, lo recuerdo más o menos a lo que he jugado, era el recuerdo que tenía. O sea, sigue siendo realmente bueno en ese sentido. Es el Cyberpunk de los 90, está clarísimo, tío. Yo me encantaba más por Ransaber, ¿eh? Sí, puede ser, sí. Puede ser, pero bueno. Una cosa, yo no recuerdo muy bien Excalibur, pero tenía... me suena que tenía unos sprites así como un poco bailones. O sea, que los combates eran un poco como Maximum Carnage. O sea, acordáis que todo era como muy ligerito, que se movían los sprites como de una forma como muy... No, no están así, ¿no? No, no, no. Más sólido. Sí, sí. Y de hecho, bastante bien. De hecho, son un poco tosquitos. Sí, igual. Al contrario. Son un poco granos, tío. Sí, son un poco toscos los enfrentamientos contra las jefes finales, pero bueno. Y luego, ojo, Lázaro, le he estado dando al Vice Project Doom. Guau. Joder, es muy bueno. Es buenísimo. Sí, sí, es muy bueno. Es buenísimo. Y ojo, que yo reconozco que no le conocía, ¿eh? Debe ser de los pocos juegos de NES que no lo tenía ahí en el radar y tal. Y es bastante sugerente, ¿eh? Es que mola tanto las fases que en coche ahí con disparos no tienen ningún puto sentido. Pero bueno, en caso de que mola. Te estrellas contra todo, matas a todo lo que pillas y ya está. Pero que de repente, o sea, estás disparando a coche, es como de repente te salen aliens porque sí. O sea, pero porque sí. Y se dice, pero qué coño hace esto aquí. O sea, es un poco tal. Pero luego las fases más estándar, side-scroller y tal, molan bastante. Sí, sí, está muy bien. Buen control. Es un poco Castellania, Ninja Gaiden, hay una cosa un poco rara. Sí, hacendado, pero en plan bien, ¿eh? Pero está guay, ¿eh? Son muy sólidas, tío. Está muy bien. No, no, correcto. Me sorprendió. Estoy ahí, estoy de acuerdo. Bien. Y luego, en lo moderno, aparte de Immortals, que ya ha dado mi opinión. Es decir, joder, para aquellos que han jugado a Breeze of the Wild y que no han jugado a Breeze of the Wild, muy recomendable, por unas cosas u otras, luego le he estado dando a World's Rumble. Y este le di porque he tenido que hacer análisis, que si no, ya sabéis lo que opino de este tipo de juegos. Y he de decir, sí, una pereza que te cagas, pero reconozco que lo he disfrutado, el World's Rumble. De los pocos Battle Royale o juego multijugador online que le he llegado a disfrutar. No le vuelvo a jugar, o sea, ya habéis terminado con él, no le voy a probar otra vez en mi vida, pero para hacer el análisis reconozco que le he disfrutado. Que además es gratis ahora para los suscriptores de PlayStation Plus. Bastante entretenido. O sea, jugabilidad bastante sencillita, porque al final es en 2D, pero molan los recovecos que tienen los escenarios, molan las armas que manejan. Y además para ser, es decir, que está bien adaptado. O sea, Worms, el universo o el lore Worms se adapta bien al Battle Royale. Y mira que es un juego de estrategia, fíjate, estrategia por turno. O sea, que no tiene... ¿Es secuestro el dinero que vale o también es muy caro? O sea, es gratis, José Luis, que no te enteras. Da igual, que aunque sea gratis, digo que si es caro o no es caro. A ver, yo jugué el tutorial solamente. Cuando vi que solo podía jugar online contra gente y tal, dije, uf, me dio pereza y puse otra cosa. Pero a ti eso te mola, Lázaro, a mí no, pero a ti sí. Sí, bueno, de hecho no he mencionado Rocket Arena, que sí jugué. Ah. Que ese sí que le estaba dando un poquito. ¿Y qué tal eso? Pues la verdad es que me gustó bastante. Lo que pasa es que, a ver, es que es un juego bastante guay. Plantea una serie de mecánicas nuevas, por lo menos. Sí, sí. Pero, ¿qué vas a hacer en un mar de Battle Royale como, pues eso, Warzone, Fortnite? Sí, sí, sí. ¿Qué haces? Nada, nada, no vas a hacer nada. O sea, son enfrentamientos entre dos equipos de tres jugadores o todos contra todos. Y, pues eso, las mecánicas de victoria y derrota un poco diferentes, un poco peculiares. Los personajes, además, un poco todos con sus habilidades específicas y tal, como muy diferenciados. Y estuve, o sea, lo fui a probar y estuve una hora jugando. O sea, fue como, oye, venga, otra partida más. Ay, venga, otra. Y me gustó mucho, pero la gente que ya esté jugando a Fortnite o a Warzone o a... No va a cambiar. No va a cambiar de jugar. No va a cambiar. O sea, no va a cambiar de juego. Pero si alguien lo quiere probar, que lo haga, porque a mí me pareció bastante divertido, bastante, no sé. O sea, poco Warzone. Muy rapidito y muy... Por ahí. Sí, será un rollo parecido, claro. Vale, vale. Ok. Más cosas. Le he estado dando a Empire of Sin, que es el juego este de Romero Games, que es de estrategia por turnos, ambientado en Chicago de los años 20, durante la ley seca, que tiene... Qué mal hubiese pasado yo en la ley seca, Sergio. Sigue, sigue, por favor. Joder, tú y media España, por no decir el 99% de la población. En fin. Menos José Luis y yo, que somos astemios, ¿no? José Luis también eres como yo, ¿no? Sí, sí. Yo en 51 años no me he vivido en una cerveza entera, pero no en una cerveza entera, me refiero, sentado en una terraza, sino sumando todas las veces que he podido dar sorbos, no llego a... Igual que yo, pero bueno, eso es para otro programa. A mí es que me da asco. Es que mis papilas gustativas están jodidas. Entonces, no... Papilo. No, no, o están bien, que no es lo mismo. No, es por el azúcar. O tiene mucho azúcar o no me gusta. Es así de triste. No, lo rechaza. Tal cual. Pero bueno, ya te digo, en parios sim, bastante bien, bien llevado. El tema de la gestión de... Joder, ¿a ti ese te gustará, Quique? Sí, tiene buena pinta, tío. De hecho, tengo que jugar ahora. Solo por la bebida te molará, pero luego hay cosas ahí raras que... Está bien, ¿eh? Ese te gustará. O sea, y luego le he estado dando al Katamari, Rirol, que... Joder, es un juego que... No sé cómo decirlo. Es muy tonto. Para quien no lo conozca, tú manejas un personaje que va... Eres como una especie de escarabajo pelotero, pero en lugar de... A ver, de amasar mierda, pues amasas basura. Es así. Te estás jugando de gloria, tío. Es que es así, macho. Es así. Es muy tonto, pero tiene una mecánica tan sumamente absurda que tienes que crear la bola más grande de lo que sea en un tiempo determinado, que mola mucho. Eso, el sentido del humor, que es ridículo, y la banda sonora que es... Yo recomiendo jugar en mute a la gente de primeras porque la banda sonora es difícil que te la quites de la cabeza. Lo digo de verdad. Es complicado. Sí, efectivamente. Y luego, para terminar, le he estado dando a Drown to Life, el Tour Rearms, que es la franquicia esta que se estrenó en DS. Otra consola, por cierto, que tiene... Yo creo que... Eso lo debería haber mirado. Pero debe tener récord en cuanto a nuevas franquicias estrenadas en una consola. Yo creo que en Nintendo DS prácticamente todo lo que salía era nuevo. Prácticamente. Era impresionante eso. Pero bueno, ya te digo, es una saga que los derechos caían a... Los tenía THQ. Y ahora los tiene de 505. Y lo ha recuperado un poco en esencia. Que la gracia de ese juego era que podía dibujar en la pantalla de DS objetos, personajes. Además, había un montón de ellos. Y cobraban vida. Y en este caso se le han pasado eso por el forro, menos en el tema de crear al personaje principal y cuatro chorradas más. Y es una especie de aventura desde una perspectiva isométrica. Que la chicha está en las fases que pasan a ser plataformas 2D muy sencillotas. A ver, es un juego de 10 pavos que también sale para dispositivos móviles. Entonces, claro, os podéis imaginar lo que es decir, un juego muy tonto. Pero bueno, entretenido. O sea, para el análisis pues te entretiene. Pero vamos, que si no le juegas, te lo ahorras y ya está. No pasa absolutamente nada. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos ya a la actualidad. A la ataque. A lo infinito. Es que ya apetece. Cuando dices a lo infinito ya apetece. Bueno, ya que hemos sacado la sección de ciencia ficción, ¿te refieres? ¿Vosotros creéis que vosotros los espectadores o nuestros oyentes realmente se creen que tú, Sergio, estás jugando a 14 cosas a la semana, ¿verdad? Y los que se inventa, además. Y los juegos que se inventa cada semana. Ojo, que lo más triste de todo, José Luis, es que no digo todo lo que juego. Es que es lo peor. Y ojo, que le he hecho bastantes horas. Porque, ojo, al inmortar solo llevo, ¿cuántas horas puedo llevar? Como 10, 11, 12, 13 horas. Siendo, y yo creo que llevo más. Pero bueno, prefiero tirar de, o sea, quedarme corto. Yo juego bastante. Si no, hago otra cosa. Que solo estás, tío. Correcto, correcto. Pero bueno, ¿qué pasa? Que no queréis hablar de a lo infinito, básicamente. ¿Queréis ahí, habéis sacado ahí el capote y no queréis hablar de a lo infinito? Yo quiero que me des ahí novedades, hombre. Que yo lo último, todo lo que conozco de a lo infinito es negativo. Vale. Si se ha ido un tío, que se ha ido otro, que no sé qué. O sea, ahora resulta que sale en primavera, seguro, ¿no? Ahora, seguro en el actor de movimientos. Bruce Thomas, ¿ha dejado entrever? Según el actor de movimiento. Correcto. Es que no hay por dónde cogerlo, lo de este juego. Es que siempre es una coña todo. Es que no hay nada de estudio. Tiene que salir en primavera, sí o sí, macho. Sale en primavera. Es que como en marzo o en abril. Madre mía. A ver, porra, yo digo que como mucho, pero vamos, siendo... Venga, en el colmo de los optimismos, sale en primavera en modo multijugador. Esa es mi apuesta. Como mao, pero como mucho. Sí. A ver, Lázaro. Yo apuesto por navidades. Las del año que viene. Cuidado. Sí, sí, sí. O sea, yo con lo que he visto, tanto en la demo, el juego entero. Sí, porque el multijugador... Bueno, de hecho, leí hace poco que se iba a dividir como en tres capítulos. No sé qué. Bueno, bueno. Si es que no puedes sacar una demo, hace nada, que fuera buena, fuera mala, da igual. Y todavía estar planteándote ahora, no, vamos a sacar capítulos. Pero no te ibas a sacar estas navidades, criatura. Te pones a plantear ahora capítulos o primero el multijugador. Eso es lo que se planteó. Estáis como una cara, tío. Es que no se puede... Mira, navidades y con suerte. Y lo va a sacar... Le va a tocar hacerlo a alguien de Zenimax, ya verás. Esa es tu apuesta, ¿no? Esa es mi apuesta. A ver, José Luis, ¿tu apuesta? Mi apuesta es que van a calcar la estrategia de lanzamiento de Gran Turismo. Van a sacar el prólogo y después van a sacar el juego completo. Con un poco de suerte. Con mucha suerte. Sí, correcto. Pero en fechas, ¿qué fechas mueves tú? Yo espero que 2021. Pero vamos, yo es que... Yo ya con Microsoft, y mira que me duele decirlo, pienso que ya está el... El otro día lo decía la zona en el programa. Fíjate que antes del lanzamiento de las consolas, la sensación era que el que tenía el descontrol absoluto era Sony. Sí. Pensaba que estaba como respondiendo a lo que Microsoft iba haciendo y como si fuera perdiendo, pero bueno, esa era la sensación que daba. Y ahora, cuando le ha sacado la consola, te doy cuenta que efectivamente Microsoft se ha empeñado en hacer la consola supuestamente más potente, pero detrás no tiene un solo juego de nueva generación de sus estudios para decir, oye, mira qué maravilla tengo aquí. Efectivamente. Entonces, yo es que me cuesta tanto que el año que viene no tengan un título en condiciones, que es que sería casi como, no sé, como decirle a Satya Nadella, cierra Xbox ahora mismo o véndesela a Vecelda, ¿sabes? O sea, que no tiene sentido. Y ojo, para los oyentes que nos tachan de Sonyers, gracias a Lázaro, lógicamente, bueno, y a Marcos con sus intervenciones gloriosas, se puede decir que tú eres más, José Luis, más Xboxer que Sonyers, ¿no? ¿Se puede decir eso? Sí, sí, lo puede decir abiertamente, no tengo ningún problema. Sí, yo creo que ya entre el jersey y el speech que ha hecho antes sobre el tema de Microsoft. Ojo, los oyentes no le ven, pero ahora mismo tiene un poco de cara de Phil Spencer, ¿eh? ¿Verdad? Desde este perfil un poco de Phil Spencer. Tienes que cerrar mucho los ojos, José Luis, para hacerte a Phil Spencer. Sí, correcto. A diferencia de Phil Spencer, hubiera sacado dentro de la consola de Xbox un juego de gratuito, metido en la memoria y ya descargado, que sería Cortana Playroom, por ejemplo. Eso lo había sacado seguro. Y hubiese metido, por ejemplo, la demo del jardín con el lago. ¿Os acordáis de la presentación de la primera Xbox? Y no sé si os acordáis, no sé si estuvisteis en, o en la Kire 3, o visteis luego la demo. No me acuerdo de lo del robot, de lo de la chica que lleva así como un... Ah, sí, sí, sí. Un control ahí de movimientos. No me acuerdo ahora qué nombre era. Vaya tela, por cierto. Era un estanque con unas flores y demás, y entonces era, la cámara se movía libremente, y entonces me acuerdo que en la presentación de Xbox, el tío, no me acuerdo el nombre, pero era un tío que luego se marchó, se acercaba a la hoja, a una de las hojas de la vegetación, y decía, mirad, en esa hoja la textura ocupa más espacio que toda la memoria gráfica que tiene la PS2, ¿no es decir? Ya, qué bien. Y aplauso, ¿no? Aplauso para las risas, como las series estas de risas enlatadas. Botón, ahí. Le daban a botón y risas, ¿no? Efectivamente. Oye, no sería Phil Spencer ese, ¿no? No, 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 no. No había nacido. Sí. Ha disfrazado. Te diría quién es. Te diría quién es. Mira, voy a buscarlo, pero bueno, mientras... Bueno, mientras tanto, a ver, tu vaticinio, Donkey Kong. Yo me la juego. Yo creo que voy a tener que salir en marzo, tío. Pero... En marzo como muy tarde y completo. Yo me la juego, tío. Yo pensé... Hostia, yo creo que se te ha ido la mano con la cerveza, pero oye, yo no seré yo que te diga. Me he vuelto optimista con la juego, tío. Sí, sí. Me he vuelto optimista. Yo, fíjate, yo creo que están todos en Microsoft a tope, dando todo, y que salen en marzo, tío. Joder, macho. Vale, vale. Yo creo que es que en marzo, como mucho multijugador, y no lo tengo claro, yo creo que el juego sale en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, siendo... Suponiendo que no pase nada más extraño a lo que ya suponemos todos. Tiene que salir antes, Sergio, tío. Oye, a todo esto, a todo esto. A ver, a ver, Nazarín. Es que a mí me resulta un poco contradictorio. O sea, tienes que poner pasta en desarrollo. Tienes que poner pasta en estudios. Sí. Tienes que hacer que el desastre que has provocado... Sí. Porque vamos a ver, Xbox, o sea, Halo, es un desastre ahora mismo. Un desastre, sí, sí. Pues tienes que hacer que funcione. Y de repente, la única noticia nueva de cara a navidades que tenemos es un anuncio dirigido por Taika Waititi. Sí. O sea... Correcto. O sea, ¿no cobra la pasta ese señor? O sea, ¿no tienes otro sitio en que invertirla, tío? Sí, yo sé que te sobra. Te sobra el dinero. Te sobra, sí. Serio, ¿no tienes otra cosa que hacer que darle un pastizal a un director de renombre para que te haga un anuncio, tío? Pues mira, a eso lo estuve pensando y no lo he metido en la escaleta, pero hay otro dato que no sé si conocéis que ha salido y es que, según parece, Sony se ha gastado tres veces más en publicidad, al menos en anuncios, por lo que parece, ha habido una especie de estudio y tal, que Microsoft. Entonces, claro, cuando dices tú eso, dices, pero, claro, dices, pero, ¿por qué no lo haces bien? Es que eso da la impresión, Sergio, de lo que decías tú antes, creo que eras tú, tío, de que van muy de sobra los Microsoft. Como no, no me hace falta nada. Sí, pero el rollo es, el rollo es, te has gastado la pasta, ¿qué te has gastado el triple que Microsoft? Ya, pero tú, los deberes los has hecho. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que habías prometido y todo lo que has lanzado funciona y tiene que ser, o sea, y es como tiene que ser. Pero si lo que sacas, todo se retrasa. O sea, al final la consola más potente de la historia es la Xbox más potente de la historia y mil mierdas más, pues no te pongas a hacer un anuncio con TK o ITT, criatura. Claro, ojo, espera, Lázaro, que lo que yo decía, o sea, yo no lo he dicho como crítica a Sony porque se ha gastado más, ¿no? Oye, no, no, ni mucho menos, sino porque, otra cosa no, pero Microsoft tiene el dinero por castigo. Sí, sí. O sea, para yo, yo si hubiera sido un alto cargo de Microsoft, le he dicho, esto lo voy a compensar metiendo, tenemos dinero, ¿no? Sí, pues yo voy a meter aquí dinero a las puertas para que vean Microsoft hasta en la sopa. Y, ojo, ya ni tan siquiera te digo anuncios para vender la consola porque es innecesario, porque está agotada, no, no. Pero si el problema... El típico anuncio, anuncio de branding. No puedes anunciar nada. Es que no puedes anunciar nada porque no tienes nada que anunciar. Anuncios de branding, puro y duro. Sí, sí, claro. O sea, es lo que yo hubiera hecho. Pero es que me resulta, o sea, yo tengo una, yo me compro una Series X y me quedo con la decepción del Halo y con no sé qué y con otro retraso y que luego la consola tal y cual. Y me empiezo a ver anuncios dirigidos por, pues eso, por David Lynch y su prima, la de Santurce. Y digo, pero bueno, o sea, no me dais los juegos que me habéis prometido y encima me tengo que comer vuestros anuncios de millones de dólares. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Sí, pues ese es lo que hay. Ah, no te queme, no te encienda. No te encienda. Todo es culpa de Phil Spencer, tío. No te encienda. Bueno, oye, un tema que te interesa más, siguiendo con Xbox, ¿qué os parece el tema Series, sobre todo Series S, por aquello de que es más económica, para usar, para ser usada en modo Game Developer, como consola para emular de manera legal, pues prácticamente todo. Bueno, para quien, bueno, yo creo, lo voy a decir mi opinión de primera porque con mi canal retro, pues os podéis imaginar que estoy dando saltos de alegría ante eso. Y de hecho, para que los oyentes lo sepan, la consola se la voy a dar a mi querido Lazarín para que haga con ella lo que tenga, lo que tenga que hacer. De hacer magia. Efectivamente. Yo, ojo, he de decir que he estado mirando varios, bueno, tanto tutoriales por un lado, como video demostraciones por otro, de cómo ejecutan consolas que ciertos jugadores, jugos resulta complicado de emular, como PlayStation 2, que es bastante complicada, Dreamcast Saturn es relativamente complicado de emular ciertos títulos y tal, y en general va bastante bien. Va bastante, vamos, bastante, bastante bien. Entonces, ahí tienes que hacer tu magia. Pero bueno, ¿qué pensáis, por un lado, sobre este tema y por otro, como alternativa de lo que ha dicho Marco muchas veces? Oye, ¿para qué sirve la Series S si es que no tiene hueco? ¿Qué os parece hueco este que se han medio inventado y que es legal, eh? A ver, que está renegando antes de tu opinión, Lázaro, José Luis, que está ahí. Sí, 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 adelante, adelante. A ver, José Luis. A ver, yo entiendo que Marco le diga eso, porque sobre el papel, te sacan una consola que son 200 euros más barata que la normal y dices, pues oye, algo hay, ¿no? Seguramente será una Xbox One X, un poquito vitaminada y poco más. Pero cuando estás viendo, por ejemplo, vídeos de, yo no la tengo, yo tengo la X, pero estás viendo vídeos en internet de comparación de PS5, Xbox Series X y Xbox Series S, es que no desmerecen en absoluto, pero nada, para nada. Es decir, no te estás comprando una consola que digas, no me están funcionando. Bueno, evidentemente tiene una limitación y se llama 4K, no vas a poder jugar con la calidad en 4K que tiene la Series X, pero un chaval que tenga en su cuarto una televisión Full HD, que es lo más normal, sino el menor casi, no la tele del salón de la casa, que son 4K, que al padre le guste comprársela con todo, vamos, es que esa consola hace sin ningún problema esa función, pero perfectamente. Luego encima le añades el tema de la emulación y PS2 y Dreamcast y Sato, oye, pues perfecto. Pero solamente ya como consola de nueva generación, vamos, a mí me parece una opción más que válida por 200 euros menos. Claro, Marcos lo lleva al terreno, no quiero meter a Marcos aquí porque no está, pero Marcos lo lleva al terreno, pero no son 200 euros, son 100 respecto de la PS5, ya. Pero es que hay que pensar que a lo mejor esa persona que se quiere comprar la One S es que no quiere una PS5 ni aunque se la regalen, con lo cual, pues es que son 300 euros, ya está, no es que sean 100 menos que una PS5 digital, sino que son 200 menos que una Series X, que es a lo mejor lo que a él le gustaría tener, pero no lo puede tener por la razón que sea, porque no se quiere gastar el dinero o por lo que sea. Entonces, a mí me parece una idea que está por ver que funcione, pero que desde luego a mí a priori no me parece mal. Te estás llevando a la consola nueva generación, sí o sí. Pues la cosa es que luego en el futuro saquen una generación 1.5 y entonces se quede matasfasada todavía. Pero vamos, que hace dos días un familiar coge una Xbox One, una Xbox One de 2013, que ya ha pasado, y está encantado con el Valhalla, con el otro, con el otro y con el otro, y jugando con la calidad, pues bueno, de esa consola, pero oye, para su cuarto, ponerte con la consolita, echas unas partidas que es de lo que se trata, ¿no? A ver, el miedo que tienen los desarrolladores, y yo lo he estado leyendo varios y tal, y yo me sumo a ello, es que ahora mismo, a ver, para mover Immortals, para mover incluso Valhalla, para mover los juegos de multiplataforma, Yakuza, está un poquito igual, porque lo mueven perfectamente incluso la Karen Gen, o sea, PlayStation 4, incluso One, y no digo ni Pro ni X, lo deben mover. Yo creo que el problema que pueden tener, y que los desarrolladores ya han dicho, es cuando lleguen desarrollos exclusivos, cuando pretendan desarrollar de manera exclusiva para Series X, y que digan, no, es que también tiene que correr en Series S, porque según parece, van a tener que realizar bastantes ajustes, que ojo, que por lo que dicen es una mera cuestión de tiempo, si es que ya sabes cómo va esto, es una mera cuestión de tiempo, pero según parece, ese tiempo, con los desarrollos que ahora mismo, pues eso, que voy a contar, mirar Cyberpunk, que ha salido como ha salido por lo que parece, y joder, este project que además lleva desarrollando los mil años, el problema está en que no tienen tiempo, no tienen tiempo para optimizar para Series S, es el problema que yo veo en esa consola, o sea, el problema principal, ese, y que por otra parte, si tú tienes una One X, yo creo que si tienes una One X, comprarte una Series S, me parece un poco, ahí sí que me parece absurdo. Para mí eso sí que me parece absurdo, en ese caso me parece totalmente absurdo, pero bueno, a ver. Seguramente dentro de un par de años te tienes que arrepentir, porque hay juegos que no salen en One X, pero ahora mismo no tiene sentido, si tienes una One X, comprarte una Series S. A ver, Donkey Kong. Yo diría, Sergio, que el tema de la emulación es muy relativo, tío, la gente, el mundo de los videojuegos es muy inmediato, y la emulación nos puede molar mucho a los que somos, los que estamos aquí, pero al común de los mortales no sé si les interesa tantísimo eso, a día de hoy. En eso estoy bastante de acuerdo, porque además no están, a ver, es relativamente fácil por lo que yo he estado mirando, pero no es como darle un botón y empiezas a molar, no. Tienes que darte de alta en un sitio, tienes que suscribirte, tienes que hacer no sé qué, tienes que pagar, no sé si serán 15 euros, una cosa así. Al público potencial no sé si le interesa eso tanto. Eso es. Yo estoy encantado de decir, de hecho, para mí, claro, evidentemente mi caso tiene de maravilla, tío. Claro, para mí es perfecto, o sea, de hecho, si realmente funciona tan bien como hasta ahora, y ojo, que son cores, los de, a ver, la emulación sobre todo corre sobre retroarc, pero también hay varios, esas son cores que van evolucionando, si eso mejora más de lo que yo, de lo que ahora mismo está funcionando, o sea, si lo van optimizando más todavía, yo puedo, lo más claro es que la use todas las semanas y que incluso la queme, sobre todo, aunque solo sea por el tema de la emulación. Con los simuladores. Claro, claro. Pero bueno, para un público muy pro, pienso yo. Sí, muy particular, esa función es para un público muy particular, pero bueno, a mí me parece, a mí me parece bastante interesante, de hecho, sobre todo para la gente, efectivamente, que le mole mucho. Es cierto que la gente que nos gusta la emulación ya tenemos otras plataformas, en mi caso PC, ¿no? Pero vamos, tener una externa y dejar mi PC, dejar de darle tanta tralla y que, oye, en teoría Series X es bastante más potente que el PC que yo tengo ahora mismo. Si lo mula mejor y va más suelto en tema de cuadros por segundo y demás historias, que mi PC, pues oye, bienvenido, bienvenido sea. Por mí, por mí mejor. Pero bueno, ¿tú, Lázaro, te animarías con eso? Yo sí, yo me animo. Ya sabes que me encanta el cacharreo. Y a mí me parece una opción, y lo digo así. Se anima todo, lo que pasa es que no tiene dinero, tío. O sea, cualquiera que lo piense, ni que estuviera dejo un puente, no te jodes. Tiene un casoplón, tiene un casoplón que ni el de José Luis, macho, no me jodas. Tengo casa de músico, tío. Para ser batería, tengo casa de músico. Que me parece una opción y opción en mayúsculas muy guay para el que la tenga. Pero lo veo absurdo enfocar tus deseos ahí de juego en la emulación con la consola porque hay 500.000 cacharros que te lo emulan seguramente igual o incluso mejor. O sea, hay una especie de Raspberry que funciona bajo Android que se llama Android, que los hay, yo creo que es menos de 100 euros. No recuerdo muy bien los últimos así más potentes, pero a nivel de emulación creo que es capaz de hacer lo mismo que... Es que ese es el tema. El que le interesan estos temas, el que le interesa a esos temas ya conoce otras plataformas. Claro, y si eres muy purista, pues tienes sistemas para adaptar lectores de tarjeta en consolas antiguas. O sea, hay un abanico brutal para disfrutar de consolas antiguas y de recreativas en cualquier otro sistema. O sea, yo he llegado a cargar emuladores en el Fire TV, que es un cacharrín que cuesta 20 pavos o 30 pavos. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal va? No va bien porque tiene un retardo en los controles que dan ganas de prenderle fuego. De ahí el nombre, ¿no? Efectivamente, Fire TV al fuego. Sí, es un poco... No se puede jugar. O sea, incluso hay juegos hechos para él y sincronizan los mandos y va con un retardo absurdo. O sea, es que no se puede jugar. Está bien pensado, ¿no? El cacharro de sí, ¿no? Sí. Hombre, para ver la tele, que es para lo que está hecho, es perfecto. Pero para jugar, ya te digo yo que no. A no ser que la hayan cambiado mucho, pero yo lo probé cuando me lo compré hace un par de años y no se puede. Pero eso, que hay un mogollón de cacharros que te hacen lo mismo. Otra cosa es que te guste cacharrear. O sea, yo a mí he tenido cacharros en los que he probado mil cosas o, yo qué sé, por ponerte algún ejemplo, en PC. Me he dedicado a configurar algún emulador de estos que están como muy preliminares, no funcionan bien la mitad de las cosas. Yo también, ¿eh? Y me he tirado horas configurando cosas y probando cosas. Y días, y días. Y cuando funciona ya dices, ah, pues ya está, venga, hasta luego. Y lo quitas. No vuelves a usarlo. Bueno, eso tú. Yo sí, capullo. Yo no. Yo lo uso como paraco. Yo estoy más entretenido haciéndolo funcionar que luego jugando. Jugando es como, bueno, ya otro día. Bueno, pues me parece guay. Como alternativa y como opción, sobre todo para los usuarios que se hayan quedado un poco ahí a estas alturas del año con ganas de más juegos, pues mira, es una cosa muy guay. Un delicioso, ¿eh? Efectivamente. Habrá usuarios de estos de hacer ritmos de Microsoft, como dice José Luis, que por fin puedan jugar a juegos, iba a ser malo que iba a decir, por fin pueden jugar a juegos buenos, pero no. También han tenido juegos buenos, joder. Por fin pueden jugar a cosas de PS2 que se perdieron en su día. Que ya hablaremos en algún programa que supongo que llegará de nuestro top de PS2 y tal. Pero no recuerdo la consola como de tener muchísimos juegazos, ¿eh? Sí, tenía. Sí, 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 tenía. Madre mía, qué confundido estás, Lázaro, tío. Estás loco. Lázaro, pero bien. A ver. También es por gustos, Sergio. Sí, eso sí. No, no, no. Y por géneros. Lázaro, no puedo decir eso porque ¿cuántos años estuvo PS2? Seis años, ¿no? Más o menos. Estuvo... No, no. Estuvo... En 2006 ya salió Xbox 360, ¿no? Bueno, en 2005. 2006 PS3. Sí, 5-6. 5-6. Sí. O sea, solamente si ponemos los Prevolution ya tenemos 6 del top 10. Sí, eso es verdad. Fíjate ese juego. Sí, nada. Tengo que hacer memoria. Tengo que ordenar ahí mis recuerdos. Sí, sí, pero esto para otro programa. Que hoy es 360. Ya sabes, Sergio, que entre mis mejores... entre mis predilectos está Death by the Gris. O sea, que es que tampoco... Sí, ya. Ah, sí. Hombre, es que con ese nivel de calidad tan patético... Por eso, tío. Sergio, pon orden, tío. Pon orden, tío. Pon orden. PlayStation 5, ¿no? Al tráiler este reciente que ha mostrado Sony en el que viene a ser una especie de popurrí en el que se entremezclan juegos que ya están a la venta como Miles Morales o como Demon's Souls y demás con otros futuribles en los que rascando ahí bastante aporta bastante información. ¿Qué tipo de información? Pues, por ejemplo, Proyectatia, que ahora vamos a hablar un poco de él, el juego este que está desarrollando Square, será exclusiva temporal para PlayStation 5 y PC durante dos años como mínimo. Bueno, ya que estamos, ¿qué os parece el juego ese? Porque hemos hablado poco y yo he de decir que de lo que tiene ahora mismo Square en cartera de lo que se sabe, pues quitando el nuevo Final Fantasy, evidentemente, yo creo que es el que más me llama la atención, pero con bastante diferencia. Lo primero, porque es una IP nueva. Lo segundo, porque parece, da la sensación que mezcla un poco la acción con el plataformeo, siendo Square seguro que hay tintes o de RPG Lite o de aventurilla o una cosa así. Y, joder, tiene, gráficamente incluso lo que se ha visto tiene muy buena pinta, sobre todo lo que es la dirección artística. Y no sé cómo lo veis, o sea, se ha visto poco, pero tiene para mí una pintaza. O sea, eso sí, en ese juego yo creo que no tiene fecha, o sea, no pone 2021. O sea, simplemente es atemporal. Como Jalo. Saldrá cuando tenga que salir. ¿Tú como lo ves, Lazarín? Pues me parece de aquella primera ráfaga de juegos que vimos de PS5, me parece de lo más apetecible. O sea, de lo que vi, sin tener mucha idea de lo que iba, como cuál era aquel del espacio, que está ahí como una astronauta y una niña y no sé qué. El de Capcom, sí, el de Capcom, que a lo mejor está bien, pero a mí no me dice nada. O sea, yo veo eso y es como perfecto. Es muy raro, sí. Este, sin embargo, sin saber exactamente de qué va, sí te dan ganas de jugar. O sea, te apetece ahí saltar ahí por el monte, ahí como sale en el vídeo. Te apetece ahí moverte, no sé. Tiene muy buena pinta. Ya veremos al final qué es, porque al principio, me acuerdo que con el primer tráiler ya decían, ¿no? Va a ser el nuevo Final Fantasy, no sé qué. Sí, luego no tiene nada que ver. Pero a mí me parece de lo más apetecible, sin tener un concepto claro del juego, que se ha visto. Vamos a analizar la frase. Verás, ¿para qué llamas a José Luis, Sergio, tío, por favor? Empieza el tráiler y se ve un dragón, muy bonito, con fuego. Correcto. Un dragón ardiendo, una tía que echa una mano, hay tres bestias en mitad de un sitio que podría ser una pedriza. Y unas redes que ponen a un monstruo y luego un bosque arrasado, donde al fondo se ve una cosa como con ramas y luego salta una plataforma. Y ya pasamos al Demon's Souls. Cuatro planos. Correcto. Suficiente para todo lo que hemos sacado. ¿Qué te parece, José Luis? Oye, pero en su momento se vio mucho más. Esto como es Sony, como es Sony, estáis emocionados. No, 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 igual te he dicho que el juego este de Capcom me parece un sinsentido total. Pero, ¿qué es eso lo que salió en el tráiler? No, pero hay un tráiler más largo. Si esto lo hace Microsoft y lo ponen en un tráiler Microsoft, la estáis poniendo a parir. Hombre, depende de cómo, si hace las caras esas del Halo Infinite, por supuesto. Y luego no hablamos del contudermio japonés. Luego no hablamos del contudermio japonés. A ver qué. Pues eso, fomentando y patrocinando a su consolita japonesa, la PS5. Pues nada, oye, seguido así. José Luis, ahí está la Avenger, es divertido. Hay 500 juegos que he visto igual, de cualquier consola, y que no tienen ningún sentido y no me llaman nada. Como, por ejemplo, el Medium, que ya lo dije, que a lo mejor está bien, pero a mí yo he visto eso y no entiendo nada. Sin embargo, aquí que a mí sí lo llaman. Efectivamente, efectivamente. Joder, el de Capcom que acabo de decir, que ese sí que no tiene ningún sentido. O sea, no sé qué es. Es que a lo mejor es un Tetris luego, ¿sabes? A ver, espera, no te me calientes, Lázaro, que tiene razón. Es que aquí viene, claro, ha venido José Luis y ha intentado meter aquí cizaña y tal. Las cosas claras. Lázaro es Sony. Yo creo que lo saben hasta las chinchetas. Luego, yo soy Nintendero y Seguero. Y luego, entre Sony y Microsoft depende de la generación. Quique es cervecero. Efectivamente. Correcto. Y Seguero, ¿no? Si tú tienes que definir, Quique, tú eres Seguero, ¿no? Sí, yo estoy bastante parecido en tu línea, tío. Sí, correcto. Y luego está José Luis, que aparte de ser aquí un tipo que le mola el boicot y todas estas mierdas, es Xboxer. ¿No? Básicamente. Eso es así. Bueno, de todo un poco. Yo no me cierro. Pero ahora... Ni nosotros. A ver. Es que, a ver, yo entiendo que os emocione porque, claro, teniendo la PS5 y decís, pues oye, mira qué bien que va a llegar la PS5. Pero que yo tengo la Series X también, Muerta de Risa. De hecho, se la había enviado a Lázaro para que me haga el cacharreo este de Game Developer. Pero la tengo Muerta de Risa igual que tú, Sergio. Yo tengo la PS5 y he jugado casi más al Evercade esta semana que a PS5, tío. Es como te mancho lo que ha dicho. Mira, para evitar que me atacases así, he mencionado primero un juego que había visto en una presentación y que me había parecido una mierda totalmente ilegible e inentendible que sale para PS5 también. Mientras que ese, siendo un concepto también un poco abstracto, me llamó la atención. Tiene llamadas, correcto. Me sumo ahí a Lázaro, estoy con él. Yo estoy con Lázaro, estoy con mi equipo, José Luis. Puedes desconectar cuando quieras. Bueno, chicos, un placer, ¿eh? Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. A ver, siguiendo con el vídeo, vamos a ver que nos hemos detenido aquí en el proyecto ATA y tenía más chicha. Gran Turismo, 7, por cierto, detalle interesante o dos detalles interesantes. PlayStation 5 exclusivo. Y aquellos, ¿acordáis que ponía principios de 2021? Pues ahora solo pone 2021. Sin embargo, Horizon pone, o sea, en el anuncio dejaba claramente, o sea, ponía claramente que salía en el 2021, tanto en PlayStation 5 como en PlayStation 4. Deathloop, exclusiva temporal mínimo un año para PlayStation 5 y PC y sale, pues eso, el año que viene. Ghostwire Tokyo, lo mismo, exclusiva temporal PlayStation 5 y PC para 2021. Ratchet, exclusivo de PlayStation 5 y en principio es primera, se le espera para primavera de 2021. Por cierto, Resident Evil 8 Village, que reconozco cada vez que lo veo, me apetece más jugarlo. Pero yo creo que es el juego que más espero con diferencia ahora mismo, ya que acaba de salir Cyberpunk. Y sale en el 2021 y el que sí que no aparece, que no se os habéis dado cuenta, no hay ni rastro de Ragnarok. Del siguiente God of War no hay absolutamente ni rastro. Y yo, evidentemente, Sony anunció que es para el año que viene, pero yo no me lo creo. Y por cierto, hay otro rumor que, bueno, luego nos metemos por... Bueno, da igual. El rumor lo metemos para algo, que vamos a hablar de las declaraciones del CEO este de Sony. Pero bueno, con lo que hemos dicho, ¿qué os parece? ¿Con qué os quedáis ahí de chicha del tráiler? Porque tiene eso aquel, ¿eh? A ver, José Luis, que estás ahí inquieto. Mete chicha, coño, o sea, mete baza. Yo con el horizonte, a mí lo demás me da igual. ¿Pero tú crees que sale el año que viene? Vamos, me parecería un poco raro, ¿no? Pero bueno, milagros se han visto. Algunos puede ser que no estén tan esclavizados y sin poder ir a la playa de Santa Monica a bañarse, ¿sabes? Pero me extrañé mucho. Yo espero que sí, claro. Bueno, este de guerrilla, ¿eh? Un jugazo. El Horizon de guerrilla. Yo es que me cuesta verlo. Ojalá, ¿eh? Ojalá salga el año que viene. Pero yo es que lo veo muy difícil. Tú imagínate, Sergio, cómo saques Sony el año que viene. Simplemente el gran turismo. Y Horizon es que cambia la película radicalmente, macho. No, no, es que, a ver, según parece, ahora, de manera real, o sea, yo no me lo creo. Pero en principio, el año que viene saldría solo de Sony, Ragnarok, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank, que yo sigo diciendo que ese juego tiene una pintaza escandalosa. Tiene muy buena pinta, yo. Yo no, ojalá, vamos, ojalá, ¿eh? Pero yo no me lo creo. Es que no creo que vaya a salir. Es que aunque no salga todo eso, con que salga una tercera parte, tío, tiene mucho potencial ahí. Sí, yo no me lo creo, sinceramente. Yo creo que Gran Turismo seguro. Ratchet, por supuesto que sí. Yo creo que Ragnarok ni de coña. Y Horizon... Yo creo que sí, tío. Han tenido tiempo ya en Ragnarok para hacerlo, tío. Y yo creo que sí. No sé. Tú, Lázaro, que estás callado ahí, estás pensando, ¿no? A ver, a mí me... Necesitas tiempo, claro, necesitas tiempo para pensar. Yo siempre he confiado en Ragnarok. Y ya lo dije varias veces. Pero el hecho de que no haya salido en el anuncio... A ver, también es verdad que no había nada que enseñar. Porque todo lo que enseñaron era el logo y ya está. Entonces, en un anuncio de este tipo, que salen imágenes de todos los juegos, no tiene ningún sentido. A ver, Lázaro, podrían haberlo metido perfectamente. Mete dos segundos con Kratos. Así, poniendo la cara que pone así de qué fuerte estoy. Y ya está. Y te hubiera valido perfectamente. Te lo están guardando, tío. A ver, yo veo complicado que salgan el mismo año Horizon 2 y Ragnarok. Porque además, si sale el mismo año, van a salir en diciembre. O sea, no puede salir antes. Es imposible que salgan antes. Entonces, hay un conflicto ahí importante. Además, algo... Bueno, entramos luego con Jim Ryan, ¿no? Y las declaraciones de God of War y esas cosas. Correcto. Perfecto, perfecto. A ver, yo lo veo muy optimista, todo eso. Pero me parece que está un poco, ese optimismo ahí un poco controlado. Porque no han enseñado lo de Ragnarok. Ahí incluso no lo podemos creer. O algo que llegue en enero o febrero de 2022. Pero yo confío en todo aquello que han enseñado y que han dicho cuando sale. Pero vamos. Que si no ha salido... Como buen Sony. Pero si no ha salido Ragnarok, ahí estoy un poco mosqueado, ¿eh? Vale, vale. Lo va a sacar... Va a hacer el Ragnarok... La versión de PS4 va a hacer 3-4Ds, industrias, tío. Y se hunde el chiringuito, tío. Ya ves. Madre mía. A ver, José Luis, ¿cómo lo ves tú, macho? El Horizon... Igual que no el Horizon Zero Dawn, bueno, la segunda parte. Sí. Yo creo que en 2021, espero que llegue. Pero vamos, que no estoy muy convencido. Con World of War me pasa lo mismo. Es que, a ver, el anterior, ¿cuándo salió? Hace un par de años, ¿no? Creo que fue. 2018, ¿febrero puede ser? Sí. Sí, más o menos. Hombre, vamos a imaginar que ya estaban trabajando en el nuevo. Vamos a imaginar. ¿Cuánto necesitan para desarrollar ese juego la nueva generación en esta? Y sacarle realmente ya el partido a la máquina. ¿Cuánto años? Eso es. Depende, claro. Ahí está. Depende de si es más continuista o menos continuista, efectivamente. Entonces, claro, dices. Si es una actualización del otro para PS5 y casi como el Miles Morales, vamos a decir. Sí. Y tal, pues bueno, pues sí, lo puedes tener el año que viene. O en 2022, o a principios. Ese es el miedo que tengo yo. Ajá. Los gordos, pues que empiecen a llegar. Sí, sí. Es que... En PS2, en PS4. A ver, The Last of Us 2 ha llegado repetidamente en PS3 en los últimos meses de la consola. Sí. Y en PS4 exactamente igual. Correcto. Correcto. Sí, sí. Entonces, te quiero decir que tampoco, pues no hay prisa. Pues ya sabemos cuándo va a salir el próximo de las sofas 3. Pues en 2027. O sea, que te quiero decir que... Sí, tendremos un Uncharted en dos o tres años y luego ya... Claro. Yo creo que esos calendarios los tienen ya más que hechos. Sí, sí. Y casi te diría que están repetidos. No te voy a decir que los copien exactamente. A ver, el calendario más fácil que hay en el mundo es el de Rockstar. GTA V, GTA V, GTA V y GTA V. Sí, sí. Entonces, lo único es que me tiene en cada versión del GTA V. Pero bueno, yo vamos, yo no me preocupo, de verdad. Porque ya tenemos todos los años una cantidad indecente de juegos como para que encima nos metan tres o cuatro exclusivos en un solo año que no las abasto. Es que claro, yo estoy de acuerdo, pero es que además, claro, si a estos exclusivos les añades otros que se ven en el vídeo como Resident Evil, 8 Village, que son multiplataforma, Ghostwire Tokyo, que en este caso también es exclusivo, Deathloop, que también y tal, que es que da hasta miedo. Más el Yakuza, la versión de PlayStation 5, que sale el 2 de marzo, si no recuerdo mal o algo así. Sí, algo así era. Claro, es que se te queda... Un catálogo muy chulo, tío. Empieza a ser un catálogo, para mí, bastante rompedor. A ver, lo he mirado. Siendo objetivo, pero no por ser Sony, es que de manera objetiva es un pedazo de catálogo. Sí, sí, es que es una locura. O sea, si se cumple, que yo sigo diciendo, tengo serias dudas, con Ragnarok, muchísimas. Y con Horizon, yo creo que con mucha suerte llega a finales de año que viene con mucha suerte. Los dos, es imposible que salgan. Es que es eso, es que si salen los dos, tienen que salir en navidades. O sea, no pueden salir antes, es imposible. Y que salgan esos dos torpedos en navidades... O sea, ya pueden estar en Foxconn ahí haciendo consolas como locos porque van a vender 800 millones. O sea, pero eso históricamente a Sony nunca le ha preocupado. El ejemplo más claro lo tienes ahora mismo. O sea, las Tofasi y Tsushima salieron a la vez. Es que salieron a la vez. Y si me apuran luego más morales. Ha sido por el tema de la pandemia que al final retrasaron uno y se pegó con el otro. Pero de todas maneras, si te fijas en Sony, vamos, Sony no saca sus exclusivos en navidades. Sí, lo saca cuando los tiene que sacar. Cuando están. Cuando están hecho. Lo saca en mayo, lo saca en septiembre, lo saca a principios de año. O sea, no es como estos, como Ubisoft, Activision, etcétera, que todos se apelotonan entre octubre, noviembre y diciembre. Sí, FIFA, Call of Duty. Incluso Capcom, bueno, Square Enix, tú lo sabes, Sergio, de primera mano, que los lanzamientos los tienen ya desde hace años puestos para enero, febrero y les han funcionado perfectamente. Sí, pero es que es más, mira, es un tema bastante interesante. Mira, vamos a atacarlo rápidamente. El tema de los calendarios de lanzamientos. De un tiempo a esta parte, si os habéis fijado, sobre todo compañías como Capcom, han empezado a dejar un poquito atrás el tema de salir en campaña navidad sí o sí para empezar a salir en enero, en febrero. O sea, eso es. O en época, digamos, pos navidad, que muchas veces hay un vacío tremendo que los gamers se quedan con ganas de tal. Y claro, de hecho han salido varios Resident Evil al principio y han sido auténticos pelotazos. Esa dinámica la han empezado a copiar otras compañías como Square, que de hecho recordar hacer el Final Fantasy VII que salió en febrero, si no recuerdo mal, de este año. Casi marzo, no puede, tío. Sí, febrero, marzo, una cosa así. Yo creo que cada vez es menos estacional, salvo algunas compañías como Ubi, que es totalmente irracional. O sea, por ejemplo, yo no puedo comprender que hayan sacado lo de, vale, lo de Assassin's Creed y Watch Dogs, por aquello que son grandes franquicias, lo puedo entender. De hecho, les ha ido muy bien con Assassin's Creed, porque ha vendido muy bien. Pero claro, casi mortals ahí. Es que es, se canibalizan. Tío, una competencia enorme, tío. Por no hablar de Just Dance, que quieras que no, es que sigue siendo otro juego. Y Far Cry, que sale tal que ya. Pero es dinero. Eso es, pero es dinero aquí, que da igual, da lo mismo. O sea, la gente dice, no entran en competencias, siempre entras en competencias. Por supuesto. Es como FIFA. Tú tienes dinero. O sea, esto cuesta dinero. Dinero y tiempo. Es que por mucho que digan, no, no entran en competición o Nintendo, lo que habéis oído muchas veces. Nintendo va a su rollo. Si va a su rollo, pero es el mismo rollo que todos. Es una cuestión de dinero. Punto. O sea, si te compras una Switch, son 320 pavos. O sea, a lo mejor te compras una Switch, no creo que tengas dinero. A no ser que seas rico, no creo que tengas para comprarte una Switch, una Series X y una tal. Porque no, la gente normal elige. Entonces, claro, claro que eso es competencia. No directa, pero indirecta, que me da exactamente igual. Y es lo que dice José Luis, de un tiempo a esta parte, compañías más inteligentes que otras, van cambiando el calendario de lanzamientos. Por ejemplo, Nintendo, históricamente, siempre, pero porque es Nintendo, es que es año tras año exactamente lo mismo. Pelotazo. Normalmente, para campaña de Navidad tiene uno septiembre-octubre y otro noviembre-diciembre. Eso siempre es así. Pero siempre tiene uno para comuniones. Siempre, siempre, siempre saca un juegazo para comuniones. En campaña de comuniones. Para vender su consola con el juego de la comunión. De verdad, sí. Es que es así. Siempre, siempre lo ha hecho. De hecho, joder, el lanzamiento de Switch se produjo en marzo. Con Brizo de Wild. Es que es así. Y a mí me parece, me parece un tema bastante interesante. Y no le fue mal, tío. Desde luego. Lo que has comentado de Ubi es que es muy fuerte. O sea, un usuario de, un fan de la saga Assassin's Creed, lógicamente no se va a comprar el Immortals porque tiene el Valhalla. Se está perdiendo un juegazo increíble. O sea, no puedes comprarte los dos juegos. Pues son un chorro de horas absurdo. Y que cuestan una pasta también. Pero ya no es dinero, es tiempo también lo que tú dices, Lázaro. Son las dos cosas correctas. Es que es una cantidad de horas que no le vas a... Es que no... Es impensable decir, me compro estos dos ahora mismo que han salido. Y ya voy jugando, además de Ubi. Que Ubi, en tres semanas, Watch Dogs Legend ha bajado 25 pagos o algo así. Es que lo que te iba a decir, es que es así. Pero yo creo que es porque, no sé cómo decirlo, parece como que lo hacen para acá. Que a lo mejor es una estrategia también válida, acaparar mercado. Yo saco aquí auténticos pelotazos y algo caerá. Pero es lo que tú dices, yo Watch Dogs Legend le he llegado a ver... A lo mejor me equivoco, pero yo juraría que le he llegado a ver a 39,99 euros. Estaba yo a punto de decirte 35 o algo así. Pero sí, sí, me suena a 34,99 o 39,99. Nuevo. Y dices, pero si salió desde ayer. Es que ha salido hace un mes. Es que es muy loco. Y yo creo, ojo a la me equivoque, pero yo creo que Immortals, desde el punto de vista comercial, se van a dar una pequeña, espero que no sea una gran hostia, pero una pequeña. Seguro que sí. Entonces, alguien más o menos decente, que espere, que no se haga prisa. Yo te digo que Immortals lo puede comprar en cuestión de semanas por cuatro pesetas, por la mitad de precio. Pues yo espero que no, tío. Porque eso para mí, igual que hablo de cómo el Game Pass devalúa un poco la calidad o lo que esperas de un juego. O sea, tú sale Watch Dogs Legend y estás pensando en pillártelo. Y bueno, no te lo has pillado en lanzamiento y tal. Y de repente, a las tres semanas, lo ves a 40 euros y dices, esto no me lo compro. O sea, si lo han bajado en tres semanas a 40 pavos, esto va a ser una mierda como un piano. Ya, pero en ese caso es una compañía muy particular, que es, por ejemplo, la antítesis de Nintendo. O sea, es justo lo opuesto a Nintendo. Pero a mí eso me parece que es una política que sigue esa compañía. Ya te digo, al igual que Nintendo, exactamente la opuesta y ya está. Pero a mí me da pena decir, joder, macho, es que a lo mejor el problema que yo veo es que tú imagínate que no termina de vender bien. A lo mejor Ubi entiende que ha sido un fracaso comercial, no le ha gustado el juego a la gente, no vuelvo a hacer una continuación de esta saga. Dices, joder, pues qué pena. Qué pena porque es un juego muy bueno. De hecho, joder, está recibiendo, por cierto, que antes la han mencionado de pasada, Lázaro, está recibiendo muy buenas puntuaciones, pero en Switch le están dando palos, eh. Hombre, es que en Switch ya vimos... No, no, pero el año pasado, o sea, el año pasado, perdón, en el programa pasado, tanto Marcos como tú, pues sacasteis ahí el escudo ahí a defender, tal. Y ojo, José Luis, yo soy Nintendero y le di un palo porque no lo puedo mover. Y efectivamente, no, no, es así y está más vacío eso, está más vacío que el Bernabéu ahora mismo, o sea, es una cosa, da grima, es que es así, tío. Entonces, a mí me daría pena que Microsoft dijera, pues no vuelva a sacar un juego de Immortals porque ha sido una chusta y no, joder, no, lo que pasa es que está mal planificado, joder, la habéis sacado, claro, con vuestras dos bestias, que encima son buenos juegos, joder. Sí, pero es eso, no te puedes hacer ahí tu propia competencia. Y además es, sacas el juego bueno en consolas de nueva generación, o sea, ¿qué sentido tiene sacarlo en Switch? O sea, ¿para qué sacas una copia de Breath of the Wild peor que Breath of the Wild en Switch? Precisamente por eso. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. De hecho, yo sigo pensando, y después de haber jugado a la versión de PlayStation 5, que el desarrollo de Switch, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que ha lastrado un poco el tema gráfico. Pero bueno, también es cierto que si tú eres un usuario de Switch, ahora mismo, ¿qué tienes? Pues es que tampoco te creas que tienes gran cosa. Es que Immortals es lo mejor que tienes con diferencia. Sí, sí, claro, sigue siendo un juegazo, aunque se mueva como el culo y esté vacío, pero es un juegazo. Bueno, y aparte, técnicamente, en Play 5, comparado con Play 4, por ejemplo, aunque sean dibujitos y sea así un poco tal, hay diferencia. Sí, pero a ver, que no, comparado con otros... No, no, por supuesto que no es un Valhalla, efectivamente no son esas cosas, pero que no lo pretende, tampoco. No lo pretende, efectivamente, pero bueno, a ver, vamos a entrar ya con Jim Ryan, enlazando con esto y luego hablamos del rumor este de la patente de Sony. ¿Rumores? O ha dejado entrever que Ragnarok sale también en PlayStation 4 y la gente ya se ha quedado, sobre todo los haters de Sony, se han quedado ahí. Yo sigo sin entender por qué. O sea, cuando sale un juego para Series X y One X, los Sony lo critican y viceversa, yo eso no lo entiendo, pero lo han dejado caer. Yo, y yo me lo creo, y yo me lo creo, porque además, entre otras cosas, ha dicho que ellos piensan apoyar... ¿Te lo crees? ¿En serio? Yo sí, 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 sí me lo creo. O sea, es más... ¿Por qué? ¿Pero por qué, tío? Lo primero, por política de Sony, ahora mismo ellos dicen que van a seguir apoyando la consola mínimo durante los años... ¿Política de Sony? Sí. ¿Apoyar el qué? ¿PlayStation Vita? ¿PlayStation Move? ¿VR? ¿El qué? ¿Apoyar el qué? A ver, política de Sony, nueva, porque de hecho reconoce que antaño... Ah, vale, nueva, si es nueva, vale, tío. Pero como no me ha dejado terminar... Nueva de los últimos seis meses. Correcto. O tres meses, nueva. De antes de ayer, pero es nueva política suya. A ver, pero también te digo, eso también, ojo, que no es por meter ahora el palo, pero madre mía también Microsoft lo que hizo con 360, ¿eh? Y esas cosas, que la dejó también abandonada su suerte, pero vamos, eso lo han hecho todas, prácticamente. Sí, claro. Es así. O sea, hay que dar palos ahí a todas. O sea, es así. El caso es que Ragnarok, hay rumor de que también va a salir para PlayStation 4 y ellos dicen que van a querer, que quieren seguir apoyando a su consola. A ver, que PlayStation 4 son 114 millones de máquinas. Es decir, la van a seguir apoyando porque les interesa comercialmente. O sea, yo lo veo, por eso lo digo... Claro, por eso yo veo todo el sentido del mundo a que Ragnarok también salga. Y luego te digo por qué. A ver, José Luis, que estás ahí pensativo. ¿Cómo ves todo en general? Lo de Ragnarok y lo de la política, la nueva política de Sony, que ahora son, vamos, apoyan ahí a sus usuarios porque les da pasta. Yo estoy con Enrique. Esa es una política del 19 de noviembre, más o menos. Sí. Claro. Porque hasta ahora la política de Sony, pues era PS Vita abandonada a su suerte. Vamos, fíjate qué consolón tenían ahí. Y mira lo que hicieron con ella. A ver, que tiene juegos. Y hay muchos juegos. Y si te quieres poner a buscarlos, los vas a encontrar muchos. Pero los primeros eran los de la propia compañía, que ahí se quedaron. Tuvo de inicio los que tuvo y después le costaba adiós y ayuda a tener alguno más. Y si a eso le añadimos, que los third parties, pues bueno, la dejaron como la dejaron. Pero bueno, PlayStation TV, pues tres cuartos de lo mismo. Yo es que hasta ahora entendía que cuando se cambiaba de generación, pues estas son las normas. Seguía habiendo FIFA, seguía habiendo Just Dance, seguía habiendo esas franquicias gordas. Pero todo lo demás se movía a la nueva. Y el que quisiera jugar ya sabía. Otra cosa es que la tengas y digas, pues mira, como he perdido 850 juegos de la generación que tengo ahora mismo, pues voy a seguir explotándola. Pero vamos, era como una especie de, como se suele decir eso, de ley no escrita, ¿no? Pero era así. Entonces, claro, estamos en unos tiempos en los que los supervillanos tienen que tener una razón moral para ser malos. Y si no se les blanquea, porque su razón tienen los pobrecitos para ser malos. Claro, estamos en esa época. Entonces, ahora ya, cuando hay una nueva generación, pues no se puede cambiar del todo. Porque a ver si en redes sociales nos van a poner a parir los haters, los ofendiditos, de que es que me compro la consola a principios de 2020 y 8 meses después ya no vale. Claro, porque si no vale, porque no vale. Como no ha valido nunca. Entonces, pues bueno, yo es que, oye, me parece muy bien que se preocupen de PS4. Ellos sabrán las consecuencias de mantener la consola. Pero ya te digo que hasta ahora, cuando tenías una consola nueva, pues bye bye al anterior y se acabó. A ver, Quique. Yo, vamos, lo compro todo lo que ha dicho José Luis. Es verdad, si tú te gastas 500 euros en una consola nueva, es para tener otro tipo de juegos. Que apuesten por algún tipo de juego multiplataforma en Play 4 y tal, bueno, vale, bien, FIFA y tal, vale. Pero hay juegos que tienen que ir a Play 5 sí o sí. Y me parecería un error por parte de Sony mirar para atrás y quedarse en Play 4, tío. No, pero es que, a ver, yo compro todo lo que ha dicho José Luis, pero yo meto el matiz claramente que eso lo hacen porque les interesa. Porque es un tema comercial. Sí, tío, pero un juego como God of War. Lo que la gente lo está esperando, que no, que también se haga para el Play 4 a estas alturas. A estas alturas me parecía un error enorme, tío. Para mí no. O sea, a ver, yo preferiría que fuera exclusivo del PlayStation 5, egoístamente, porque ya la tengo. Sí, lo van a exprimir, pero, a ver, siendo un poquito objetivos, insisto, 114 millones de consolas. Es que deberían exprimirlo, Sergio. A ver, Quique, te digo, 114 millones de consolas, por un lado. Por otro, el desarrollo de juegos cuesta una pasta. ¿Que Sony se lo podría permitir? Sí, pero cuesta una pasta. Y luego, otro detalle importante, God of War es un pedazo de juego desde el punto de vista técnico escandaloso. De hecho, podría pasar perfectamente por un juego de nueva generación perfectamente. ¿Para qué la gente se compra la Play 5, tío? Para, a ver, yo estoy de acuerdo, lo primero, por el tema DualSense, si te lo vas a ver un poquito mejor. Por ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo compro, a ver, me gustaría que fuera como tú, como siempre ha sido, joder. Tú cuando te compraba la PSX, adiós a Mega Drive, adiós a Super y tal. Cuando te compraba la 64 igual. Pero ahora mismo no funciona así. ¿Por qué? Pues porque también es cierto que los juegos cuestan mucho dinero y los tienen que amortizar. ¿Tú realmente crees que si ahora sacas un juego exclusivo para Series X y eres una C-Party y vas a hacer algo? Un juego grande, te vas a dar un hostiazo escandaloso. Lógicamente no hace falta ser muy listo. Pero es que incluso en PlayStation 5 es lo mismo. Que ahora vamos con las ventas. Estás limitando tu mercado a, no sé, a la centésima parte de lo que podría llegar a ser. Que Sony se lo podría permitir. O sea, si estás invitando a la gente a que no se la compre también, tío. Si sacas los juegos para la antigua generación. Sí, pero mira lo que está pasando con las ventas. Es que no funciona así. Es que no. Te entiendo, pero no funciona así. Es que no funciona así. No tienes que esforzarte para vender consolas. Claro, habéis visto las noticias esas de los vándalos ahí que están ahí atracando los camiones que llevan la PlayStation 5 como las películas, macho. Si es que parecía como las películas. Como para incitarles ahora mismo. Es más, yo si fuera Sony yo no haría ni un anuncio de televisión ahora mismo. ¿Para qué? Pues es que es absurdo. Yo lo dejaría para más adelante cuando baje un poquito la demanda. Porque ahora mismo es como la gente que dice, joder, es que Nintendo debería bajar el precio de la consola. ¿Para qué? Si lo está vendiendo igual. Pero si lo está, pero si lo está, pero lo está petando. O sea, no es que lo está vendiendo igual. Es que la está petando. No tiene ningún sentido. Es un tema, es un tema comercial, ¿eh? O sea, yo no digo que Sony ahora sean muy buenos y tal. Es al contrario. Tú vas a seguir apoyando tu consola porque te interesa apoyar tu consola. ¿Por qué? Para amortizar los costes de desarrollo de los nuevos juegos. Y porque tienes un mercado potencial ahí brutal que no lo quieres desaprovechar. Si es que es así. O sea, ni más ni menos. ¿Tú cómo lo ves, Lázaro? Igual, ¿no? Supongo. A ver, el rollo es que el caso de Horizon y de God of War es un poco peculiar. Porque por un lado está mal que no lo hagan exclusivo para PS5. Sí. Pero por otro es que es predecible porque tienen que ser dos títulos continuistas. O sea, es que no puedes cambiar mucho de los juegos. Tú has creado una base argumental y como una base técnica. De mecánicas. De alguna manera, efectivamente, de mecánicas, de movimiento por el escenario y tal. Que, o sea, yo creo que PS5 en este caso puede aportar más calidad gráfica. Pero a nivel de mecánicas de juego y tal, no creo que pueda ofrecer nada. O sea, no sé. Es como... Sí, explotar el DualSense, que yo espero que por lo menos lo haga en plan bien. Sí, pero el tema de las cargas inmediatas y tal. Es que tampoco esto lo hablamos, no recuerdo con quién lo hablamos, hace unos cuantos programas. Pero era como, bueno, pero si te quieres subir en un pterodáctilo y salir volando... Con Jorge Cano. Efectivamente, es como, bueno, una cosa es la que tú pienses que va a tener el juego y otra cosa es la que tenga el juego de verdad. O sea, eso no lo podías hacer en el original y no lo vas a echar de menos porque no lo podías hacer. Entonces, para mí, en God of War, por ejemplo, el sistema que tenía para camuflar las cargas y tal, pues los viajes en la barca... Sí. Pues a mí me parecía que estaba perfecto. O sea, estaba muy bien hecho. Entonces, si sacas una versión de una segunda parte para Play 5 y otra para Play 4, la diferencia creo que va a estar en el tema gráfico. Y el tema es que... Bueno, la gente en todo el ha cerrado que se compre la Play 5 para jugar al Demon's Souls. Pues por ejemplo... Ah, pues bien, pues bien. Pero el tema no es ese. O sea, entonces la política de Microsoft, que te tienes que comprar una consola para jugar con juegos de hace dos años con mejores gráficos, esa es la hostia. No, no, tampoco. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Claro. Yo lo critico igual, ¿eh? Efectivamente. Entonces, bueno, vas a jugar a God of War y a Horizon con mejores gráficos. Y luego vas a jugar a todo lo demás que van a sacar. Pues que esos juegos... A ver, desde el punto de vista de usuario de PS5, dices, joder, es que yo lo quiero exclusivo y tal. Pero tú imaginas un usuario de PS4 o 90 millones de usuarios de PS4. Que dices, de puta madre, o sea, me he flipado con God of War y ahora resulta que la secuela, me tengo que comprar la consola nueva para jugarla. Hasta el final, o sea, lo ves desde los dos puntos de vista y está mal. Al fin y al cabo. A ver, José Luis. Hay un problema que le veo a todo esto y me parece muy bien. Y es que eso de piensa mal y acertarás está, vamos. Sí, está claro. Bueno, correcto. Lo tengo bastante claro. Es pasta, sí, es que es pasta. No, pero es pasta. Pero es que todos hemos estado en estudios de desarrollo y nos han mandado a viajes a ver cómo desarrollar un juego. Sí. Y te van contando, este te dice, estamos con esto, haciéndolo otro, tal y cual. Sí. A ver, si tú desarrollas un juego para PS4 y para PS5, nos estás desarrollando mirando al retrovisor. Estás con el retrovisor mirando para que funcione el otro. Está claro. Para que vaya bien. Tú, empezar un proyecto para PS5, es decir, sabemos que podemos hacer por un personaje, por poner un ejemplo, 30 millones de polígonos en un personaje. Pero cuando vas a crear uno para PS4, sabes que puede poner 10. Entonces, ¿cómo lo haces? Que tienes a dos tíos diseñando el mismo personaje, uno para 10 millones y otro para 30 millones de polígonos. O coges y lo haces en 10 y luego le haces un inflado a 30. Es que no estás haciendo el juego para PS5. Entonces, si no haces el juego para PS5, pues evidentemente al final se nota, tío. Claro que se nota. El Valhalla es un gran juego, es espectacular, pero no es un juego de nueva generación. Claro, pero entonces todos los juegos... Porque es un juego de PS4 inflado. Todos los juegos que salgan con esa promesa de Microsoft que salen en Series X y en Series S, los de Series X van a ser malos. Por fuerza. Porque tienen que salir en Series S. No, porque la Series S está preparada precisamente para que cuando se pongan en marcha el juego, pueda poner en marcha lo que puede poner en marcha la opción de la consola. Pero los motores, hay motores escalables como el de Modern Warfare, por ejemplo. Todo, prácticamente, prácticamente todos son... Todos, en el caso de exclusivos como God of War y tal, son motores hechos ad hoc para ese juego. Pero hay títulos, pues es eso, Modern Warfare que funciona a 60 frames por segundo en una One y a 60 frames por segundo en una Play 5. O sea, y todo lo que hay en medio funciona de puta madre. Lógicamente, más vegetación, menos vegetación, más detalle, menos detalle. Entonces, la pinta que tiene el juego en Play 5 en Series X es la leche y lo puedes jugar igual en una Series S, en una One, en lo que tú quieras. Lázaro, lo que ha hecho Microsoft es lo mismo que pasa en PC desde hace 100 millones de años. Que es, que tengo un PC de nivel medio, pues le pongo calidad, nivel medio. Y si tengo un nivel potente, pues nivel potente. El problema es que no estamos hablando de eso dentro de una plataforma, estamos hablando de otra plataforma distinta. Es decir, estamos hablando de que tienes una PS5 y de repente tienes que hacerlo para una PS4. Entonces, bueno, a lo mejor no funciona, si no digo que no. A ver, en este caso son dos juegos que vienen de Play 4 también, con lo cual sospecho que será mucho más sencillo. ¿Que no van a aprovechar la Play 5? Pues no. Claro que no. Lógicamente no pueden aprovecharla. No pueden, pues lo que hablábamos antes de Kano, lógicamente tienes que desechar elementos del juego que te hagan tirar del disco duro, por ejemplo. O luego en la versión de Play 4 te encuentras cosas que no existen, que en Play 5 sí. Que eso no puedes hacerlo. Pero en este caso partes de un motor que fue hecho para Play 4, con lo cual, bueno, puedes evolucionar sobre ese motor. ¿No vas a aprovechar Play 5 al máximo? Está claro que no. Pero que por eso la calidad vaya a ser mucho, mucho, mucho peor, no sé. Es un poco complicado. Mira, yo ahí, mira, pongo dos ejemplos. O un ejemplo claro y luego me explayo en lo que es Horizon y God of War. Por un lado está Immortals. O sea, Immortals está hecho como está hecho para que corra en Switch. Va de Switch a PlayStation 5 y Series X, que es que hay años luz. O sea, hay una diferencia abismal. ¿Se nota? Claro que se nota. Evidentemente, claro que se nota. Que podría haber sido mejor juego desde el punto de vista gráfico. Vamos, yo estoy, vamos, no hace falta ser muy listo. Mil veces mejor. Pero aún así es funcional. Lo que pasa es que con el tema de Horizon y de Ragnarok, a ver, yo egoístamente como usuario de PlayStation 5 me hubiera gustado que fuera exclusivo y que lo exprimieran todo tal. Perfecto. Ahora, me consuela que desde el punto de vista meramente técnico, los dos juegos son, para mí son proezas. Son juegazos escandalosos. ¿Que con esa calidad un poquito mejor en PlayStation 5 me puedo llegar a conformar? ¿Como con Miles Morales? Pues sí. La verdad es que sí me podría llegar a conformar. ¿Que preferiría que fuera todavía mejor? Sí, lo reconozco. Pero en este caso me preocupa menos que en los juegos multiplataforma. A mí me preocupan más los juegos multiplataforma que los juegos first party con unos motores gráficos sensacionales. Es que si dices otra cosa, es que si tú te pones ahora mismo Horizon, es que sigues, yo lo vi hacer relativamente poco por casualidad y dije, es que es increíble que hayan conseguido hacer esto. ¿Que lo van a hacer un poquito mejor en PlayStation 5? Pues tendré que conformar, pero joder, me voy a conformar con un juego que, por ejemplo, comparado con Valhalla, que se supone que es un juego que sale para Play 4, Play 5, Series X y tal, es que para mí es claramente superior desde el punto de vista técnico, es que es claramente superior. O sea, lo digo así, claro. El tema es que por mucho que a mí personalmente me duela y a que vea a otros usuarios que le mole la consola, la saga, lo que quieras, le duela, va a ser un juego, va a ser un salto de Spider-Man de Play 4 a Miles Morales de Play 5. Sí, es que era una cosa así. Van a poder mejorar framerate, la resolución, texturas y tal. El operación y todo eso. Es que es lo que te dices tú, es que en Play 4 eran dos pedazos de juegos, macho, que puedes mejorar los gráficos. Es que no hay nada que tocarle ya, o sea, es que es la leche. Con lo cual vas a tener mejores gráficos, pero es que no va a cambiar mucho más. Con lo cual no creo que sea muy difícil que eso, con la calidad que tenían los originales, salgan las secuelas en Play 4. Bueno, y hablando del tema gráfico y avanzando, ¿qué os parece la patente esta de Sony? Que además es información, no es rumor, o sea, está contrastada. Uy, tengo un rumor ahí. Ay, ay, ay. A mí lo que más me llama la atención es que sería una consola de videojuegos escalable, algo que también se llegó a decir de Switch hace ya bastantes años, si no recuerdo mal, y que en un principio usaría dos GPUs, como, bueno, como antaño, que eso ya controlas mucho más tú, Lázaro. Ya te insisto, que eso es una patente, no es un rumor. ¿Qué te parece, macho? Vamos a ver, a ver, lo de, lo de, es que Sony ya está pensando en la PS5 Pro. Lógico. Y seguramente tenga un equipo ya pensando en PlayStation 6, que es una cosa totalmente lógica. Y mientras la gente no se ha podido comprar la PS5 todavía porque no hay stock. Eso es, tío. Ya estamos, ya estamos. A ver, lo que yo he leído por ahí, es que he leído muchas cosas, pero bueno, que una GPU va a controlar la salida de HDMI, la otra va a hacer los cálculos de GPU, etc. A ver, el rumor gordo gordo que sale de todo esto es que esa consola, al parecer, va a tener muy optimizado el tema del streaming de video. Correcto. Y se rumorea también que Sony está pensando en una nueva PSP, que sea exclusivamente de streaming, que funcione bajo 5G exclusivamente, y que gracias a esa consola, esa PS5 de GPU dual, se alimente directamente del streaming, que además en 5G irá prácticamente sin retardo y tal. Es muy loco, es una locura, porque Sony no creo que se atreva después de la que digo con Vita. No creo que... Otra cosa es que digan el nuevo Xperia no sé qué, Xperia Station. Y te saquen una Switch. Sí. Sí, ya hubo uno, pero jugabas a juegos de Play 1, cuando ya estaba la Play 3 en la calle, yo creo. Que era como, bueno, sí. La tecnología daba para lo que daba. Sí, claro. Pero si en este caso lo que hacemos es un móvil, ponte un móvil de 6 pulgadas, con controles extraíbles como Switch, y con 5G, que se conecte a tu PlayStation 5 directamente. Está tirando muy fino, Lazaro. Es lo que he leído, ¿eh? No estoy flipándome. Se ha flipado otro por mí, que yo lo estaba leyendo y estaba así, ¡Venga, a tope! Pero vamos, que sí, es una flipada muy loca. Pero es que es eso, dos GPUs y escalable. ¿Escalable cómo? ¿Qué haces? ¿Dónde le enchufas? ¿Cómo le conectas algo nuevo? Eso salió también en Switch hace años, que aparecía ahí por módulos directamente. A ver, tienes USB-C, y por USB-C tienes velocidades de transferencia como Lightning y tal, y puedes hacer un poco como las tarjetas estas externas para portátil que hay. Lo mismo le conectas por USB-C un 32X a la consola y en vez de comprarte una PS5 Pro... Y se pone a llorar la consola, tío. Sale el emoticono ahí con las lágrimas, tío. Pero a lo mejor es una opción, yo qué sé, si tienes tu Play 5, pues es eso, con la Play 4. Porque yo la mía se la di a mi hermano, pues me pillé la Pro. Entonces, bueno, pues si tienes una Play 5, puedes pillarte la Play 5 Pro o puedes pillarte el GPU extra por USB-C que te da el mismo tal y cual. Entonces, bueno, no lo sé. No sé cómo... Pero ya te digo que el rumor y todo el rollo que he leído así un poco más... Que tenía un poco más de sentido era el tema del streaming y que el juego remoto al parecer iba a tener bastante importancia en esa consola nueva. Pero bueno, ya veremos. Sí, pero bueno. José Luis, dale. Bueno, yo qué sé, tío. Que puedan sacar una PS5 Pro, pues no me extrañaría porque ya han sacado una PS4 Pro. Claro. Entonces, pues, oye, ¿por qué no vamos a repetir la misma jugada? Si les ha salido, pues ya sabes, la mitad de generación para el 2024, ¿no? Más o menos, tendremos la PS5 Pro. Bueno, y luego lo que dice Lázaro del tema del streaming de una portátil, vamos, a mí no me parecería ninguna cosa extraña porque para dentro de dos, tres o cuatro años ya habrá 5G por todos sitios y estamos hablando de que 5G son tarifas infinitas, o sea, es decir, que te va a dar igual verte una serie que ponerte a jugar en streaming y estamos hablando de velocidades de 600 megas por segundo, o sea, es decir, lo que tienes toda la fibra en tu casa. Sí, y más. No, me refiero a la velocidad estándar, o sea, efectivamente puede muchísimo más, pero la velocidad estándar, vamos, con 600 megas no es que puedas ver a 4K, es que lo puedes ver a, yo qué sé. No, no, y lo más importante es que tiene una latencia, pero, digamos, de milisegundos, nada, nada. Sí, 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 prácticamente nula. Entonces, yo no descartaría esa vía, tío, porque al final, mira, te voy a decir una cosa, cuando hace, yo qué sé, 10, 12 años empezamos a escuchar desde la nube y que podías subir archivos y tenernos aquí y allí y nos parecía todo un marciano. O sea, no haces una afección total, sí. Sí, sí, y de repente dime tú a mí, vamos, tienes que contar con orden de una mano algún servicio que no use la nube, pero para lo que sea. Correcto, correcto. Entonces, para llevar la contabilidad de una panadería hasta, ¿sabes? O sea, lo que quieras. Sí, sí, sí. Se usa la nube para todo. Es más, es que ya se busca la nube porque la gente trabaja en la oficina, trabaja en casa o trabaja en el restaurante comiendo. Entonces, yo no lo descartaría. Yo a Google Stadia, por ejemplo, le veo mucha potencial, pero todavía hay que ver, hay que luchar contra la creencia del jugador de no tener algo físico en su casa y estar jugando con eso. Pero en el momento que ese se pierda como se perdió con el almacenamiento en la nube, yo veremos a ver. Y a mí una consola, como dice Brut, perdona, elázaro, con un 5G y pudiendo jugar a lo mejor a lo que tienes en la consola instalada o con las partidas actualizadas y demás, a mí no me parece ninguna tontería. Además, sería un complemento. No están diciendo tampoco sustituir la máquina principal. Cuidado que tengo delante la patente. Aparte del tema del dual GPU, etcétera y tal, hablan de un dispositivo, Consumer Electronic Device, que tiene GPS, que tiene Bluetooth, que tiene NFC, que tiene un sensor biométrico, una cámara, un procesador y tal, que efectivamente es una tablet, un móvil, efectivamente, que es el que está relacionado. Le pones botones físicos, le pones botones, porque el gran problema, tú tienes un móvil Android, claro, tienes Stadia y dices, vale, está muy bien, pero a ver, ¿con qué lo controlo? Tengo que estar sacando un mando de Xbox o de PSG4 y ¿dónde lo pongo? ¿Cómo lo sujeto? Pero si tú lo tienes dentro del mismo dispositivo, vamos. Sí, un rollo Switch. O sea, Switch es el camino. Claro. O sea, el tema de poder adaptar botones físicos a una pantalla de un móvil o lo que sea, que es perfecto. Pero yo lo veo en móvil. Y que sirva de precedente, tengo que decir que el xCloud con un mando de Play 4, que lo estuve probando en un móvil Android de hace cuatro años, fácil, iba increíble. O sea, se jugaba increíble. Iba perfecto. O sea, que con 5G y con un cacharro diseñado para eso especialmente, puede ser increíble. Puede ser la leche. Yo creo que os habéis ido, tío. Os habéis flipado. Sony, sí. Sony piensa en los usuarios, macho. Entonces, yo no descartaría el Ragnarok para Aplidos, porque sabe que hay mucha gente que tiene el Aplidos todavía ahí escondida y no lo descartaría. Muy bien. En fin, yo creo que el PlayStation Pro, PlayStation 5 Pro seguro que sí. Sí, hombre. Y dispositivos como mucho, o sea, yo creo que Sony no va a volver a sacar una portátil en su vida después de la barbaridad, del asesinato que hizo de PlayStation Vita, que fue un asesinato, o sea, ni más ni menos. O sea, encubierto además, de manera bastante asquerosa en mi opinión. Pero un móvil, pero un móvil yo creo que sí. Además es que lo tiene fácil. Eso sí, yo creo que esto si sale, sale en dos, tres años mínimo, años vista, o sea, mínimo dos, tres años. O sea, cuando esté ya más que establecido incluso en países como el nuestro, que vamos como vamos. El tema, es verdad. Yo creo que en cuanto el 5G esté establecido vamos a ver un salto importante en el tema de Cloud Gaming, pero muy importante. O sea, va a haber un salto muy loco. Correcto, eso es. Pero bueno, pues vamos a terminar con el tema que te quema. Con el tema ventas un poquito actualizadas, sobre todo porque como en el programa anterior no hablamos de las ventas en Europa, pues bueno, para poner un poquito en situación, pero vamos, rápidamente. PlayStation 5 vendió en su semana de lanzamiento más de 700.000 unidades, cosa que no está nada mal. Mientras que en esa segunda semana Series X y Series S vendió unas 250.000. Insisto que tampoco tampoco está nada mal. Y mientras tanto, otro dato que yo me voy por la por la tangente. En Nintendo Switch 827.000. Es lo que hay. En total, eso sí. Por una Series X mínimo la gente está pagando 700, 700 y pico euros de 700 y pico a 900 y por PlayStation 5 se está pagando de 800 y pico a 1.000 y pico euros. Es una auténtica locura. Sí, sí. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Si yo no pillo la reserva de PS5 y quiero tener las navidades y tengo dinero, vamos, te lo pago. Hombre, claro. Con dinero, claro. No tenga la menor duda, ¿eh? Sí, sí. No tenga la menor duda. O sea, nos puede parecer inconcebible, pues, vamos a decir que para economías mortales. Pero cuando estamos hablando a lo mejor de gente que tiene para hacer eso, pues, paga el 2 y 3 y 4 veces. Claro. Y que son un poco impacientes porque si se pega unos meses no van a tener que pagar eso. Sí, pero... Yo me acuerdo cuando en el 91, en la navidad del 91 con Megadrive en el mercado y demás. Sí. Me acuerdo que esas navidades la NES, aquello fue, vamos, encontrar una NES era complicado y yo me acuerdo que había auténticas subastas casi en el corte inglés. O sea, de pagarle al trabajador del corte inglés para decirle, oye, que cuando llegue una me avise. Ojo, y que la NES en su día era bastante cara, era muchísimo más cara. A ver, yo era pequeño y voy a hablar de memoria, pero yo recuerdo que era infinitamente más cara que Master System y yo creo que estaba en un momento, al principio no, pero luego cuando Megadrive bajó de precio yo creo que llegó a estar pues casi casi a la par. ¿Puede ser? O me lo estoy inventando, José Luis. Pues, yo me acuerdo que la Megadrive eran como 60.000 pesetas o una cosa así y la otra yo creo que estaban 30.000, puede ser, no sé, pero hablo de memoria. Eso de primeras era claramente más cara porque de hecho yo me pillé, yo quería la Megadrive, bueno, da igual, me pillé al final la NES porque era más barata que Megadrive. Pero digo, cuando bajó de precio Megadrive. Mira, un artículo, un artículo, mira, la consola NES en el año 92 era 13.990 pesetas. En el 92. En el Super Set que era otra cosa que venía, me imagino, con mandos y tal, 29.900. Y con el Action Set 24.500. Pero será Super Nintendo en el 92. Eso puede ser, eso puede ser, pero vamos hablando, no, no, esto es NES, seguro. No, no puede ser en el 92. A mí me costó 29.900 la Super Nintendo y la compré en el 92. Yo no descarto el Ragnarok en el NES, tío. La NES, ya te digo, lo tengo, porque es un listado de precios de la NES del año 92. El Solstice 6.900, el Soccer 3.900, el Snake Ratter and Roll 5.500. Sí, pero bueno, ¿qué puede ser? Vamos, que es una locura más o menos similar. O sea, si es que eso tampoco es nuevo, lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que ahora es más masivo porque los videojuegos cada vez son más masivos. Es así. Eso es. Eso es la clave. Claro, ni más ni menos. Pero vamos, yo, o sea, no es por ser nintendero, pero a mí me sigue sorprendiendo lo de Switch, una barbaridad. Está ahí oculta, con un, si lo pensáis, no tiene, yo creo que por primera vez en mucho tiempo no tiene un súper vende consolas para final de año y aún así mira cómo están. Que de hecho, me consta que en algunas tiendas han roto stock. Poquitas, pero en algunas tiendas no han tenido que reponer porque no tienen stock. Y ojo, que todavía no estamos en campaña navidad. Sí, es verdad. La Mega Drive, 19.900 pesetas. En el 92 también. Es que, si es que me sonaba, me sonaba que cuando bajó de precio Mega se puso más o menos a la altura de NES. Yo por eso lo decía de memoria, no de lanzamiento lógicamente, pero me pareció una cosa así. Vamos, para mí me parece que cuando se haya otra vez estocaje de consolas, yo creo que PlayStation, por lo que yo estoy viendo, de muchos Xboxers conocidos míos que se van a comprar una Play 5, lo cual a mí me ha sorprendido. Yo creo que va a haber una... En España va a haber un salto considerable en cuanto a cuota de mercado entre PlayStation 5, Series X y Series S, pero muy grande. O sea, ahora mismo en España, ojo, en España creo que están ahora mismo 3, 1, 4, 1, que vamos, yo creo que esos Microsoft lo hubiera firmado, pero vamos, que se lo hubiera firmado, pero yo creo que cuando se reponga todo esto, yo creo que la diferencia se va a volver a expandir como siempre. O sea, es así. E insisto, que Nintendo, que por cierto, no lo hemos dicho, Nintendo facilitó un dato oficial, que no lo suelo hacer, por cierto, de ventas en España, Switch, tanto el modelo estándar como el modelo Lite, más de un millón y medio de consolas en España. Ojo, que se dice, que se dice pronto. Imagino que no habrá tenido nada que ver que salgan las nuevas consolas que hayan vendido lo que hayan vendido y que quieran demostrar que siguen vendiendo más, claro. Correcto. No, no, nada que ver, nada que ver. Lo han dicho porque la tenían el dato ahí, han dicho, mira, vamos a soltar. Sí, sí, porque yo coge 6 de Xbox y he dicho, voy a soltarla. Correcto. Y todavía hay gente que dice, pero es que tiene que salir la Pro como yo, y dirán Nintendo, pero este chico es tonto. ¿Para qué? ¿Para qué? Que lo dice mucho, Sergio. ¿Para qué? Sí, correcto. Voy a hacer un remake de Super Mario 64, no sé si toma la ROM. ¿Para qué? Lo voy a vender igual. Sí, últimamente, últimamente están haciendo ahí un poco el capullete, ¿eh? ¿El qué? ¿Quién? Los de Nintendo. Con los usuarios, en general. Con el torneo este de Smash Bros que han cancelado y tal. Bueno, bueno, bueno. Están liando un poco, pero bueno. Da igual si siguen vendiendo. Se está liando más con el tema Joy-Con, ¿eh? Están juntando unos cuantos países europeos para meter una mega demanda por el tema Joy-Con, ¿eh? Que tiene todo el sentido del mundo y toda la razón. Sí, porque, a ver, bueno, ahora hablaremos de otros problemas con otras consolas, pero lo del Joy-Con de Nintendo, cuidado, que sacan la Switch Lite y tienen los mismos Joy-Con con los mismos problemas. O sea, que llevas ya dos años y pico viendo que la has cagado y le metes los mismos mandos, tú, vamos. O sea, yo a colegas y familiares se he cambiado ya como cuatro o cinco sticks. Ahí, el chapas. Hombre. El chapas, mejor dicho. ¿Cuánto cobras por tu servicio? Eso lo hago gratis, hombre. Bien, hombre, bien. Así te va. Eso es una maravilla. Correcto. Correcto. Os enseño mi Joy-Con con el stick blanco. No, no me enseñes tú Joy-Con. Además, ha sonado muy mal. No me enseñes nada. En fin, queso, carpetazo, actualidad y vamos al solomillo, ¿no? Que apetece bastante. Venga, vamos. Sobre todo para aquellos oyentes que nos tachan de Lázar, de Sonier, vamos a demostrar que somos bastante, no sé, bastante cuánimes, a menos en mi caso. A mí me gustan las consolas para jugar, me da exactamente igual lo que ponga. Menos Stadia, que Stadia, mira, es la única que es un poquito así. Porque no la considero ni consola, es un servicio. Pero vamos, por lo demás, joder, 360. Vamos ya. 15 años de la consola que se dice pronto. ¿360? ¿Eso qué? Que se dice pronto. Para mí, la mejor consola de esa generación con mucha diferencia y hay que decir que al menos, a lo mejor me, bueno, corregidme si me equivoco o si pensáis de otra forma, pero para mí ha sido la única vez en la, pues en la historia en el que Sony estuvo una situación un poquito entre la, muy comprometida entre la espada y la pared porque veía que se les iba totalmente. Sí, lo que pasa es que luego se rehizo bien. Para lo mal que empezó se rehizo bien, tío. Sí, pero le costó muchos años. No podía haber empezado peor, correcto. O sea, no había un solo detalle en el que no lo hubieran cagado con el lanzamiento de PS3. Sí, completamente. Ni uno solo, o sea, el retraso, la pasta, sacarla en Europa como año y pico después, que si el disco duro, que si esta versión no es compatible con los juegos de Play 2, pero sí con los de Play 1. Lo hemos dicho antes, de sobraos, iban de sobraos. Sí, sí, fueron un poco de sobraos, la cagaron, la cagaron. O sea, a mí me molaba, me molaba el detalle que ya no creo que ninguna compañía se atreva de la CPU Custom y no sé qué y hacer ahí investigación y desarrollo y luego les puteas a los desarrolladores y no te hacen un juego bueno en dos años. Claro. Pero, claro, es que es lo que tiene. De hecho, si no hubiese sido Sony, si hubiese sido Sega o algo así, se hubiese ido a tomar por saco. Sí, o sea, si hubiera sido Sega, habría sido Dreamcast. Correcto. Tienes una cosa al lado un poquito que renquea en licencias o que renquea en no sé qué y con lo bien que lo hizo Microsoft estás fuera. Sí, pero bueno, ahora hay que matizar. Bueno, ahora me corregirá a lo mejor José Luis que, bueno, para empezar, para los que no lo sepan, 600 euros costaba la consola, ¿eh? 600 euros que se dice pronto y luego para el que tampoco lo sepa corría, bueno, el ACP1 era el chip cell, el famoso chip cell que era ultra potente pero les costaba Dios ayuda y posiblemente más de un ingreso en centros psiquiátricos a los desarrolladores para para afirmar el potencial del famoso chip cell. Bueno, yo creo que lo comenté, lo comenté el otro día, vi un documental sobre la historia de PlayStation y salía Mark Cerny diciendo que no ha sufrido más con el desarrollo de un juego que con Resistance. sacar ese juego de lanzamiento para esa consola que es lo que más le ha costado de toda su vida. Y luego para nada, para mí me parecía una mierda de juego. Era una mierda de juego. O sea, era un juego de lanzamiento... al nivel de la IR, tío. No, no, no. Eso ya es otra cosa, eh. Eso, no, a ver. El Lair, el Lair era otra cosa. Eso sí que era una basura. Joder, tío, era increíble. Resistance, por lo menos, bueno, pero... Correcto. De Resistance, vamos, Resistance era GOTY en comparación con Lair. Sí, sí. A ver, yo creo, estaréis de acuerdo conmigo en que fue el peor juego de lanzamiento que ha salido con una consola en la historia. O sea, es que no hay... No. Sobre todo si sacas pecho por el juego, tío. Bueno, ya, claro. No por una sencilla razón. Es que no es por ir de listo. Estoy preparando para el número, para el programa, vídeo que viene de Classic Path. Un vídeo de los juegos de lanzamiento de Mega Drive. Ojo. Uh. Al lanzamiento japonés de Mega Drive. Ojo. Bien, bien. Y ahí lo dejó caer. Ojito. Ponzoña, ya lo adelanto. Ponzoña infecta, eso es. Ponzoña infecta y tal. Pero bueno, lo que le iba a preguntar a José Luis, lo que ha dicho tú, Quique, de que el lanzamiento de 360, Microsoft lo hizo muy bien y tal y cual. Yo ahí, por un lado, o sea, a medias. O sea, yo creo que era una consola muy buena en general, pero de primeras tampoco te creas que lo hizo, que se salió, ¿eh? Pues los juegos de lanzamiento... Pues por los de primeras y media. Era un poco irregular. Y eso es. A ver, que no es por criticarlo, pero bueno, ¿tú cómo lo ves, José Luis, antes de entrar más en profundidad? Lanzamiento de 360. Pues... Mira, yo cuando... Me acuerdo cuando... Vamos, yo en aquella época tengo que decir que estaba en una revista de PC. Sí. Que era Computer y Juegos. Sí. Por lo tanto, estaba centrado la actualidad de PC en mi trabajo. Aunque yo siempre pues he tenido consolas y he tenido contacto con las compañías y me enteré un poco de lo que salía. Y al final, como PC también tocaba mucho de multiplataforma, pues también, digamos que... que viví en el lanzamiento. 360 nace porque Xbox a la pega, básicamente. Está muy bien en la primera revista de Microsoft. A eso me refiero. La consola, está muy bien, pero la primera Xbox dura cuatro años. Sí. O casi tres. Porque en 2005... Eso es, más tres, y bueno, hablo de memoria. Yo creo que no llegó ni... 4 siendo un poco generoso, ¿eh? De 2005 salió Xbox 360 y ya me bailan las memorias y no me acuerdo si fue 2001 o 2002 cuando sale la primera Xbox. Con lo cual, estamos hablando de tres, cuatro años como mucho. Salió cuando estaba hecha. Ya está. Y la sacaron y oye, y tuvieron suerte que empezó a funcionar. Luego lo que tú dices, el precio de PS3 fue un delirio. O sea, era como... Tenías una consola a un precio que eran como 100 y pico euros más barato o 200, ya no me acuerdo el precio de Xbox 360 de lanzamiento, pero vamos, quedan 600 el PS3 y como era. Sí, sí. Yo recuerdo que tengo es que en ese momento evidentemente las cosas las hizo mejor Microsoft con muchas diferencias. No sé quién, creo que ha sido Enrique el que ha dicho que Sony va desoblado porque claro, PS2, yo creo que a día de hoy la consola de sobremesa que más ha vendido. La más vendida de la historia, sí. La más vendida de la historia. Entonces claro, cuando tú vienes con eso dices, voy a hacer lo que me dé la gana. No voy a hacer la consola ¿qué es lo que hicieron luego con PS4? Dijeron, vamos a meter los componentes para que podamos venderle a este precio. PS3 le dijeron, vamos aquí a meterle todo y cuando acabaron de meterle todo, ¿cuánto cuesta esto? Ah, son 600 pavos, venga, 600 estos precios. Igual, correcto. Y claro, efectivamente llegó a 360 y les comió a muchos mercados la tostada en España. Evidentemente no, porque eso es imposible, pero... Pero parte sí, ¿eh? Sí, sobre todo el retraso que hubo con PS3 lo aprovechó Microsoft pero de una forma brutal. Bueno, yo lo comenté la semana pasada, es que yo me compré 360 porque PS3 se retrasó indefinidamente y dije yo quiero una consola nueva, me compro una 360. Sí, 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 igual, tío. Correcto, y ojo, 400 euros costaba la consola, 99, precio oficial de salida. 499, ¿no? Sí, tú fíjate. 200 euros menos, fíjate, claro. Sí, y que llegó muchísimo antes, es que llegó muchísimo antes, es que es así, y ojo, juego de lanzamiento, que es donde quería llegar, a Europa, lógicamente. Salió con Amped 3, Call of Duty 2, Condemned Criminal Origins, FIFA 06, Gun, Cameo, Elements of Basura, José Tercero, el King Kong, Madden, NBA Live, Project Gotham Racing 3, Quake 4, Tiger Woods, y Tony Hawk's American Wasteland. Juego de lanzamiento. Una mierda, pero se rehizo muy rápido, tío. A ver, una mierda, ¿qué sentido? Project Gotham 3, para mí, es de los mejores, que se hizo en esa consola nunca. Cuidado, y, no, no, es que, para mí, el gran problema, es que, para mí, fue un poquito agridulce, por el tema de Raid. O sea, sacó Cameo, que yo lo jugué con ganas, y intenté, de verdad, que me gustara, era una mugre. Nada, tío, no había manera. Era ponzoña, yo lo intenté, pero era ponzoña, me di cuenta de que era una auténtica ponzoña, y luego jugué a Perfect Dark, que para que, cero, que para que no lo sepa, Perfect Dark es de mis juegos favoritos, top 10, yo creo de todo, que es difícil, pero bueno, top 10, top 20 de toda la historia, y era un juego que no estaba mal, pero no. Pero no era lo que se esperaba. Ni muchísimo menos. Entonces, entonces fue un poquito agridulce, pero también es cierto que, el Condemn de SEGA era, para mí era buenísimo, sorpresón, pero además llegó de puntilla, se me pareció. Ha envejecido un poco mal, pero fue muy bueno. Sí, pero eso le pasa a bastante juego, y el Project Gotham Racing, a mí me pareció un payaso de juego. Era el mejor juego lanzamiento, de la consola, con diferencia. Sí, era muy bueno. O sea, de hecho, yo creo que me compré la consola, precisamente, por Project Gotham. O sea, ni más ni menos, a mí me parecía un juegazo. Y todo eso contrasto, con los inicios de PlayStation 3, a posteriori, más tarde, y con unos juegos, que para el que no lo sepa, no lo recuerda, eso es, pero los juegos multiplataforma, eran claramente mejores, los de 360, que los de PlayStation 3, con mucha diferencia. Eso es, con mucha diferencia. De hecho, casi toda la prensa, en aquel entonces, que yo estaba ahí, en Hobby Consolas, nos llegaba siempre, nos mandaban evidentemente, la versión, la mejor versión, que era la de 360. Claro, no quería que lo jugara, las compañías querían que lo jugaras, en 360, porque era, era la mejor consola. Eso sí, la mejor consola, en aquel entonces, que, es un tema, un poco controvertido, el tema de las, tres luces rojas. porque es algo que, a ver, yo es cierto que venía de Dreamcast, y yo, por lo que he hablado con mucha gente, debí tener muy mala suerte, con esa consola, porque yo era Dreamcast, recuerdo estar en el departamento técnico, yo entraba allá directamente, sí, yo estaba ahí, me pasaba el día, con un amigo mío, porque se nos jodía, cada semana, cada dos semanas, se nos jodía la consola, entonces entrábamos, y nos daban una nueva. Pero de eso, se ha hablado poco, pero luego el tema de 360, yo creo que Microsoft, hizo un control de daños, ejemplar, porque, si eso pasa ahora mismo, imaginaos que Playstation 5, Series X, pasa algo similar, yo creo, bueno, bueno, yo creo que les encadenan, yo creo que les crucifican. No hay redes sociales, no hay redes sociales. Claro, pero a nivel usuario, o sea, todo el tema de las, tres luces rojas, o sea, se lo comentas a alguien, que entienda mínimamente, y dice, uff, o sea, lo saben, han pasado por ello, es que han pasado por ello. Sí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, yo creo que hizo mucho daño, también es verdad que tú mandabas la consola, te la devolvían en dos días, o sea, que cuidaron eso, pero sí, es verdad que fue una cagada importante. Sí, 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 o sea, es que ríete de los Joy-Con, fíjate la que se está montando con los Joy-Con, imagínate que se ha pasado ahora las tres luces rojas, yo creo que les entierran en vida, a todos estos, o sea, pero uno detrás de otro. Hombre, después de lo que pasó, no creo que haya una sola consola de Microsoft, de aquí a la eternidad, efectivamente, que vuelva, que vuelva a tener un fallo similar. ¿A vosotros os pasó? Sí. ¿A ti sí, no, Lazaro? Sí. A mí sí. A ver, mira, yo en Xbox 360 tuve algunas, incluso, bueno, en 2009 me robaron en casa y se llevaron la edición que tenía de Halo y alguna más, pero tenía una blanca que me la llevaba a la playa, y me acuerdo que se apetó, esa le pasó eso, que era lo de la masilla esa, ¿no? No sé qué, que se despegaba. Sí, a ver, el rollo es que el sistema en el que estaba puesto el disipador de calor de, de, del, no sé si era la CPU, de la GPU, la cuestión es que hacía una especie de, tiraba un poco como del chip hacia afuera, y con el calor, lo que hacía era al final, se desconectaban un poco algunas soldaduras entre la placa y la, y el chip. Eso es lo que, lo que pasa. De ahí lo del reboling, porque son soldaduras que son como bolas. Te llevas una consola, me parece que era el verano del, del Arkham Asylum o alguno de estos, y estaba jugando con ella, claro, y se me iba a la mínima, y yo me acuerdo de coger la consola, coger un montón de mantas, tío, dejarla encendida, cerrarla dentro de las mantas, esperar a que aquello se, se ablandese, y así volvía a jugar, pues unos días más, hasta que ya otra vez volvía a petar, y volvía a hacer lo mismo. Hasta aquí. Sí, sí. Madre mía, cuidados ahí como, como si fuera un bebé, madre mía, macho. Oye, os conté, yo creo que os conté, hablando de 360, os conté que hubo un caso de espionaje industrial, gordo, gordo, que se tapó ahí un poco, pero toda la arquitectura del procesador de, de 360, al parecer era una copia de, de, de la base de la arquitectura del CEL, de PS3. O sea, que eso estaba comprobado, que había sido un caso de espionaje industrial, y que, pues todo eso, el multinúcleo y tal, que llevaba CEL, habían copiado el, la CPU de la 360, había copiado parte de, del, del diseño original de CEL, que era, que era muy lento. Pues lo hicieron bien, que copiaron solo en parte, porque llevaban a copiar entero, y, copiaron la parte buena, solo. Eso te iba a decir, y les hunden. Ya ves. Porque joder, macho, madre mía, lo que, lo que se sabe, de estas cosas, macho, pero eso, eso es cierto, ¿verdad? Eso está comprobado. al parecer, al parecer eso se, se desveló, y era algo, algo cierto. No sé hasta qué punto copiaron, pero sí que hubo parte de la arquitectura, que, que se la virlaron, vamos. Ajá, pues bueno, pero vamos, más allá de eso, yo creo que la consola esta pasó a, a la historia por todo el tema de, de, de live, después del juego online, del live y tal, estaba a años luz de lo que se había visto, claro, era Microsoft, la experiencia de PC, estaba a años luz de lo que se había visto en aquel entonces, y yo creo que, el modo multijugador de Halo 3, yo creo que no se había visto nunca jamás, nada parecido en una consola, pero ni de, pero ni de lejos, o sea, y ya sabéis que yo el tema online, me la suda bastante, pero claro, en aquel entonces, es novedad, te llama mucho la atención y tal, y yo creo que era, supongo que para los usuarios de PC, yo ahí lo desconozco, lo tendrían bastante más asumido, entiendo yo, pero para los usuarios de consola, eso era un mundo, aparte. El inicio de una revolución. Me acuerdo tu review, en Tiber Gamers, es que era buenísimo. Efectivamente, dice para, sí, sí, me acuerdo también, efectivamente. Mira que, que iba en portada, era muy buena, además la review, tío. Sí, además ahí, fíjate, en ese coincidió cuando me fui de hobby a, me pide de hobby a, a CiberGames, efectivamente, porque de hecho, cuando se estrenó la consola, que me acuerdo que estaba por ahí, José Luis en el computer, en otro vale y tal, pero yo recuerdo que estaba en hobby consolas, que fui ahí a la presentación, que estaba ahí, Oscar de Moral y compañía, un recuerdo, por cierto, de mi parte, que además nos escucha, cuidado, eh. Cuidado, no digáis nada malo que nos está, que nos está escuchando. Es muy difícil decir algo malo de Oscar de Moral. Con Oscar no me tengo que cortar, ni ser cortés, ni a darle la píldora, porque no tenemos, no tengo motivos para decir lo contrario. Efectivamente. Otra cosa, otra cosa es que hablamos, hablamos de otros personajes, pero, pero, lo que ha cambiado la película, Sergio, macho, la que ya es poca hora, tío. Joder, se ha cambiado mucho todo en general. Sergio es un tío, por ejemplo, Sergio, tengo que reconocer que es un tío que nunca le ha puesto puertas al campo, entonces, pues, gracias a eso, sigue trabajando en el mercado, ¿sabes? O sea, que... Caricultor. Plantar patatas, tío. En fin. Hay cultivar patatas, tío. Intento hacer un chiste como Lázaro y no me sale, tío. Bueno, igual. Practice makes perfect. No le he puesto puertas a otra cosa, pero al campo, concretamente, no. Efectivamente, pero bueno, a ver, chicha, vamos a la chicha. Chicha, chicha. Correcto. ¿Vosotros sabéis cuánto? Bueno, supongo que no, no tenéis... Vosotros no contabilizáis los juegos que os acabáis, ¿no? No. De los sistemas. No, no, aquí el único puto loco eres tú. Correcto. Sí, correcto. Vale. Vale, pues en esta superé 102, 102 que no está mal, y en Play creo, en Play 3 creo que superé al final 70, porque comenzó, es que comenzó muy desigualado, ¿eh? Lo que pasa es que luego lo que dice Kike, luego se empezó a estabilizar un poco la cosa. Sí, pero menos mal que la generación duró 7, 8 años. Si no se lo come con patatas. Es que si llega a durar 4 o 5, Sony está ahora mismo... Me lo acorda de las promos, lo que decía Sergio, las promos que mandaba las compañías, tío. Yo todas las primas eran de 360, todas, tío. Sí, todas. Y luego se empezó a equilibrar. Cuidado. luego después ya sí. Sí, pero les costó, a ver, a los desarrolladores les costó un montón, al usuario por el precio le costó un montón entrar, es que... Si Saturn hubiese sido Sony... Efectivamente, pero bueno, a lo que decía, a la chicha. Top 10, ¿los tenéis por ahí? ¿Vuestros juegos favoritos de la consola? Tú tendrás tus historias, supongo, ¿no? Pero bueno, a ver, don José Luis, tienes que empezar tú como buen Xboxer. Top 10. Por supuesto personal, no juegos objetivamente, no, los que más te gustaron. Yo los tengo esta vez ordenados. Bueno, no, al principio los ordené, pero luego los desordené porque no era nada fácil. Me vas a odiar, Sergio, pero bueno. Ya te odio, o sea, tampoco, no sé por qué dices eso. Ah, bueno. Ahora va, vaya, correcto. a ver, don José Luis. Pues mira, te digo, yo no los ordeno porque no... Es difícil. No tengo una capacidad. Los juegos con los que guardo mejor recuerdo y decir, oye, me lo pasé bomba con esto, ¿sabes? Correcto. Pues mira, el Red Dead Redemption, yo con él cuando salió, me encantó, aluciné en colores. El Halo 3, obviamente, casi, el Gears of War también, cuando salió en su momento para 360, me pareció, luego se ha ido convirtiendo en un, bueno, pues en lo que es, más o menos. Skilling, también, lo jugué mucho, creo llevo 4. Otro con el que aluciné fue el Bioshock. Sí. Ese, bueno, es que, bueno, ¿qué voy a decir? El Alan Wake también me pareció espectacular, en su momento, era... Le metes en top 10 a Alan Wake. Yo también. Yo lo meto, yo lo meto porque es que me parece, vamos, aunque solo fuera por ambientación y demás, a mí me parece un jugazo. El Batman Arkham, el primero, pues lo que fue, en 2008, el Mass Effect también, me lo jugué como un condenado, ya no sé los que llevo, pero... Sí. Pues si no lo sabes tú, un 7 o 8, por ahí. Está por ahí, por ahí ya. No, me parece que me voy por 7. El Death Space también es otro que lo tengo, lo guardo un recuerdo espectacular. Sí. Cosa que, bueno, los Fallout también a veces coincidió a aquella época de los Fallout 3 y en New Vegas, o sea, que nos metía casi en el mismo pack, y yo creo que ya me quedo ahí. O sea, sinceramente no... Es una lista bonísima. Es el recuerdo que tengo, son esos juegos, no metería más, porque son con los que jugué hasta cansarme. O sea, sé que hubo mucho más juegos buenos, pero no les dediqué... Hombre, alguna Assassin's Creed cayó por entonces, también, no voy a negar que no, pero fíjate que no tengo un recuerdo de uno concreto. El primero, el Assassin's Creed 1, pues sí, también le di como si hubiera un mañana, y lo meto pues en el inicio de la franquicia, y ya está. Ahí me quedo. Sí. No está mal. Pues oye, este, igual que en el programa anterior de retrospectiva, coincidían bastantes nombres de juegos, porque claro, tenían que estar, Super Mario World, Metroid y demás. En este caso, vamos a coincidir por lo que veo bastante poco. Yo creo que de la lista cada día, como ha dicho José Luis, yo solo meto dos. Ojo, Y que se quedan fuera juegazos, pero bueno, a ver, Lazarín. A ver, yo tengo una lista aquí un poco peculiar, principalmente porque he obviado, que esto me ha llamado mucho la atención, los primeros en listas de puntuaciones, ventas o tal, en 360, salvo Gear Software, eran juegos multiplataforma, que era un poco, llamativo. O sea, que dentro de, o sea, si Microsoft, ahí hubiera sido un poquito lista, y en vez de barrer un poco hacia PC, hubiera dejado algo exclusivo para su consola, estaríamos hablando de otra situación ahora mismo, seguro, segurísimo. Hombre, claro que sí. De hecho, de mi lista hay muy poco exclusivo. Es cierto que hay juegos que dejo fuera, como Alan Wake, pero porque no es top 10, pero me gustó mucho, pero hay mucho multiplataforma, porque tampoco iba a mentir, no iba a buscar exclusivos porque sí, pues no. Pero bueno. A ver, dale, Lazarín. Pues yo tengo, a ver, lo mío es un poco peculiar, ya sabéis. Como siempre. Pero tengo un ejemplo, José Luis me mira con mala cara. No, peculiar porque soy un raro y me gustan muchas mierdas, no es por otra cosa. A ver, pues yo digo, Gears of War, lógicamente, lo disfruté mucho. Otra cosa es lo que dice José Luis, que después de eso, hicieron todos los demás juegos exactamente iguales, y perdieron la gracia. Alan Wake, me gustó mucho, lo disfruté mucho, mucho, mucho. Splinter Ser Double Agent, me pareció una... maravilla. ¿Ese iba en dos discos o recuerdo mal? No, ese no iba en dos discos. Este era el que Sam Fisher se infiltra en la banda de los malos, y tienes que llevar ahí un... Tienes que hacer las misiones como bueno y como malo también. Sí, me acuerdo de la misiona aquella del parque que... Sí, 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 la misión que me flipó a mí era la del crucero. Estabas en un crucero, pero es que estaba hecho... O sea, técnicamente era increíble, para cuando salió era increíble. Bayonetta, precisamente porque la versión de Play 3 era una auténtica bazofia. O sea, lo programó un chimpancé y un japonés ciego en conjunción. O sea, era una basura infumable. Me flipó, pero me flipó. O sea, me lo acabé con muchas ganas. Ghost Recon Advanced Warfighter. Es un juego que me pareció increíble. O sea, era un poco la base de los shooters de Ubi de ahora y tal, era aquel fue el primero y lo hicieron muy bien. El 2 ya... Para ti. No, pero a nivel shooter... sí, coberturas, armamentos, tal, era un juego buenísimo. Precioso, sí. fantástico. Joder, es como si decimos que Super Mario World tenía malos gráficos. Pues no, en su día era guay. Sí, una buena comparativa, sí. Vaya tela. A ver, dale. También jugué a Oblivion, porque lo empecé a jugar en 360, porque todavía PlayStation 3 no había salido, y me gustó bastante, porque yo pensé que me iba a aburrir como una ostra por ahí cabalgando por el campo y lo disfruté bastante. No me lo acabé, eso es verdad. Igual que yo. Tengo que hacer otras cosas como dormir, comer, relacionarme con alguna gente de vez en cuando, y para acabarte ese juego no tenías que hacer ninguna de esas cosas. Jugué mucho a Street Fighter 4, porque también lo pillé primero con 360, y jugar online en 360 era muy guay. Me enfadé mucho, porque jugar online también te ponía de muy mala hostia. Pero le di muchas, muchas horas. Jugué mucho también a Pro Evolution Soccer 6, en la versión de 360. También me enfadé más todavía que con Street Fighter. Me gustó mucho, y me arrepiento muchísimo de no haberlo terminado, Fable 2, porque me moló mucho como estaba planteado, y las mecánicas y tal, y me gustó mucho, mucho. Jugué muchísimo a Pro Ecotam Racing 3, y también le di mucha cera a Halo 3, que además tuve la oportunidad de verlo en la sede de Bungie, cuando lo estuvieron presentando, etcétera. O sea que, ese es mi top. Bien. ¿Cómo lo ves? Bien. No tiene nada que ver con el mío. Bien. Pero, y mejor, correcto. Bastante diferente. Lo cual habla muy bien de la consola. Sí, sí, una vez más. Efectivamente. Habla muy bien de la consola. Pero bueno, Donkey Kong. A mí me vas a odiar más, tío, pero bueno. Yo tengo que quitarme la lista apuntada, tío, es Mass Effect Trilogy, los tres. Eso es hacer trampa, pero vale. Bueno, tío, me gustaron más del 1, el que más, al 3, el que menos, al contrario que la gente, tío. El que me lo he dado por el 1. Luego, Alan, a ver, no están por ordenadamente los que más me gustan, tío, ese gusto se me va ocurriendo, y ya está, ¿sabes? Alan Wake, también. Steve Fighter 4, Geese of War, cuando jugó el primero me pareció, tío, que no había jugado nada parecido a una consola. A mí me chifló ese puñetro juego, tío. Digo uno que no había dicho, Lost Odyssey, me encantó, tío. Con los fallos que tenía, que había unos momentos que era para tirar el juego por la puta ventana, me pareció una puñetera maravilla, tío. Este, bueno, Daily Premonition. Madre mía, sí. Ese es para parecer interesante, eso le dice la gente para parecer interesante. Eso le falta hablar de Dark Souls ahora. Eso es correcto. déjame en paz. Bioshock, Bioshock, tío, las primeras dos horas de Bioshock son increíbles. Sí, es cierto. Luego es verdad que el juego va a menos, y luego tal, pero las primeras dos horas, tío, son, a mí me fliparon. Toda la razón. Max Payne 3, me gustó mucho, me lo pasé pipa con ese juego, tío, me gustó muchísimo. Skyrim, que le eché un porrón de horas, y Mafia 2, tío. Hostia, mete Mafia 2. Sí. Por, tío, por horas, por lo que me mola en su momento, tío. Sí. No, sí, estaba bien, pero que, bien, bien, buena, buena lista. No se parece, insisto, se parece un poco, en general, alguna cosita, pero bueno, quedálogo con nuestro tema. A ver, la mía, Kiss of War, lógicamente. Está claro. Yo con ese juego, aparte del sistema de coberturas y tal, yo reconozco que me quedo con las cosas más tontas. Yo recuerdo estar viendo la típica, la fase que recordamos todos del bosque, con la lluvia y tal. Yo recuerdo quedarme mirando los putos árboles, cómo caía ahí la gota, bueno, se supone que la textura ahí con el agua cayendo, decía, pero esto, o sea, es que está en años luz de cualquier cosa que se hubiera visto hasta ese instante, pero con mucha diferencia. O sea, era, para mí era glorioso. Portal 2, no sé muy bien por qué no la habéis metido en ninguno de vosotros. Nunca, nunca me lo he jugado y no tengo ninguna intención, tío. Yo es que lo jugué en PC, tío. Ese lo jugué en PC y me lo acabé. Y es una maravilla, pero es que lo jugué en PC, tío. Yo ese en 360 no lo toco bien. Vale, vale. Yo tengo el caso ahora, un caso contrario, que vas a flipar. Al mismo me odias tú ahora, José Luis, pero bueno. Portal 2 es un pedazo de juego, vamos, de lo mejor que he jugado top 10 de mi vida, yo creo, en general. Por supuesto, Bayonetta. Teniendo en cuenta que a mí me encanta The Devil May Cry, de mis sagas favoritas, pues claro, cuando salió Bayonetta dije, pero qué diablos es esto? Un juego que está a la altura de The Devil May Cry, de que estamos hablando. Batman Arkham Asylum, el primero de todos, el primero de la saga. Este juego es de los pocos que me acabé dos veces, algo muy raro en mí. Street Fighter 4, evidentemente, después de tantos y tantos años. y en mi caso, a mí Street Fighter 3 nunca me gustó, ninguno de los dos, no me gustaba. De los tres. Lo siento mucho. Bueno, de los tres, mejor dicho. Correcto. No me gustó el diseño de personajes, ahí ver a Loro, ahí haciendo, no me gustaba. Lo siento mucho, es lo que hay. Tenía un puntito orgánico que era un poco desagradable, ¿verdad? No me gustaba nada, de nada. Reconozco que las animaciones están muy bien, pero no me gustaban nada. Pero se inventaron personajes como muy orgánicos y muy... Para ellos. Para lucir animaciones y no, para mí tampoco lo hicieron bien. Eso, para ellos. Me extraña que no hayáis dicho ninguno de vuestros Tomb Raider. Para mí un juego, vamos, de hecho era NESGEM. Me parecía una cosa de locos ese juego. Era impresionante. El Tomb Raider, el de 2013 te refieres. Claro. Sí. Yo se lo jugué en PS4, me parece. ¿Qué fue? Yo lo empecé a jugar en PS3. Vale, vale. Pero bueno, yo lo jugué en 360, me pareció impresionante eso. O sea, de hecho, yo creo que de manera objetiva, yo creo que se jugó en top 5 en todo lo lado. Es espectacular. Yo lo jugué en Play 3, jugué, no sé, que jugué 6-8 horas y sí, me pareció increíble. Dije, bueno, pues ahora lo empiezo en PS4 también. Y lo empecé en PS4. Y ya. A ver, ahora es el juego por el que, el juego por el que tanto José Luis como Castaño y demás PC me van a decir, pero este chico es imbécil. Half-Life 2, yo le jugué en 360 y me quedé, oh, pedazo de juego. O sea, pero pedazo de juego. Es impresionante. Yo no quiero, o sea, si en 360 me pareció increíble, yo no quiero pensar, evidentemente, cómo sería en un buen PC en aquel entonces. Supongo que estaría años luz de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa en general. Ese fue el juego de estreno de Steam. O sea, Steam se estrena con Half-Life 2. Efectivamente. Yo recuerdo en su momento que yo estaba en la revista de PC ya y yo con el, claro, ese y los episodios 1 y 2, pues. Yo me los hice, me los hice del tirón. Yo me hice Half-Life, el episodio 1, episodio 2, del tirón. Y claro, evidentemente flipé, pues insisto, yo me lo jugué en esa consola más tarde que tal, yo no quiero pensar lo que fue eso en el, lo que significó para el mundo del videojuego. Lo digo de verdad. Rayman Origins, ya sabéis que a mí me encantan los juegos de plataforma. A mí la saga Rayman me gustaba, pero nunca me pareció nada, ¿cómo decirlo? Sobresaliente desde el punto de vista jugable, pero para mí Rayman Origins era un poco copia, pero yo lo he dicho muchas veces, una copia sensacional de la saga Donkey, al menos en mi opinión. Sí, pero yo creo que con Origins encontraron su puntito, ¿no? Con Origins ya dijeron ahora, ahora sí tenemos nuestra cosa un poquito exclusiva. Es verdad. Eso es, a mí me pareció, vamos, sensacional. Mass Effect 2, yo ahí reconozco que me gustó más que el 1. El 1 estaba bien, pero a mí las mecánicas del 2 me parecieron ya A mí el 2 me parece el mejor de todos. Sí, para mí también. Me parece un pedazo de juego escandaloso. Y termino, y termino, a ver, este le meto un poco por friquismo y porque me encanta la serie y diréis, ¿por qué no has metido Alan Wake, por qué no has metido Bioshock y demás? Pues por qué no. Naruto, Rise of Art, el Naruto. Me encantaba. Ya sabes que me encanta la serie y el Rise of a Niña me pareció un juegazo increíble y por aquel entonces a mí me gustaba un poco Naruto, pero no tanto como ahora. O sea, no te creas que lo jugué en el Zen y de decir, joder, es que tal, no, no, me gustó como juego independiente. Ese tipo de juego me gusta mucho. tío. No hemos dicho, creo, Refleja la Memoria de Sergio o Portal 2, tío. Le he dicho yo, pero te has ido a mear. Vale, 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 vale. Te ha cazado. Vale, bien. Pero sí, sí que yo creo que hemos mencionado lo top, top, top que yo he leído por ahí. Lo hemos metido alguno de los cuatro en algún momento. Pues eso, Mass Effect 2, Bioshock, GTA 4, creo que no hemos dicho ninguno. Sí, pero estaba por ahí, pero ya sabes que a mí GTA me gusta, pero no me parece. A nivel técnico, por ejemplo, en su día cuando salió, era una cosa loquísima, o sea, era absurdo. sí, es muy bueno. Pero no, o sea, es así. De hecho, insisto, he dejado juegos fuera que para mí parecen sensacionales, pero bueno, no entraban todos, lo cual, insisto, habla muy bien de la consola. Y eso que, si no recuerdo mal, Capcom ahí no estaba en su mejor momento, o sea, te creaban un juego y la industria japonesa en general estaba bajo en aquel momento, tío. Eso es, correcto. De hecho, si echáis un vistazo hay mucho juego occidental, al menos en las listas que hemos mencionado en los cuatro hay mucho juego occidental. Que José Luis y en Lázaro es más, bueno, Lázaro no tanto, la verdad. El José Luis es más normal, pero nosotros tres, ¿no? Nosotros tiramos más por Japón, en general. creo que sí. No sé si os habéis dado cuenta. También Blue Dragon, tío, ahí me gustó mucho en su momento, tío. A mí yo intenté que me gustara, pero no. A mitad de juego dije... No era Dragon Quest, pero tenía su punto, tío, está bien. Pero bueno, y ojo, que estuve a punto de meter juegos indies, porque eso es otra de las cosas que caracterizaron a 360. Es otra de las cosas que arrancó la consola, efectivamente. Indie, pero con juegos indie muy buenos. Y yo he hecho un top 5, porque tampoco iba a meter ahí más, ¿cómo decirlo? A rebuscar, más que nada para no cansar. Pero ojo, que me he dejado fuera juegos indie que para mí son top, que a ver, alguno de ellos podría haber caído perfectamente en mi top 10. Juegos como Fez, me encantó ese juego. Era muy bueno. O sea, me pareció ultra creativo, me gustaba absolutamente todo, incluyendo la banda sonora. Bueno, iba a hacer un spoiler. Cuando llegábamos ahí al mundo este muy retro, muy verde, muy rojo, por así decirlo, no, me dije esto, me parece impresionante. Limbo, por supuesto. Ya no solo por la estética, sino porque el sistema de juego me parecía brutal. Un juego que nadie le conoce, que es el Battle Block Theater, que me parecía un juego en su día, que parecía que lo había hecho en Nintendo. Yo, si no lo conocéis, os lo recomiendo. Lo que pasa es que no sé dónde lo vais a poner. me lo apunto. Battle Block Theater, para mí, buenísimo. Le meto en el tercero, incluso por delante, de juegos como Mark of the Ninja, que se supongo que es más famoso. Es plan sigilo, me pareció brutal. De hecho, yo creo que es el mejor juego de sigilo que recuerdo de esa época, y ya es decir. Y luego, Side Mora, que para mí es de los mejores shooters que han aparecido en los últimos, no sabría decirte. Muy bueno. No sé. Sí, sí, en la última década. Y una vez dicho esto... Hostia, déjame recordar, hablando de indies. A ver. Déjame recordar, pero por desprecio, porque me repulsa un poco el braid. el personaje, ese cabezón. Es que me provoca una repulsión, de verdad, que no lo jugaría jamás por ese personaje. Es que es asqueroso. A ver, es un poco como, en este caso, está al nivel de GTA IV, esto hay que decirlo, porque odio a Nico Belli. O sea, yo pongo el GTA IV y me lanzo por el puente y me muero, porque le odio. Sí. Pero, Braid, era asqueroso, ¿eh? Era, bueno, ya está, podemos seguir. Yo lo entiendo, pero a mí me gustó mucho, Braid, lo siento. O sea, le jugué a pesar de que el diseño ese de viejuno y tal me da un poco de askin. Era como un juego de amiga hecho por, por, no sé. Alguien con mal gusto, tío. Era un juego de amiga hecho por un estudio francés ahí compuesto por tres chavales en el 85. O sea, era una cosa... Muy bien. sí, sí, sí. Sí, bueno. Y ojo, no hemos dicho, no hemos mencionado juegos así un poco de culto como Mirror's Edge, un juego que a mí me encanta. O Modern Warfare, que ojo, que Modern Warfare cuando salió Tela Marinera. De hecho, he estado a punto de meterlo por Naruto, de hecho, voy a meter Naruto, pero en Modern Warfare en su vida... Sí, pero es el rollo, es que Modern Warfare lo jugabas en 360 o lo jugabas en PC, lo jugabas en Play 3. Al final... Dead Space lo ha dicho el primero José Luis, ¿no? Sí, Dead Space lo ha dicho. A mí primero también me gustó mucho, tío. Oye, Mass Effect, en serio, ¿cómo te puede gustar el primero? O sea, yo empecé a jugarlo entre 60 y entre las cargas horripilantes que tiene y el tostón de la Ciudadela, o sea, que era... O sea, la Ciudadela me mató. O sea, estuve varias horas ahí haciendo misiones de mierda y lo que te dije nunca más. Y ya está, la trago, tío. O sea, dije, dije, oh, ha salido el 2 en Play 3 y tiene el 1 que te lo explica así en una historieta y eliges así tres cosas y se acaba el 1. Yo he de decir que me pareció algo parecido a ti. Los tiempos de cargaron un coñazo y lo dejé a medias porque dejé y ya no puedo más con esto. Y Dragon Age Origins, ¿no? No hemos dicho tampoco, tío. ¿Tampoco? Dragon Age Origins, tío, a mí me gustó mucho, lo he hecho muchas horas, tío. Nunca me gustó. Para mí no es top 10. A mí me gustó mucho, tío. Bueno, pues para ti. En fin. Vamos a ver, ronda de preguntitas. Venga. Las he cambiado, para que veáis que me curro los programas y todo. Bien. Impresionante. A ver, y vamos a establecer orden, que ha sido el mismo. José Luis, Lazarín, Donkey Kong y luego yo para el final. A ver si no me pisa mucho el puto Donkey Kong. Pero bueno, a ver, que tiene gustos parecidos a los míos, siempre pasa lo mismo. Mejor juego, ya no solo top 10, el mejor juego que se te viene a la cabeza de 360 en lo personal y de manera objetiva. Es jodido, ¿eh? Es que el mejor, tío, sin querer que te diga. Y no es por meter presión, pero no te marques marcos, no te marques unos cuantos marcos seguidos, que es quedarte así, callado, con la baba cayéndose así de la tal y a punto del colapso cerebral. Te lo voy a decir, por afinidad temática del juego, Mass Effect. Una galaxia, el espacio, naves espaciales, planetas en distintas razas, la mecánica de juego, el personaje que puedes elegir, vamos a decir, varias clases, pues un árbol de habilidades un poquito, bueno, lo que podía en aquella época. Por eso, a mí me encantó, por eso, porque era una epopeya espacial. Vamos a decir que por eso. Lazarid. Tengo que decirte dos entonces. O bueno, uno que llene los dos. Personal y objetivo. No, no, uno de manera personal y otro objetivo. Perfecto. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, empiezo yo. De manera objetiva, Gears of War. ¿Por qué? Porque para mí fue el salto de calidad total y absoluto en muchas cosas. Juego que marcó, a ver, temas, cuántos Gears of War salieron a posteriori, clones de Gears of War en distintas plataformas. Es que salieron 27.000. Y desde el punto de vista gráfico, tremendo. Sí. Eso de manera objetiva. Y de lo personal, para mí es más difícil todavía, pero yo creo que me quedaría con Batman Arkham Asylum por la sencilla razón de que es mi superhéroe favorito. Me encanta Batman. Me encantan los mundos semiabiertos si me permitís el objetivo. Y además es que, ¿cómo decir? Los sistemas de combate, todo el tema gráfico, la ambientación, es que me parecía que era un juego redondo, un juego de 10 en general. O sea, era un juego que aunque no te gustara Batman, era muy difícil que no te gustara, no te entusiasmara. Pero bueno, a ver, Lazarín, dale. Hombre, está claro que Gears of War era el juego de la consola. Es que era insuperable. Irrumpió ahí con un montón de elementos para el género que no se habían hecho nunca. Era brutal. Y a nivel personal, bueno, es que a nivel personal también tengo ahí, porque me pilló en una época que compartía piso con un colega y me hice con dos consolas y estuvimos jugando Gears of War, Gears of War 2, con dos teles, dos consolas, en aquellos tiempos que ahora, bueno, es más normal, pero en aquellos tiempos era bastante complicado, con lo cual lo disfruté mucho. Pero le tengo mucho cariño, ya os he dicho antes, a Splinter Cell Double Legend. Significó ahí mucho, o sea, me cambió un montón de formas de ver los videojuegos, que ahora lo ves y bueno, pero me gustó mucho técnicamente, planteaba un montón de cosas que no había visto nunca. Me gustó mucho, mucho, mucho ese juego. Muy bien. Donkey Kong, yo objetivamente, tío, en Gears of War, también coincido, y subjetivamente es mucho más difícil, pero venga, yo iría, por paridad además, los Odyssey, tío. Me encantó ese juego, tío. Muy bien, hombre, es que era muy buen juego, lógicamente. Con sus fallos, que tenía unos fallos tremendos, pero estaba muy bien, tío. Vale, a ver, siguiente. La mayor decepción de manera, en lo personal y de manera objetiva, que no tiene que ser ni tan siquiera, que ni tan siquiera tiene por qué ser un mal juego, ojo. Sí. Mayor decepción. Toma marrón, José Luis. Sí, la verdad es que sí. Pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Porque no recuerdo así ninguno. O sea, directamente lo que no me parece que fuera divertido, pues, o que no me gustara, pues, pasaba de él, directamente. Es que no sé qué te puedo decir, tío. Sinceramente. dale, Lázaro. Si se te corre algo, interrumpes, tranquilamente. A ver, yo esperaba con muchas ganas los títulos de Rare para 360. Correcto. Y cualquiera de los que lanzaron, para mí fue una decepción brutal. O sea, Viva Piñata era lo que era porque estaba hecho así, pero Cameo fue la auténtica basura. O sea, es que era una mierda, es que no había por dónde cogerlo. O sea, no tenía ningún sentido ese juego. Nada de lo que ocurría, el diseño de personajes era asqueroso. Era un horror. Era un horror. Sí, 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 sí. Yo creo que eso, Cameo, nada, baba, caca, basura. Voy a decirte una cosa, pero... A ver, a ver. Porque no nos podemos ir de Xbox 360 sin hablar de Kinect. Uh, me vale. Y de la aberración de Kinect. Y de lo que luego supuso Kinect para la siguiente generación que la lastró hasta el punto de convertirla en lo que fue. Efectivamente. Porque si no llega a estar Kinect en la consola y ser más barata, a lo mejor, pues yo que sé. No creo que hubieran cambiado mucho las cosas, pero a lo mejor un poquito mejor les hubiera ido. Sí, Les hubiera ido. Y sobre todo recuerdo una conferencia en el E3. Sí. Donde entramos, no me acuerdo qué año fue, no sé si fue en 2011 o 2010 o 2012 que fue una conferencia que el 80 o el 90% de la conferencia fue Kinect. ¿Qué dices? Y salimos asustados. Pues claro, si Xbox 360 lo dejaban en manos de Kinect era como para echarse a... Efectivamente. Fue cuando sacaron aquello, no te acuerdas, del Jedi que cogías un palo de escoba. Sí, 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 me acuerdo. Era horrible todo eso, esa, toda esa mierda, sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Mira, eso es lo que pongo. Muy bien. Lazarín, has dicho personal o de manera objetiva o también me vale. He de decir, José Luis, que la objetiva me la has pisado, pero voy a decir otra que también me vale. Sí. Sí, me vale, porque tenía dos, la más objetiva era lo de Kinect que me parecía una pedazo de mierda de todo su ser en general, pero bueno, a ver, Lazarín, de manera objetiva. Yo creo que lo de las tres luces rojas, igual que lo de Kinect fue una cagada, lo de las tres luces rojas también fue una decepción un poco y soy consciente de que hubo gente que se pasó a la competencia porque le pasó eso un par de veces seguidas y dijo, mira, nunca más. Se pasó a la competencia cuando estaba al mismo precio y esas cosas, lógicamente, como de primera no se pasaba ni Cristo, vamos. Lógicamente. A ver, Donkey Kong. Yo ve a juegos, tío. Mi mayor decepción, sin duda, Golden Age, Beast Riders, tío. Teletelita, sí. Madre mía. Sí, vaya basura. Eso será ponzoña de la buena, además, sí, maloliente. Y eso es lo personal y el objetivo. También, tío. También, vale. Es una saga mítica, tío, yo cuando lo jugué. Bien, 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 me vale. Sí, se lo cargaron, sí. Me vale. A mí, de manera objetiva, 2Human, madre mía, madre mía, lo de 2Human, la que se lió, la que se lió. Se supone que iba a ser el Nova Mas, ¿os acordáis? El pedazo de High que se creó y luego fue... A nivel de mecánicas me pareció increíble. O sea, todo el tema de cómo subías de nivel, nivel de experiencia, tal, todo el rollo rolero, los combos que tenías con la espada, el arma y tal. La idea de juego era muy buena. sí, sí, sí. Pero madre de la humor, madre mía. Yo empecé a jugarlo y me gustó mucho y como al mes de salir dijeron, oye, que esto iba a ser una trilogía y nos hemos ido a tomar por culo. No vamos a hacer más juegos y dejé de jugarlo. Dije, si esto no se va a acabar, ¿para qué me voy a estar perdiendo el tiempo con esta mierda? Y dejé de jugarlo inmediatamente. si te acuerdas, el Legendary, tío. Yo fui una presentación de blanco que lo presentaron como que parecía algo, tío, y tenía de hecho la tía buena pinta y luego fue catastrófico eso, tío. Sí, pero a mí se me creó menos hype, pero sinceramente por eso no le... Bueno, sabes, no me esperaba tanto, tanto, pero bueno, y en lo personal, por no repetir lo mismo que ha dicho Lázaro, sobre todo lo de Perfect Arcee y no porque fuera especialmente malo, pero claro, para lo que fue Perfect Arcee dije, hostia, qué diablos es esto. Sí. Me quedo con el banjo, el baches y cachivaches ese que era una pedazo de mierda, era una pedazo de... Eso era infumable, tío. Es que, madre mía, qué juego tan sumamente sidoso, qué asco me da. Pero es que es... Mira que no... O sea, es prostituir tu mejor licencia para hacer una mierda, o sea, es como... ¿En serio? Sí, en serio, era esa pedazo de mierda, pero bueno. A ver, ¿mejor juego indie o mejor juego AA? Me vale. José Luis. ¡Ostras, no tienes claro tú! Sí. Pues, yo sé lo que pasa que con Xbox no... Con Xbox no... No juego mucho a... O sea, con la 360 no juego mucho a los indies, ¿sabes? Indies o juegos... Me vale juegos AA, o sea, que no fueran ahí grandes producciones también me vale, que había un montón, de hecho. Mira, yo me voy a quedar... Me voy a quedar con una cosa que yo no la he jugado mucho, por no decirte que nada, porque no me ha traído nada, pero nada de nada. Creo que hay que reconocerle el mérito y es Minecraft. Ni he jugado, ni me apetece, ni me parece una... Vamos, no le dedico tiempo, ya te digo que no he jugado. Pero creo que hay que ponerlo en valor, porque unos señores se ha casi inventado en ese juego, así por... cuando el juego salió, en Microsoft, y se gasta dos mil y pico millones, así, de un día para el otro. Sí, sí, sí. Y maldó le ha salido a la jugada. Desde luego. Bien tirado. Ahora podríamos considerarlo triple A, pero si es que lo podemos considerar triple A, esperamos en su momento no era ni A, casi. No, no, no. Muy bueno. O sea, de hecho, para mí es un juego indie. Ahora ya no, lógicamente, pero en su día para mí no es un juego indie. Claro que sí. Sí, sí. Lazarín. Yo cualquiera de las conversiones que hicieron para Live Arcade, que eran recreativas y que podías jugar online y tal, yo creo que me jugué muchísimo al Double Dragon que sacaron. Que lo sacaron además con ranking de puntuaciones y tenía un pique con Bruno ahí. El ranking de puntuaciones al primer Double Dragon. Yo creo que cualquiera de los clásicos estos versionados me vale. Pero yo creo que el Double Dragon además fue como de los primeros. En plan, tío, o sea, voy a poder jugar una recreativa, un emulador, de una forma oficial, en una consola, con puntuaciones online. O sea, que yo fue una cosa muy guay. Y cualquiera de esos ya te digo que me valía. Pero, cuidado que me acabo de acordar. A ver. El Super State Fighter 2 Turbo HD, de no sé cuál, de los que hicieron, moló bastante. Con todo el redibujado aquel que hizo Udon Comics, de los sprites, estaba muy, muy bien. Y se jugaba bastante bien online, así que, Super State Fighter 2 HD. Muy bien, me vale. Donkey Kong. Yo, tío, es difícil. En aquella época era reactor de Gamers Magazine, reactor jefe, tío, y los indies se los encajetaban colaborador, tío. Pero claro, sí, totalmente, tío. Entonces no tengo mucho, pero bueno, por decirte así, juegos de bajo presupuesto, diría The Libre Munition, tío. Joder, sabía que ibas a decir. Super de baratilla. Sí, lo sabía que ibas a decir. Pero además, en esa época te odiábamos, tío, porque a tanto, acuérdate, como a Omar, como a Mario, como a mí, nos gustaba mucho, y tú lo odiabas, tío. Y estamos bien enfrentados a ti, tío, en esa época. Correcto. Me acuerdo de discutir bastante con Mario, de hecho. O sea, a mí me parecía una mierda de juego. Es que generalmente es una puta mierda de juego. Entonces, si no le coges el gusto, es una puta mierda de juego. O sea, te lo digo así, claro. A ver, es el Demon's Souls de la generación pasada, tío. Es la serie. Es de esas pelis, es de esas pelis cutres que ves y dices, me encanta, tío, aunque sea súper cutre. Pues eso, tío. Sí, está claro. Bueno, me vale. Correcto. Para mí, yo creo que me quedo con Fez, claramente. Juego en general, Fez. Me gustaba absolutamente todo. También es cierto que ese tipo de juegos que mezclan la exploración con los puzles, que me encanta, más luego todos los guiños que tenía, tantos clásicos, retro y tal, a mí ese juego me parecía increíble, que lo hubiera hecho solo un tío. Me pareció algo impresionante. A ver, el juego, esta es difícil, el juego más innovador. José Luis, y no me vale Gris Software, porque está un poco manido ya el tema. No, 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 no. Te voy a decir uno, tío. Y eso sí que lo tengo claro. A ver. El Assassin's Creed. Vale. Yo cuando jugué con el Assassin's Creed, yo, vamos, me explotó la cabeza. Y ahora lo vemos y nos reiríamos todos, pero eso de coger el caballo, coger el camino para acá, para allá, la torre, descubrir, no sé qué, y las ciudades. Me acuerdo que el primero tenía tres ciudades, quiero recordar. O sea, la extensión que tenían y el detalle y lo que podías hacer y tal, vamos. Sí, sí, sí. Yo me quedo con él. Muy bien. Lazarín. Pues yo he mencionado antes, a ver, seguramente no, para el resto de la gente, pero he mencionado antes el Ghost Recon y para el género creo que innovó mucho. O sea, a nivel de cooperativo, a nivel de uso de drones y tal y cual. A mí me pareció, o sea, a nivel del género, yo creo que innovó muy mucho. Luego llegó Gears, lógicamente, y se lo entiró todo. Pero yo creo que ese juego fue muy importante en aquellos tiempos para el género de los shooters. Tokikon. Estoy entre dos, tío. Estoy entre Mirror Age. Sí. Y Portal 2, tío. El que más reba te de los dos. Vale, pues yo me quedo un poco flipado porque yo, para mí es Portal 1. De hecho, Portal 2, claro, por eso te lo digo. para mí es Portal... Pero es que yo no voy a jugar 1, tío. Ah, vale, vale. Ahí coincidimos bastante. O sea, yo lo tenía al contrario. Portal, porque para mí es más innovador todavía que Mirror's Edge, pero sí, por ahí estaba el asunto. Por eso te digo lo de Portal 1. O sea, no es porque tratar de corregirte, pero para Portal 2, es mejor Portal 2, pero con el innovador fue el mejor. O sea, el bueno era el 1. El más impactante y no me vale el Gears of War. Es que si no saldría demasiado el puto Gears of War, ¿eh? Sí. Es que significó mucho, tío. Mira este año los Games of War con el de Last of Us. Solamente le falta que le pongan el premio a la mejor lámpara de mesa. O sea, ¿sabes? Yo te voy a decir uno y lo ha dicho antes Enrique, el Bioshock. Yo, el comienzo de ese... Había pesado, tío. La historia y el descubrir hasta que ya palpas un poco el escenario por el que te mueves. Vamos, me he vuelto a vivir una cosa así. Yo cuando me enteré en su día, bueno, me van a hacer la película con Gorbervinsky y demás, yo, vamos, yo me estaba flotando las manos y le digo, como hagan el comienzo del juego de esa ambientación, va a ser una maravilla. Me han tirado. Nazarín. Pues, eh, tengo que decir Alan Wake, tío. O sea, me gustó mucho el, esa división episodica entre los capítulos, esa mezcla entre, pues eso, una serie de suspense, terror, con un videojuego. Stephen King. Ese, ese rollo Stephen King, esa cuarta pared. A mí me flipó cómo relacionar un montón de, de cositas que normalmente son ajenas a los videojuegos y se montaron ahí una historia flipante. A mí me, me impactó mucho. Donkey Kong. Estoy entre los dogos, diría Bioshock. También. Pues, a ver, yo no voy a, a innovar demasiado, la verdad. Yo estoy entre Tomb Raider, que yo sigo insistiendo que es que ese juego, cuando salió en esa generación, podría pasar por la siguiente, en general. Yo creo que cuando lo vimos, muchos que pensábamos que era de hecho de la siguiente generación, o sea, no dábamos crédito que estaba corriendo en ese hardware. Y por lo mismo que ha dicho José Luis Sanz, meto Mass Effect 2, porque el 1 era un quiero y no puedo, pero el Mass Effect 2 ya era, para los que nos gusta la ciencia ficción y todo eso, el hecho de estar por ahí en una nave espacial, dije, es que no me puedo creer que hayan hecho un juego de Star Wars, incluso mejor en ciertos aspectos, y que pueda visitar otras razas alienígenas y planetas y no sé qué, y todo con cohesión, el sistema de combate para ser un juego de rol mola mucho. Era brutal. Todo lo que tenía que ver el RPG a me parece una cosa brutal. Insisto, yo creo, me quedaría con, no sé, habría de decirte, con uno de los dos. Es que es complicado, esta es complicada. Vamos acabando ya, la mayor basura infecta de 360, y aquí hay mucho también, ojo. Madre mía. A mí, yo he tenido que hacer criba porque, joder, ya sabéis que de basura entiendo bastante, y he tenido que hacer criba. Así que, a ver, si te ocurre alguna, bueno, es que hay mucho, solo en Kinect, os doy una pista, solo en Kinect había ahí para coger la aspiradora. Pero eso no vale, tío, es que si es el Kinect, eso no vale, tío. No, yo lo digo porque no me autopiso, por eso lo he dicho. Venga, yo me lanzo el Legendary, tío, el Legendary para mí fue la mayor basura que he jugado, tío. Y al principio me llamaba la atención, tío. Bueno, recuerdo también el Razor de Argonauts, ese tela también, tío. Hostia, tela también, sí. Tela también, sí. Cierto. Ese era un coñazo, es que era muy coñazo, sobre todo, muy coñazo. Era un tostón eso, tío. Y es que las presentaciones me gustaron, a mí me lo vendieron. El Razor de Argonauts que era de Anko, si no recuerdo mal, tío, yo lo vi y dije, pues tiene una pinta así, y te decían, no, hemos buscado la arquitectura griega y tal, pues mola, mola, mola. Y luego cuando lo vi dije, pero que me estáis contando, tío. Era un horror. Es insoportable este juego, tío. Lo era, efectivamente. A ver, ¿lo tienes claro, Lázaro? Porque José Leo veo ahí... Yo lo tengo claro y además te lo voy a cantar, tío. Ay, Dios, a ver. Viva piñata, ta, 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 vaya horroraco, eh. Tengo que decirte una cosa, tío. El viva piñata era aquel de los... De los piñatas, animales con los piñatas, sí. Escucha, no era aquel de que tenías un terreno y tenías que plantar o no sé qué. Sí, sí, ese es. Sí, había luego otro, pero sí, yo creo que el primero tenías, te hacías como un jardín y tal. Sí, sí, sí. Bueno, pues es que te digo, ese juego, vamos, tengo un buen recuerdo, te voy a decir por qué, no porque es un gran juego, porque evidentemente ponerte a plantar cebollinos pues no es. El poco precursor de Minecraft, eh. Pero mi hijo tenía como tres o cuatro años y le parecían divertidísimas las piñatas. Claro. Y entonces pues me tiraba un tiempo como loco, estaba aquí en la pierna, le tenía la pierna, estábamos jugando y simplemente nos poníamos, pues eso, a plantar cebollinos, claro que podías hacer. Y le tengo un buen recuerdo por eso, tío. Te quiero decir que lo jugué, lo jugué bastante por eso, simplemente por la tontería de que tenía la hora cogida. Tiene todo el sentido. Es que es muy subjetivo esto, tío, claro. No, no, pero claro, es que era un juego para críos y claro, pues el rollo de las piñatas, los animalitos, que lógicamente era... Yo no voy a decir el peor juego porque no he probado todos los juegos de 360 y seguramente habrá muchos peores de los que te voy a decir, pero a mí un juego que me desilusionó bastante fue el Carlos 33, tío. Ojo de macho. Pero es que ese es Goti en comparación con todo lo que hemos dicho, eh. Goti, pero vamos, cuatro años seguidos. No sé por qué esperaba otra cosa. A ver, era de la Segunda Guerra Mundial, estaba en Medal of Honor ahí en pleno reinado y me pareció, no sé, o sea, me lo jugué y dije, pero ¿qué es esto? O sea, era como una cosa... No me gustó nada. No me gustó. Bueno, mi turno. Yo estoy entre dos. Uno que es Right to Hell, claro, no sé si le vais a conocer porque son muy nicho, pero muy infectos. Yo que vosotros los apuntaba, Right to Hell era una pedazo de mierda de un motorista con gráficos de entre PlayStation 1 y Nintendo 64, pero peor todavía, con un sistema de juego lamentable, combates lamentables, conversaciones lamentables. Él me quiere sonar, un poco. Muy malo, era muy malo, pero malo de solemnidad, era de verdad de reírte de él. Y el peor de todos, que no sé si le conocéis, yo no sé ni por qué le jugué, uno que se llama Orc Attack Flatulent Rebellion. Orcos tirándose pedos. Bueno, 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 bueno. Es para prender fuego a todo el hijo de puta basura que creó que tuvo algo que ver con ese juego. Pues, escucha, escucha, tengo una noticia que darte. Yo he trabajado con uno de los tíos que hizo ese videojuego, tío. ¿Y por qué? Lo dejado yo, Lázaro. No, no, no. Bruno, Bruno, lo hizo Bruno. Un productor, un productor que pasó por Badland, fue uno de los desarrolladores de ese juego. Ah, y ese desgrababa. Es el que desgrababa en Badland. Tupo, junto contigo. No, él era consciente, él era consciente de la calidad del juego y además lo decía, decía, yo no sé por qué tuvo el éxito que tuvo, porque al final es que no... Bien. Fue un poco así, pero... Vale, vale. Que sepas que Nacho, si nos estás escuchando. Madre mía. Yo te quiero mucho, pero tu juego no era lo que era. Correcto. A ver, es más influyente, Nazarín. Más influyente. A ver, es que es muy fácil decir guía software. Sí, sí. Igual, de hecho. A ver, yo estoy intentando buscar en todas las preguntas que me haces un juego que no fuera multiplataforma, porque ya sabéis que a mí es que eso me quita un poco la... Da igual. El rollo es especial que pueda tener un... Como Gears of War que es multiplataforma, ¿no? No, pero el 1 no. El 1, bueno, creo que acabó saliendo en PC, pero como que te lo tomo un mogollón o algo así. Es que el rollo es Bioshock o Gears. Mega Gears. Digo Gears. Gears. No queda nada. Vale, vale. Vale. Donkey Kong, que está ahí... Gears. José Luis. También. ¿Para qué, no? Vamos a innovar. Vale, pues para mí... O sea, estaba entre guías o Batman, el Arkham Asylum, que para mí es un juego infravalorado. Y el Tomb Raider también. Sí, pero el Tomb Raider al fin y al cabo es Tomb Raider. Quiero decir... A ver, que bebe de la propia saga. Pero es que el Batman... Es que es más, Tomb Raider, por ejemplo, el sistema de combate de Tomb Raider, así como de, no sé, decenas y decenas de juegos, están extraídos de Batman Arkham Asylum. Incluso hoy en día muchos juegos siguen empleando ese sistema de combate. Tomb Raider le cogió más a la saga Uncharted, ¿no? Correcto, pero es que Uncharted seguía viviendo de Batman. O sea, era un sistema muy parecido. El sistema de combos y tal de Batman era... No sé. Claro, el de Batman era muchísimo más amplio. Claro, claro, era mucho más fantasía, con mucho más combo, etcétera. Eso es, los otros eran más o menos lo mismo, pero recortado, porque claro, evidentemente no era el mismo tipo de juego. Sí, Pero si te fijas era básicamente lo mismo. Era muy parecido, pero no tan bueno. De hecho, es que Batman seguimos luchando igual. Si tú lo piensas, quitando los hack and slash seguimos luchando igual. Pero bueno, a ver, a ver si José Luis que se nos ha ido, macho. Se nos ha ido. A ver si nos va a hablar con señas. Nos va a hablar con... Ya está. A ver, más influyente. Ha llegado justo a tiempo. Después del guía de Soul War, a todo el mundo le dio por hacer juegos con cobertura. Sí, sí. Se volvieron locos, todos, siempre tenías un sitio donde te podías ocultar, donde fuera. Aunque estuvieras en la luna, siempre había una roca ahí colocada. Qué buena, tío. Aunque acordaros de todas maneras, aquel juego infecto de aquella película, que no me acuerdo del título, que era... Había una fase en un avión. Era de una persona... La protagonista de la película era... No sé si era Angelina Jolie o una de estas. No me acuerdo de la película. Era una versión de la película. Era una feria. Entonces el juego... O sea, en vez de... No sé cómo se llamaba, porque no me acuerdo, pero se podía llamar tranquilamente... ¿Que era Wanted? Wanted, puede ser. Sí, puede ser. Pero Wanted era el que tenía los disparos con efecto. Sí. Que podía disparar con efecto, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. Bueno, pues ese juego se puede haber llamado tranquilamente parapeto Wanted o cobertura Wanted o algo así. Porque era un juego que básicamente era una cobertura. O sea, te cubrías, disparabas. Te cubrías, disparabas. Entonces, bueno, aunque solo sea por eso... Que por cierto, ese juego creo que era de Gearbox, ¿no? Era de nuestros amigos del clip. Pero ese juego lo desarrollaron en Barcelona. Eso lo hicieron aquí porque, sí, sí, porque yo estuve en el viaje, en el viaje de presentación que nos estuvieron vendiendo la moto, tal. Que yo estuve contigo en ese viaje. Sí, sí, sí. Tú te acuerdas de la presentación, Lázaro, cuando decían, es que en la película podía disparar con efecto y a nosotros se nos ha ocurrido y por qué no con las dos manos y decían, que hijo de puta, como si fueras un invento, cabrón. O sea, claro. Me refiero a que el Gear Software es de Gearbox. O sea, que es de, bueno, Epic, Gearbox, eran más buenos los que habían hecho, ¿no? Gear Software. Bueno, fue Epic Mega Games. ¿Eh? Epic Mega Games, ¿no? Que fue el, ¿cómo se llama este? el chalabro este que luego lo ha hecho un buen juego en su vida. Cliff, Cliff, nos traigo a Cliff Lezinski. Cliff Lezinski o Blezinski, o no me acuerdo así. Bueno, pues por entroncar y ya traerlo a mi, además de hacer la sardina a mi ascua, Godfall está hecha por Gearbox también, entonces mira, a lo mejor algo se les ha pegado. Sí, algo de hace 200 años, capullo, no te jodes. Madre mía. No, no hay coberturas, en este no hay coberturas. Ya, ya lo sé, lo sé. Los de Green hicieron también el Bionic Commando Rearm, aquel. Hostia, sí, sí, sí. Que, oye, que, a mí me quería gustar. No era tan malo, no era tan malo. No, no era malo. Lo sabía peor. O sea, con el sistema del uso del brazo biónico y tal, era muy guay. Lo que pasa es que era un poquito complicado, que te pones ahora a jugar al Spiderman y te cuelgas hasta de las palomas, que es una delicia, pero aquel era puto, era un poco exigente, el tema del ánimo. Correcto, insisto, lo sabía peores. Sí. A ver, acabando ya, mayor sorpresa, sorpresa en las gaunas. Sí, gol en Castalia, ¿no? A ver, yo mayor sorpresa, volvería otra vez al, al asesor, tío. Ah, creo que es decir Godfell, digo, me diga Godfell otra vez, ahí sí que le muteo, macho, a tomar por culo. Qué tolerantes sois, tío. Las sonias. Hay que joderse. Pues sí, yo ya te digo que a mí de todos aquellos, de God of War, a mí, perdón, el God of War, el las asesor. A mí el las asesor, tío, esa tanta libertad, de repente era como una cosa extraña. A ver, Lazarín. Pues, a ver, ya os he dicho que me gustó mucho lo que salió al principio, porque era algo que no se había visto nunca. Creía que ibas a decir Gorricone, digo, me lo digas Gorricone, a ti ya te doy. por ejemplo, Splinter Cell fue como muy tal, pero yo creo que me sorprendí más, porque no me esperaba lo que vi con Oblivion. O sea, que yo me encontré con un mundo gigantesco que decía, hostia, esto cómo lo han hecho, esto no se puede hacer en una consola. Y flipé bastante, me pareció muy... Y además es eso, que pensaba que me iba a aburrir a la primera hora, que me iba a quedar dormido ahí en un prado, por ahí de... Marrón. El sitio este. Correcto. Sí, sí, pero no, pero me pareció, vamos, me sorprendió mucho. ¿Don Kikon? Oblivion molaba mucho, tío, pero yo diría a nivel personal, los Odyssey. Pues se te ha impactado, ¿eh? Yo no he jugado nunca y conozco a mucha gente que no es ni del mundillo a tope, que me lo ha recomendado en plan, yo lo tuve en 360 y flipé, pues un juego de rol increíble. Era muy bueno, tío. O sea, que lo tengo ahí, lo tengo pendiente. Sí. Pues yo me quedo con Castlevania, Lost of Shadow, el primero, evidentemente, el original. Porque después de... Sí, sí, hombre, es que el 2 era una basura de muchísimo cuidado, no justamente. Sí, sí, Castlevania, Lost of Shadow, después de tantos años que nos habían ofrecido basura total y absoluta, se lo dieron aquí a Mercury Steam y me pareció un juegazo, pero... No estoy de acuerdo en absoluto, tío, pero bueno, todavía lo hablamos. Vale, correcto. No estoy de acuerdo en absoluto, tío. A ver, y ya para terminar la Penul, saga que te gustaría ver de nuevo en Series X. Castlevania, ya habrás dicho tú, tío. Efectivamente, pero esa no vale porque esa es muy fácil. Sí, sí, además es la que iba a decir, Castlevania, pero es demasiado evidente. ¿El exclusivo a qué te refieres? Una saga que esté medio muerta, como Viva Piñata, por ejemplo, que la quieras volver a ver en todo... Medio muerta, dice. Qué eufemismo. Yo ya te lo digo, tío, vaya shock, vaya shock, Sergio. Yo voy a hacer trampas, lo reconozco. Yo lo tengo claro. Yo también. Pues lo digo, a ver, dale, dázalo. Venga, pues tío, saga exclusiva... Como lo digas Splinter Cell, te mato. Hombre, claro que voy a decir Splinter Cell, por supuesto. Bien, correcto. Hombre, joder, es que es lo que te digo, tío, una saga que fue exclusiva de Microsoft con la primera Xbox, que ha sido, joder, que fue todo lo grande que fue y que Microsoft se dedique a hacer Viva Piñatas, tío. Es que, tío, es que tienes unas sagas de ta madre, macho, que no aprovechas. Correcto. Es que, tío, Splinter Cell, yo voy por ahí, que vuelva. Yo voy por ahí. Perfect Dark. Es un poco trampa, pero como estaba el cero por ahí lanzando, me vale. Trampa hecha, Perfect Dark. Es muy tramposa, pero bien. Y ya de Empire, también, tío. Ya de Empire, ya que estás. Uh, me gustó ese juego mucho, eh. Y hay de Empire, me flipó ese juego. Es un jugazo, también, tío. Sí, sí, lo sé, lo sé. A ver, José Luis. Te pierdo. Yo voy a decir Splinter Cell porque Splinter Cell me gustó mucho cuando salió en PC y lo probé menos en consola. Yo es que Splinter Cell lo jugué sobre todo en PC. Yo en la época en computer y juegos y básicamente jugaba en PC siempre que salía. Entonces, a mí esa sí me gustaría porque tiene muchas posibilidades. Es que esa tuvo juegos espectaculares. Luego la cosa de que cayó bastante, pero... Y la quemaron mucho también, tío. También. Sí, sí. Sacaron juegos todos los años y además eran juegos intrascendentes. Efectivamente. Sí, pero bueno, ya sabemos cómo funciona. Sí. Splinter Cell yo creo que tiene ahí posibilidades, sobre todo de revivirlo con otras mecánicas. Lo que pasa es que, claro, conociendo Ubisoft lo que van a hacer va a ser un sandbox. Van a coger una mezcla de Far Cry, Ghost Recon... Pero si es que ya han metido a Sam Fisher en el Ghost Recon. Sí. Han metido a Sam Fisher en el último Ghost Recon. Han metido el traje de Sam Fisher en no sé qué juego. Sí, sí. como déjate de mierdas. Y aparecerán en Mass Bros pasado mañana. No, pero o sea, deja de sacar a tu personaje más reconocible en todas tus sagas que son todas iguales que solo te falta hacer que salga Sam Fisher en el Assassin's Creed que no tiene ningún sentido pero lo harán. En Rayman. Y saca un juego en condiciones, tío. En Rayman. Si dan un remake del ET sería un Sandbox. Y saldría Sam Fisher, tío. Correcto. En fin. Y ya la última. Acabamos. La más difícil. El juego más divertido que jugaste en 360. Que no tiene ni por qué ser el mejor ni el más espectacular simplemente el más divertido. Venga, Max Payne 3, tío. Buena elección. Yo también lo tengo, claro. A ver, dale. Street Fighter 4. También, también, tío. Es que... Street Fighter 4 además era como el salto de la saga a las 3D no sé qué y era un juegazo como un piano, tío. Es que era buenísimo, tío. Y lo malo que es el 5, tío. Yo estoy... No está... Ahora está mejor, ¿eh? Yo estoy entre Street Fighter 4 y Bayonetta. Y como eso me vale lo duro. Sí, bueno, también. Bayonetta, joder. Bayonetta era muy bueno. Muyísimo. Para los que nos gustaba mucho tan... Tío el May Cry es que era muy bueno y le superaba en ciertas cosas, ¿eh? Ojo. A ver, 2, José Luis. Firma ahí. Termina. Pon la rúbrica al programa. Tiene que decir uno que me lo pasé bomba. Y que... Vuelvo otra vez a rimar en la sardina a mi ascoa. O la ascoa a mi sardina o como se diga. Godfall. Pero ese no estaba todavía, ¿eh? No estaba todavía pero te voy a recordar algunas cosas al Godfall que se llamaba Dante's Inferno. Uf, madre mía. Que ese juego no ha divertido. He dicho divertido. Es que a lo mejor se te ha ido el iPhone. Sí, sí. He dicho divertido. He dicho divertido, sí. Estaba entre... Estaba a punto de decirlo en las decepciones, tío. Entre esas... Escucha... No era tan malo, ¿eh? Pero si los de Electronic Arts los de Electronic Arts los reconocían que era una ponzoña. Y el Darksiders. Entre ese y el Darksiders. Darksiders era buenísimo. Darksiders era muy bueno. Correcto. Buenísimo. Defiendo el Dante's Inferno, tío. No era tan malo. Era una basura. Es un juego que me gustó mucho, tío. Y me divertí mucho con él. Y, bueno, me divertí mucho porque era un poco el estilo ese Darksiders también de zurrar sin parada hasta que acababa el juego. Y con los juegos. Sí, amigos. Tienes la gente que lleva jerseys con Xbox y con mandos ahí de Microsoft. A Loro Lázaro la analogía entre Darksiders y Dante's Inferno, ¿eh? Que me he quedado... Me he quedado diciendo madre mía, tío. O sea, a ver. Vamos a ver. Creo que todos tenemos claro que Dante's Inferno fue un poco la respuesta a God of War. A God of War. Sí. Y... 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 Y era una basura importante. No, no. Y ojo, cuidado. Ojo, cuidado que... Que yo me lo acabé. Yo entré a Electronic Arts como, no sé, meses después de lanzar ese juego y tuve que aguantarme ahí y decir... ¡No, no, está bien! Yo creo que te conocí cuando lo presentabas ahí, tío. Puedes ser, puedes ser. Creo que sí, ¿eh? Ese juego... Ese juego era malísimo, tío. Era malísimo. Mientras que Darksiders a mí me parecía un juegazo. Darksiders ha sido un tapado de la vida. De toda la vida. Sí, sí, sí. Una burrada de juego increíble, ¿eh? Y de hecho me gustó más el 1 que el 2. El 2 me gustó también, pero yo creo que el 1 era todavía mejor. Era mejor el 1. El 1... El 1 era muy bueno. El 1 era muy bueno. Vuelvo a poner el Dante's Inferno. Veréis cómo cambiáis de opinión. Lo que pasa es que en aquella época estabais pues jodidos porque laboralmente pues todavía estabais por alcanzar vuestro zenith y sabíais que os quedaba todavía mucho. Y tienes que ser especialmente... Esa época... Mira, es como los periodistas deportivos. Si no cogen a un tío que entrevistan y le pegan una paliza a insultarle y decirle de todo, parece que no se reafirman. Entonces vosotros tenéis que... Yo estoy contigo, ¿eh? Para los firmar. No era tan malo, tío. A mí me gustó. A mí me gustó, tío. De hecho, estoy esperando la segunda parte. A ver cuando la sacan, tío. Que se quedó ahí incompleto. ¿Te acuerdas, Sergio, tío? Llegabas al limbo y decías, ¿y ahora qué, tío? Pues estoy esperando todavía que ya se lance, ¿eh? Bebiendo cerveza. Pero claro, así... Yo creo que te está patinando ahí el cerebro. Hay que hacer una mención especial. Empecé a ver cerveza, tío, cuando no sacaron la segunda parte del Antiferno, tío. Fue lo que le sumió en el agujero. Es el alcoholismo total. Creo que... No hemos mencionado Crackdown. Que Crackdown fue muy guay. Eso es cierto. Y no hemos mencionado tampoco... Nunca me gustó. Tengo que dejarlo claro porque el que Calle otorga nunca me gustó. Nunca me gustó. Aunque era divertido, pero nunca me gustó personalmente. A mí me pareció chulo. No jugué tampoco una locura, pero me pareció. Y tengo que mencionar uno con el que me lo he pasado muy bien, que es el Lips. Que es el Singstar este que tenía esos micro con colorines y tal. Bueno, Sergio, hasta aquí Jadok el rojo, ¿no? Sí, hasta aquí Jadok el rojo. Hasta aquí Jadok el rojo y tal, sí. Lo tenía que haber despedido mucho antes. Madre mía. Sí, 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 sí. En fin. Oye, tengo que... Tengo que hacer un inciso. Dante's Inferno en Metacritic, que mira cómo son. La puntuación de los usuarios está en verde y un 7,6. Madre mía. Sí, y la del Last of Us puede ser un cero, ¿no? A lo mejor. Ya, pero ya sabemos por qué es eso. Ah, bueno, claro, pero en el tuyo sí funciona, pero en el otro no. No, 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 no. Estoy precisamente defendiéndote a ti porque bien desde el Last of Us no lo puedes poner mal salvo que seas un fanboy y quieras jorobar la medida de la puntuación. No, no, no puede ser. A ver, yo estoy de acuerdo en que Dante's Inferno los había peores, correcto, pero que no, ¿eh? Ya estaría. Oye, me dejo el inciso sobre Immortals para la semana que viene. Sí. Que he dejado ahí en el tintero. Que está ahí... Bueno. Que está Kike ahí. Venga, que llegas a la segunda parte, Kike, joder. Eso, vamos, vamos. Pues oye, que hasta aquí Kike en rojo vea de verdad, que llevamos tres horas, ¿eh? Ya estaría. Madre mía, tío, cómo está el tema. Ya estaría. Oye, siento... Bueno, sentimos haberte robado gran parte de tu vida, José Luis, aquí en este programa, tío. Que llevas aquí más años que las puertas aquí ya con nosotros. Madre mía, tres horas sin ti. No te preocupes, ahora tengo cenas, tengo que acabar una cosa, adelantar trabajo para mañana... Por lo demás, lo demás bien. Para el que nos haya seguido desde el principio y se acuerda, hemos mencionado que se había afeitado, ahora mismo ya le ha salido la barba. Sí. Correcto. Sí, sí, sí. Y me ha crecido el pelo, me he hecho una trenza. Ahora me trato como... Efectivamente. Y de hecho, ya no es que tenga ganas, es que tiene el pelo blanco. O sea, tiene el pelo blanco en plan Raiden, pero el Raiden ya acabadísimo. Oye, en una de esas, me acuerdo, una de José Luis, con esto acabo, que habíamos ido a ver un juego a Londres o no sé qué. Y estaba José Luis reventado y le llegó la PR de turno y le dijo ¿Are you coming to the party? O algo así. Dice, party, party por la mitad, que yo estoy muerto de sueño. Madre mía, tío. Se ve así en castellano y yo le solté la carcajada en una oreja y la otra no sabía de qué coño estaba hablando, ¿sabes? Se quedó como totalmente desorientada y yo, claro, me partí el culo y este se va a dormir tan a gusto. Así que eso, muy bien. Me party por la mitad. Así me gusta. No esperaba menos de vosotros. Así me gusta. Muy bien, hombre. Pues eso, que oye, José Luis, un placer, ¿eh? Y gracias por estar aquí cuatro siglos, tío, junto a nosotros. Pues nada, gracias. Nos vemos, tío. No te preocupes. Así que nada, que sepas que eres mejor que Bruno, que Bruno a las dos horas ya empieza, que si el perro se mea, que si esas cosas, ¿eh? Cuidado. que hay clases y clases ahí, macho. De que sí. Lázaro. Se llama profesionalidad. Que oye, que muchas gracias y Quique, Tonquicón, Lázaro, una semana por aquí, ¿no? Oh, yeah. Aquí lo que nos... Aquí estaremos, tío. José Luis, un placer, tío. Un placer. Hasta luego. Chao. Lázaro, Sergio, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!